Construcción arriba al equipo de Los Ángeles FC, gana 1 por 0 al cuadro Velocity Mundialista. 1 por 0, anotación al 28 de cabeza de Arango, número 9 del equipo de Los Ángeles FC, que ha sido mejor en estos primeros 45 minutos. En la final de la conferencia del Oeste, a las 6 jugará el Philadelphia Union y el New York City por la conferencia del Este. Vamos a tener información de lo que pasa en la segunda parte, vamos a ir a una pausa y ya luego regresamos directamente del Estadio Ricardo Zaprisa y Mapupi. Usted tiene la palabra aquí en Colombia. Subile, subile a tu canción o tu programa favorito. Subile el volumen a tu radio y disfrutala al máximo. Porque cuando las cosas buenas suben, también suben las celebraciones. Lo bueno sigue subiendo con nuevos tiempos reventados. Ahora gana 300 veces tu inversión si sale la bolita roja. Adicional a las 70 veces de tu número. Por eso, corre al punto max más cercano y prueba tu suerte. Promoción por tiempo limitado sin costo adicional. Junta de protección social. En Piopelón buscamos conservar lo mejor de Costa Rica, su naturaleza y su gente. Así nace Pío Arroz de Tiopelón. 100% costarricense. Cultivado con productos naturales, energía renovable y libre de pesticidas. Un arroz saludable y amigable con el ambiente que nutre y llena de orgullo al país. Tío Pelón. Cuidar de voz y del ambiente nos hace más chicos. Con Claro puedes compartir hasta convertirte en la próxima tendencia. Además, hablar y navegar desde donde sea que estés. Planes Conexión, que te dan más y al mejor precio. Disfruta redes sociales ilimitadas. América sin fronteras. Acumula en internet que no uses para el siguiente mes. Y estrenas el nuevo con cero colones de prima. Siempre conectados con voz en la red móvil más rápida de Costa Rica. ¡Claro que sí! Aplican restricciones. Más información en claro.cr Al comprar en Colón o Construcción, usted siempre gana. Ahora podrá ganar una de las 120 tarjetas de medio millón de colones. Así como lo oye, son 120 tarjetas con medio millón de colones. Patrocinan Inco, Madeco y Climatec. Reglamento en colonoconstrucción.com ¡Subile! ¡Subile! A tu canción o tu programa favorito. ¡Subile el volumen a tu radio! ¡Y disfrutala al máximo! Porque cuando las cosas buenas suben, también suben las celebraciones. Lo bueno sigue subiendo con nuevos tiempos reventados. Ahora gana 300 veces tu inversión si sale la bolita roja. Adicional a las 70 veces de tu número. Por eso corre al punto max más cercano y prueba tu suerte. Promoción por tiempo limitado sin costo adicional. Junta de protección social. El café que no puede faltar en la mesa de los hijos desde hace más de 60 años. ¡Cafecito rey! ¡Rey! ¡Así sabe mi café! Que suba lo bueno. Ahora ganas 300 veces tu inversión con nuevos tiempos reventados. Si sale la bolita roja adicional a las 70 veces de tu número. Promoción por tiempo limitado. Junta de protección social. ¿Para qué esperar hasta noviembre en Verdugo? Ya estamos en Black Friday con los precios de Black Verdugo. Además te llevas el artículo de una vez y comenzas a pagarlo hasta diciembre con el aguinaldo. A los precios altos dale un tome chichi en Verdugo. Verdugo. ¡Tome chichi! Pensando siempre en el medio ambiente, los productos Fister son líderes en proyectos ecológicos que contribuyen al ahorro de agua. Buscarlo en las mejores tiendas del país. Fister deja fluir tu inspiración. La salud comienza hoy de la mejor manera con Cicadex Finnel Line. Con Cicadex disfrutas hasta 36 meses. Estás a cero con Bacchera Dumatic, cero prima, cero gastos, cero intereses. Lleva tu Bacchera de equipo biomecánico hoy mismo desde 8300 al mes. Visítanos en nuestra tienda de Multiplazas Casuti, vaso, cicadexstore.com. ¿Qué falta? Que tome dos Alif. Dos Alif alivian el fuerte dolor y cuerpo hasta por 12 horas. Alif es Bayer y si es Bayer, es bueno. Siempre conectado con vos. Es disfrutar de Claro Hogar. Compartir más entretenimiento como contenido exclusivo y todo el mundial. ¡Claro que sí! ¡Cambie, sea claro! Así de fuerte como la conexión que tienes con tu equipo de fútbol. Es la conexión que formó a Manco. Tu empresa de confianza en tuberías y conexiones con Wabin. Líder global en innovaciones para obras. Conecta lo mejor del mundo con tu vida. Conecta con Manco Wabin. ¡A Manco Wabin! Bienvenido a un futuro sostenible. Les presentamos el cemento de Coplanet. Construcciones con menos emisiones de CO2. Somos Holcim, líderes en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. Empresario, ya te pasaste el mejor sistema de facturación y inventario de Costa Rica. No esperes más. Dale lo mejor a tu empresa. Dale con Wall. Planets desde 15 dólares mensuales. Pásate a Wall Software. Pásate ya a 40-00-13-01. ¿Se imagina ganar una de las 120 tarjetas de medio millón de colores que sortea Colono Construcción? En Colono Construcción encuentre gran variedad de excelentes precios, asesoría, respaldo y muchas promociones más. Así que haga realidad su proyecto de construir, remodelar o equipar. En Monge nos adelantamos a aprovechar ya los precios de Black Friday garantizados en miles de artículos en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Además, llévatelo con tu credit fee y comenzá a abonar hasta diciembre con la cuota más baja siempre. Encontra estas y otras promociones en tiendamonge.com porque... ¡A Monge le tengo fe! UPSA Travel y NBA Fantastica te lleva a vivir la emoción de la NBA con el juego entre Miami Heat y Milwaukee Bucks. Acompañanos del 13 al 16 de enero de 2023. Eres el plato espacio con 500 dólares. UPSA Travel también está en los deportes. Consultamos nuestra variedad de paquetes deportivos. UPSA Sport al WhatsApp 88507575. Y en redes como UPSA Travel CR. El mejor contenido para toda la familia lo tiene con Sky. Contrátelo llamando al 2288-9999, 2239-9759. Textiles JB todo en uniforme de más de 30 años con las mejores camisetas, polocher, jacket, uniformes deportivos. Para su empresa le asesoramos para encontrar la mejor opción. JB la marca pura vida de Costa Rica. Teléfono 2290-2092. Textiles JB la solución a sus uniformes en cualquier parte del país. El mejor entretenimiento en televisión lo tenéis contigo. Contrata hoy mismo televisión satelital por solo 13.950 colones. Disfruta 77 canales incluyendo 4 canales de alta definición. 2 meses gratis de HBO Max. Para que te gase el mejor entretenimiento en casa. Llama al 800-884-46. Si te testigo, te ves todo lo que te mueve. Sujeto a zona de cobertura. Por mucho. Soldadura Gilco. Por mucho. La mejor. La UNED. Modalidad, distancia, educación inclusiva, becas socioeconómicas, tecnologías digitales, investigación oportuna. Todo esto porque la UNED existe. Ya probaste mi arroz de Tío Pelón. 100% costarricense cultivado con productos naturales, energía renovable y libre de pesticidas. Un arroz saludable y amigable con el ambiente Tío Pelón. Cuidar de vos y del ambiente nos hace másticos. Cuide su cartera. Compren American Outlet. Pague una fracción de su precio original. Recuerde que lo que veas hoy posiblemente no lo encontré mañana. Ahora en Cartago 250V, este costado sur del mercado. El outlet número uno con los precios más bajos de todo el país. American Outlet. Hora de disfrutar un par de Alka-Seltzer. Es Bayer y si es Bayer, es bueno. Dos de la tarde con 15 minutos. Recordándoles que vamos de una vez al Ricardo Zapriza y más. Vamos a tener cobertura también de las concentraciones. Tanto del Zapriza como del equipo herediano. Y toda la previa directamente desde la avenida Ricardo Zapriza y más. Ahí en la parte sur del estadio. Así que voy de una con Antony Porras aquí en Colombia. Antony. Antony Porras. Saludarte, mundialista. Dos de la tarde, 17 minutos. Para ser exactos, estamos listos aquí en la parte baja. La famosa avenida Ricardo Zapriza y más. Que la gente que dice, organizaba el Zapriza aquí abajo. Donde siempre se dice que como tiembla, ¿verdad? Y que es como tengo más información, voy a ver si aquí está listo también el señor Yacín Quesada. Porque Yacín está en la parte alta. Vamos a ver si me escuchas por ahí. Ya había era si estaba ya habilitado, digamos, con el equipo de transmisión. Pero bueno, trativos de gente que anda haciendo todo esto del TEPA. Ya de protocolo, de que se abrieron las puertas, de que están acomodando todo. Pero meramente mucho trámite como administrativo. Por lo menos aquí en la parte baja del Zapriza. Pero en la parte alta, y ahora sí, don Daniel Calvo, como se lo merece. Voy a presentar muy cordialmente, porque estará a cargo hoy también de comentarios, de incidencias, de información periodística. Una voz autorizada para hablar de finales y más de partidos trascendentales. Aquí a través de Colombia, en la cabina de transmisión de Colombia. Colombia está el señor Yacín Quesada Araya. Yacín, bienvenido. Buenas tardes, aquí en Colombia. Yacín Quesada. Yacín Quesada. Hola, ¿qué tal audiencia de Colombia? Un abrazo sincero, gracias Anthony. Para todos ustedes, nuestro cariño, abrazo sincero. Hoy no es un día cualquiera, es un día de final. Y cuando hay una gran final, obviamente todo es distinto. Porque aquí están los dos mejores equipos del campeonato nacional de principio a fin. Uno fue el herediano, el mejor, en cuanto a la primera fase, invicto incluso. Y el deportivo Zapriza, segunda fase, invicto y ganador. Por lo tanto, tenemos gran final entre los dos mejores equipos. Aquí están los que lo han merecido, los que han trabajado y los que han logrado mejores resultados para estar en esta gran final del campeonato nacional. Sí, me sorprendió, Anthony, y audiencia de Colombia, que tan temprano abrieran las puertas del estadio. Bueno, de repente es que uno como que tiene el chip también, Anthony, no sé si te pasó de las 8 de la noche. Entonces uno como que tiende a creer que es muy temprano. Pero el partido es a las 5 de la tarde, eso hace que todo se adelante. Ya aquí hay público, déjeme contarle que en cada asiento de cualquier parte del estadio han puesto a Anthony, y es que no ha subido, entonces cuando subas te vas a dar cuenta, y en cada asiento pusieron una especie de pancarta, tienen colores. Bueno, estoy quemando un poco el cuento, pero en todo el estadio se va a ver, en diferentes partes del estadio se van a ver esto que les estoy diciendo, porque hay un grupo de muchachos, yo no sé, Anthony, usted los conoce mejor que yo. ¿De quiénes son? De... Cultura Zapriza. Cultura Zapriza. Correcto, Cultura Zapriza, Yacín. Bueno, ellos pusieron, Anthony, una especie de... Son pancartas pequeñitas, ¿verdad? De cartulina, que tienen colores. Yo abrí una de ellas para ver aquí en el sector donde nos encontramos nosotros, y bueno, la de aquí es de un color morado. Yo no sé si en otros sectores serán de otros colores, lo cierto es que digamos es parte de lo que siempre intentan hacer novedoso para el recibimiento de su equipo una vez que el cuadro morado salga al terreno de juego. Pero ya hay público, sí, no mucho, pero sí, la tarde, Anthony, no puede ser mejor. Preciosa, soleada, de verdad que la gramilla luce en inmejorables condiciones. Y hoy, Anthony, nada más, yo creo que en nombre de todo el equipo de trabajo, solidarizarnos muchísimo con, y en nombre, por supuesto, el director de Deportivas Colombia, don Eduardo Valdárez, con el querido Patricio Altamirano, por el fallecimiento de su mamá, doña María Virginia Pozo Sánchez, quien falleció precisamente el día de ayer. Así es que de parte de todo el equipo de trabajo de Deportivas Colombia, decirle a Patricio Altamirano que le enviamos un abrazo y nuestro sentimiento de pesar y nuestras oraciones para que haya paz en ese hogar por el fallecimiento de María Virginia Pozo Sánchez, la mamá de Patricio Altamirano, quien falleció el día de ayer. Así es que un abrazo para Patricio y para toda la familia zapricista por el fallecimiento de la mamá del director de prensa del Deportivo Zapriza, Patricio Altamirano. Es lo que le puedo contar aquí. La brisa compensa un poco, Anthony, porque ha habido mucha humedad a lo largo del día, pero la tarde de verdad es hermosa, no hay presas aquí nosotros que tenemos una visual del Puente Elvirilla o lo que algunos conocen como el Puente El Zapriza. ¿Sí, señor? Sí, señor. Yacín, aquí te interrumpo porque aquí va pasando don Fausto González, que Fausto siempre, muy temprano, está aquí en el estadio con el heredero, por cierto, cada vez más grande. Fausto, qué gusto saludarlo, bienvenido a Colombia. Estamos arrancando la transmisión, decía ahorita Yacín Quesada, que qué bonita la tarde también, el clima muy bonito y bueno, se espera que sea un muy buen partido. ¿Cómo palpitas este inicio de la gran final y bienvenido a Colombia, Fausto? Bien, yo lo palpito muy bien porque usted está haciendo una bonita tarde, yo creo que se va a prestar para que la gente disfrute aquí, para que la pase pura vida, como decimos los costarricenses, y que todos disfrutemos. A mí me parece que igual que antes, ya es un partido o una serie totalmente aparte de lo que eran las semifinales, porque hay un elemento que era el gol de visita que jugaba, ahora ya no pega nada de eso. Es que me habías dicho que no te gustaba mucho eso, ¿eh? Para nada, me parece que hay que eliminarlo, pero bueno, ya es tema para hablar en otro momento. Y me parece que va a estar muy bonito, está parejo, creo que tenemos un golpe anímico muy importante, por el haber llegado acá hasta la final, de la manera como lo hicimos, y a mí me parece que hoy se va a volver a ver. Sí, Fausto, antes de entrar meramente, que te quiero preguntar algunas cosas del partido, estábamos hablando también del recibimiento, están preparando unos mosaicos y unas cosas, qué bonito se ha puesto esto, ¿ah? Y bueno, aquí evidentemente se le da mucho énfasis a lo del Zapriza, pero bueno, hay otros equipos también que lo han hecho, eso le mete el color, sazón, yo no sé ustedes, usted que fue futbolista, si todo eso también los motiva, y son cosas diferentes, ¿ah? que viven. Sí, absolutamente, qué motiva, porque el otro día como lo hablaba en el partido contra la Juela, que la gente gritó, que estaba muy emocionada y lo hablaba, y se lo pregunté a Justin Salas, porque era uno de los jugadores nuevos, que venía aquí y estaba empezando ya a jugar al 100 en el estadio, y me dijo, uno con este ánimo, el público puede correr hasta tres partidos seguidos, no se cansa uno, yo creo que esa es la expresión máxima de lo que es todo el apoyo que se puede dar de parte de la afición, y también es muy bonito porque hemos pasado por no solo dos años de pandemia, sino circunstancias de país, que la gente necesita alegría y necesita tal vez también distraerse y pensar que no todo es tan complicado como ha estado sucediendo, sino que hay cosas bonitas, positivas, y eso, el fútbol a través de un partido puede colaborar siempre respetando la ley, siempre tratando de hacer todo dentro de las reglas, y bueno, eso es lo que se trata aquí en la institución, de dar un espectáculo y que la gente venga no solo por un partido de fútbol, sino porque va a haber un espectáculo antes, durante y después del partido. Sí, que es la famosa experiencia estadio también, que muchas veces llaman aquí en Zapriza, y han trabajado en eso, Fausto, que la gente llegue antes y encuentre un espectáculo que va más allá del fútbol. Sí, porque al final de cuentas es uno de los elementos más importantes que te llama ir a un estadio, muchas veces, y tal vez los ejemplos más palpables es que usted va al estadio Santiago Bernabéu porque es un estadio mítico y porque va al museo y porque va a disfrutar de ese tipo de cosas, y va a un partido de Champions porque hay un ambiente inigualable que en ningún otro lado va. Usted va, por ejemplo, a Turquía y son ambientes totalmente salidos de lo que podría decir uno, de realidades que encontramos muy cercanas. Entonces, eso hace que el estadio se vuelva un punto de encuentro para la familia, para la gente que le guste venir a disfrutar, a pasarla bien, y eso es lo que ha ocasionado, bueno, el partido de Junta de la Juela, el partido pasado con Teré, y esperamos que, bueno, no esperamos, sino yo estoy seguro que va a ser así, que a la gente le va a gustar mucho, y se va también a tomar muchas fotografías y eso se va a discutir. Bueno, ya veremos dentro de algunos, hay un par de horas. Fausto, ¿cómo es la final? Dos partidos, arrancando acá, ya lo dijiste bien, el gol de visita ya no es criterio de desempate, y llegan los dos mejores equipos que tiene el fútbol nacional en este momento. Sí, de hecho, lo había comentado la vez pasada, hace tiempo no teníamos a los dos mejores equipos llegando, y eso es importante porque el espectáculo, con los esquemas y maneras de jugar de cada equipo, yo creo que se da en la cancha, la vez pasada vimos un Saplice, por ejemplo, que atacó, que insistió, que nos costó empatar el partido, la verdad, pero no nos costó por un tema de que no existiera la capacidad, sino que nos costó también por un tema de que Heredia se hizo cerrar bien atrás, no atacó tanto. Y bueno, al final de cuentas, como todo el mundo lo habló, en la Sapliora empatamos, y eso envolvía un tema anímico, mental, de decir, sí podemos, sí podemos, hemos insistido y al final nos llegó la recompensa. Entonces yo creo que eso va a jugar ahora mucho aquí, y supimos que en Heredia también era un partido difícil por el tipo de cancha, por todo lo que sucedía, y sacamos el partido y eso al final nos dio el pase hasta la final. Entonces creo que estamos en un momento anímico muy bueno, el equipo me parece a mí que está muy compacto, y eso creo que se tiene que reflejar ya ahora en la cancha. Fausto, una posición que evidentemente sos experto, que es el tema de la portería, bueno, el equipo terminó jugando con Chamorro, ¿qué te ha parecido el rendimiento de Kevin en el torneo, ganándose la titularidad, y también dejando muchas veces el arco en cero en el campeonato? A mí me ha parecido muy bien, yo pienso que eso es lo que necesita un equipo como Zapriza, que el portero en este caso le dé la seguridad, Kevin lo ha hecho, en su momento le tocó también a Aarón, ahora Kevin lo ha hecho, y bueno, es un tema que yo creo que está más que claro, lo ha hecho bien, a la gente le ha gustado, la gente lo está apoyando, le da prestancia también, o tal vez no prestancia, sino solidez al equipo atrás, porque los compañeros se sienten seguros ante la actividad del portero, que esté pasando por un buen momento. Nada más esperamos que en estos otros dos partidos sea así, que se convierta en una barrera humana, que no pasen goles, porque eso también alivia mucho la carga de cómo se desarrolla el partido, cuando uno tiene goles en contra, y esperamos que sea así. Pausto, Chamorro es un portero muy joven, lo que pasa es que quizás ya tiene 3, 4 años de jugar en primera, pero tiene 21 años apenas, pareciera que es un muchacho evidentemente que tiene mucho futuro, mucha proyección. Claro, y eso es un punto importante que la gente tal vez no se ha puesto, o no se ha discutido, porque él es en realidad muy joven, pero es un portero que ya cuando llegó aquí a Zapriza, ya tenía 3 torneos de estar jugando en primera división, entonces ya ha tenido un transcurso de, como decimos, llevar palos, llevar cosas complicadas, difíciles, aprender un poco más, y eso lo hace, y cuando llegue un marzo de estos, pues le den la confianza, puede responder bien, y lógicamente que la proyección está ahí. Ahí, ¿por qué? Porque, a ver, creo que puede subirse el avión del mundial también, por eso no es una decisión nuestra ni de él, y todavía le quedan, con 22 años le quedan 3, 4 mundiales de frente, entonces, si está en un buen momento, creo que no solo puede estar aquí en Costa Rica, y no va a estar rápido en el extranjero, siempre haciendo trabajos extras, haciendo un poco más de, o poniendo un poco más de lo que hay que hacer, no solo para a nivel nacional, porque a nivel internacional se ocupa muchas cosas, y bueno, eso es lo que creo yo que ha sucedido con Cádiz. Y qué extraña, o no sé, rara la situación también de Aarón, digo, porque es un buen portero, porque la otra semana se da la lista de los que van al mundial, puede aparecer ahí, una opción real, pero bueno, ahorita está en la suplencia, bueno, hoy expulsado, pero había perdido la titularidad, no sé qué opinas de lo de Aarón, porque incluso el mismo Justin, Justin sigue diciendo en las conferencias que él cree que Aarón va a estar en la lista final del mundial, no sé cómo lo es. Es que es muy probable también porque afrontó todo el proceso, y lógicamente una lesión no es algo que ningún jugador quiera que suceda, o quiera que le esté pasando, y el técnico nacional puede decir también eso mismo que estoy diciendo yo, nos acompañó, jugó, estuvo ahí, y bueno, se lo merece, entonces creo que a veces es un tema de mucha decisión de lo que piensa el entrenador nacional, y hay que respetarla también, pero bueno, lo importante es que hay competencia para ese tercer puesto, y el segundo puesto, porque yo no creo que el segundo tampoco esté como muy asegurado, entonces eso es lo importante que nos interesa a nosotros, que vayan los mejores, y que los que bancan el stock lo hagan bien. Fausto, ¿qué criterio tenés de que nosotros tenemos uno de los mejores porteros del mundo, para muchos, incluso el mejor portero del mundo, pero bueno, tiene cinco meses de no jugar un partido con su club, cinco meses tiene nada más de no jugar con el Paris Saint Germain, ¿sentís que le puede afectar en algo, propiamente para el Mundial, o como se dice popularmente, es tan bueno, que no le pasa factura a eso? No, el ritmo del partido siempre se pierde, o sea, tal vez, tal vez no se vea, no se pueda ver tanto, porque eso muchas veces depende en decisiones de segundos, o en una jugada que usted, tal vez jugando con más ritmo, y con más confianza, puede, puede tomar una mejor decisión, eso no, a ver, eso es algo real, que nosotros sabemos que sucede, lo que pasa es que también Keylor, lo contrarresta, lo puede contrarrestar, porque ya tiene la experiencia, de pararse en un estadio lleno, de enfrentar a rivales, a los mejores del mundo, de tenerle todos los días, tirando remates o penales, también, a dos de los mejores del mundo en este momento, entonces, creo que eso lo contrarresta también, por esa parte, es un jugador que se va a asustar por salir a la cancha, y por saber que no ha jugado, y ojo, que no ha jugado también, no porque le falte calidad, sino por un tema de decisión de un técnico, porque las cosas son así, simplemente, bueno, es parte de, yo pienso que si juega, lo va a hacer bien, lo va a hacer con la misma seguridad de siempre, y nos va a ayudar. Pauso, ¿cuántos años ya aquí en el departamento legal del equipo? Del equipo, ya 10 años. ¿Desde que vos te retiraste, ya iniciaste acá? Sí, me retiré, yo de una vez entré, gracias a Dios, aquí al departamento, ya llevo 10 años, y bastante experiencia, abajo del puente también. ¿Te has sentido cómodo, digamos, te gusta el día a día? Sí, me gusta el día a día, más de eso también un día a día, estresado por muchos momentos, porque aquí está prisa de noticias, y cuando algo sucede, para bien o para mal, estamos siendo noticias, y tenemos que siempre estar un escalón adelante, de lo que vaya pensando todo el mundo. No somos tan vistosos, tal vez, como mucha gente pretendería que fuéramos, somos un poco más de perfil bajo, somos un equipo legal, bien formado, y eso ha hecho que en muchas de las ocasiones nos vaya muy muy bien. Fausto, al final, por esto del tema de lo de Aarón Cruz, presentaron como apelación por lo de la expulsión. Sí, se presentó, vamos a ver, yo creo que el tribunal la va a ver entre lunes, martes o miércoles, creo que se reúne el martes, entonces la verán, porque evidentemente tenemos, incluso estamos en una prueba, donde se ve que Aarón no lanza ninguna botella, como lo dice el informe arbitral, entonces también es un tema que tienen que analizar, y no solo analizar el tribunal, sino también los árbitros, ver muy bien que colocan un informe arbitral, porque eso que coloque, nos puede afectar a nosotros como equipo, le afecta a un jugador, y yo pienso que hay que tener mucha conciencia, no quiero utilizar la palabra seriedad, porque me parece que no va, pero sí ser muy correctos, en la hora de que, si es el cuarto árbitro el que le dice al árbitro central, ¿qué sucedió? o si el árbitro central tiene la duda, entonces debe de ser muy claro, de que esa duda va a favor del jugador, independientemente de quien sea, porque así es un proceso legal en Costa Rica, entonces aportamos eso, vamos a ver que nos van a definir, porque ya no está en manos de nosotros, pero debería ser, acorde con las pruebas que presentamos, más que obvia la resolución en una primera instancia, y ya cerrar ese tema. Ustedes lo que argumentan es que él no tiró botella al aficionado. Bueno, sí, lo argumentamos, y no solo lo argumentamos, presentamos la prueba donde se ve, específicamente, en un video que no hay, ningún lanzamiento de una botella de agua, nada más, creo que el tribunal siempre ha sido también, personas serias y correctas, y las veces que hemos recurrido a ellos, cuando lo hemos hecho de igual manera como en esta ocasión, siempre hemos tenido también la razón de manera muy clara, porque tampoco vamos a ir a estar recurriendo y solicitando, que nos revoquen sanciones, simplemente por tratar de conjuntir, o no, tratamos de ser correctos, porque es también parte de enseñarles a los jugadores, de que hay que comportarse, y hacer las cosas bien en la cancha. De hecho, no son como tan frecuentes en apelaciones, ¿verdad? Es decir, las han presentado como cuando creen que tienen la razón, Fausto. No solo cuando creemos que tenemos la razón, sino cuando vemos que tal vez se está violando alguna parte del proceso, o creemos que, por alguna cosa nos podemos ver afectados de una manera realmente que no es la prudente. Entonces, siempre, de hecho, muchas ocasiones hemos enviado inscritos correspondientes, adotando nuestra posición sobre ciertas cosas, que les hemos hecho ver también, que hay errores en el reglamento como tal, que deben ser superados, para que haya una mejor claridad en cuanto a la resolución eventualmente de los casos, no solo para nosotros, sino para todos los equipos. Bueno, tratamos de cooperar en eso para que sea el fútbol más profesional y más consistente, que no haya una falta y que se dé la oportunidad de que entonces revoquen, y después no revoquen, y se crea esa conclusión como ha sucedido hace muchos años, que le creaba una incertidumbre tremenda, y que eso en nada beneficie al fútbol. Pausa, antes de cerrar, ¿hay algo nuevo con el tema de lo de Jimmy Marín, y el cobro del jugador, y del mismo equipo aquel de Israel? ¿En qué estatus está la situación? La misma situación que le expliqué la vez pasada, se envió todo a FIFA, a las instancias correspondientes, tienen su tiempo para responder, para analizar todo, y nosotros seguimos a la espera de cualquier comunicación de parte de ellos. ¿Eso tiene alguna periodicidad? Es decir, ¿cuánto tiempo puede durar? No, los casos deportivos no son como tal vez los casos, conocemos en Costa Rica, judiciales donde se establecen plazos, que no se pueden extender o ampliar. En los casos deportivos, como hay muchos a veces que son iguales, pero hay que son parecidos, pero no iguales, entonces eso lo muchas veces hace llevar, en este caso a un juez único, analizar la prueba, incluso puede solicitar nuevamente, a la parte que demanda, que dé alguna opinión sobre lo que nosotros respondemos, y también nos puede nosotros convocar nuevamente para otro tipo de respuesta. Entonces, son plazos muy particulares, que pueden, desde que pueden ir rápido, pueden durar hasta un año, año y medio también, porque hay casos muy completos, que como lo explicaba la vez pasada, por ejemplo, el caso de Rubilio, entonces estamos nada más a la espera, de que nos van a comunicar. En el de Rubilio quedaron bien librados, ¿verdad? El equipo. Sí, el equipo salió victorioso, después de ir al máximo tribunal a nivel mundial, que tuvimos audiencia, que tuve la particularidad, también de participar en la audiencia, vía Zoom, estábamos en media pandemia, y bueno, salimos muy bien, por el trabajo de todo el equipo legal de acá. Bueno, Fausto, como siempre muy amable, y qué bueno, escuchar a un futbolista, pues que tantos años fue portero, y ahora todo un profesional en el tema de derecho, y siempre muy amable, incluso para que la gente entienda aquí, un poquito cómo es el día a día de ustedes, muy amable en Colombia. Con todo gusto, y bueno, invitarlos a que se vengan ya, hay espectáculos, está muy bonita la tarde, y que disfruten hoy un bonito partido. Gracias. Fausto González, es el encargado, Yacín, eso don Fernando, que llega también, ya más comisarios de la UNAFUT, el encargado de la parte legal del Zapriza, confirmando, entre otras cosas, Yacín, uno, que Zapriza oficialmente presenta, una especie de recurso de apelación, por la sanción de Aarón Cruz, ellos lo que dicen es que en el informe, se pone que Aarón, le tira la botella a un aficionado, y que eso no se da, que ellos tienen el video, en donde Aarón no tira la botella, entonces es lo que están presentando apelación, con lo de Aarón Cruz, y lo otro, que creo que también evidentemente es llamativo, todo este tema, lo de Jimmy Marín, sigue todavía en el aire, no se sabe con exactitud que va a pasar, recordemos que Jimmy se va de Zapriza, al fútbol de Rusia, y aquí hay como una duda, de cuál fue la operación, en Zapriza, lo que argumentan es, que fue un pago, un pago de cláusula de rescisión, mientras que Jimmy, su representante, y el equipo de Israel, aquí el equipo de la Poder Bercheva, dicen que fue una compra, que a Zapriza le compraron a Jimmy, y si le compraron a Jimmy, pues Zapriza tiene que empezar a pagar billete, por todos lados, pero Zapriza dice, aquí no vendimos a nadie, aquí se pagó, fue cláusula, de rescisión, y por eso es que se va el futbolista, y están, bueno, en ese estira y encoge, a ver quién tiene la razón, ¿qué te parece, señor Quesada Araya, en la parte alta del Zapriza, aquí está Yacín, en Colombia, y con un país en sintonía, Antonio, y con un país en sintonía, hola, hola, hola Pamela, ¿qué tal? Buenas tardes, Pamela, bueno, creo que está probando, entonces, ya tendremos listo a Pamela también, y lo mismo a todo el resto del equipo de trabajo, que tendrán la responsabilidad, de traer los autobuses de ambos equipos, hasta acá, a esta gran final, Anthony, ¿sabes qué me faltó? A mí, me hubiera gustado también saber, si entró la plata, de lo de Keylor Navas, por la contratación del equipo del Paris Saint-Germain, ¿recuerdas? Pero eso ha ido entrando por tractos, Yacín. Se supone que había, sí, que se había determinado una serie de pagos, pero bueno, ¿será que ella recibió Zapriza ese dinero? Porque ahí había plata, Anthony. Sí, sí, ahorita si lo vuelvo a ver pasar aquí, se la puedo volver a preguntar, pero entiendo, Yacín, pero está interesantísimo, por supuesto, la interrogante, entiendo que por tractos, va entrando, ahí cada cierto tiempo, va entrando dinero por eso. O sea, recuerdo que ese es el plan, en el caso de Manfred Ugalde, o sea, que en el caso de Manfred también está así establecido, pero en el tema del pago, de Keylor Navas con el Paris Saint-Germain, no lo tengo tan claro, lo tenía muy claro con lo de Manfred Ugalde, que por cierto, jugó unos minutos, al final su equipo ganó, el tuente, y él jugó algunos minutos en el encuentro, pero no sabría decir, la verdad que no, no tendría una certeza sobre eso, Anthony. Y lo otro, lo de esto de, finalmente, de lo del jugador que está en Rusia, de Jimmy Marín, que feo se ve, ¿no? O sea, al final, vamos a ver qué dice la FIFA, pero uno hubiera pensado que esto, tenían que haberlo resuelto. Yo sí recuerdo el comunicado del Zapriza, que decía, que hicieron valer la cláusula de rescisión, ¿verdad? O sea, que hay una cláusula de rescisión de contrato, y que por lo tanto había, un pago de por medio. Yo recuerdo que Zapriza lo anunció así, no sé si al final, habrá pasado algo, porque si al final de cuentas, tenía que, era una compra, el club ruso tenía que pagarle el Zapriza, o sea, eso no había, sí o sí, no había ningún tipo de, digamos, de tema con respecto a eso, pero bueno, habrá que esperar un poco el, el asunto con respecto a estas cosas de FIFA, que siempre son, son complicadas de determinar. Y es que, Yacin, todos quieren, evidentemente también, diríamos, su, su tajada, su pedazo, porque en caso, de que sea venta, para explicar un poquito, el tema, si, si, si vendieron a Jimmy, el futbolista, se deja un porcentaje, de la venta, el representante, que en este caso, José Luis Rodríguez, el famoso Puma, se deja, un porcentaje también, por la venta, y el Apuel Bercheva, que era el antiguo equipo, de Jimmy Marín, aquí el equipo de Israel, antes de él llegar a Zapriza, ellos se lo dan a Zapriza, pero le dicen, si lo venden, nos dejamos un porcentaje de la venta. Entonces, claro, ahora, como Jimmy se va a Rusia, está ese tema. Todos dicen, bueno, esas tres partes, entiéndase, Jimmy, el representante, y el equipo de Israel, que es venta, y que Zapriza debe pagarle a cada una, de estos frentes. Pero Zapriza dice, nosotros en ningún momento lo vendimos, no nos interesa vender a Jimmy, no lo queríamos vender, menos al fútbol de Rusia, y lo que dicen es, pagaron cláusula de rescisión. Y entonces, si se paga esa cláusula, ellos no le tienen que pagar, a las otras partes, pero bueno, al final, veremos a ver qué dice la FIFA, y es que, Yasin, te digo algo, el monto total, de toda la operación, es cercano, a los 750 mil dólares. Ah, Tony. Es decir, Tony, estamos hablando de más de medio millón de dólares, mucho billete que está en el aire. Lo escuché, Tony Arias, aquí en Colombia. Tony Arias. Tony Arias. Tony Arias. Un país en, sin teoría, a FED, a FED, un minuto, nada más un saludo, aquí a través de, de Colombia, bueno, muy rápido, y listo, para el partido, listo, todo listo, gracias a Dios. Lo hemos visto muy aparte últimamente, incluso, ahora bueno, aquí viendo parte del ambiente, y parte de lo que, de lo que hay aquí, verdad. No, no, muy positivo, tenemos un gran equipo, bien, gracias a mí. A la orden. Gracias, ahí lo teníamos a, a FED, a Anthony aquí, lo teníamos un minuto, y dijo que no, y se, y iba hacia adentro, dijo como, como que no, y después muy rápido, ahí lo, lo escuchamos aquí, Anthony, nada más para, tener aquí al, al gerente del herediano, regreso con usted, les cuento, aquí en la concentración, del herediano, que un montón de gente, tienen, un panterazo, se le llama esto, humo, realmente, de hecho este humo, ya no está llegando aquí, verdad, aficionados, gran cantidad, aquí en el, en el estado, doctor, sí, Tony, no, extraordinario, ahí la nota con, Jafet, solo te quería preguntar, si han podido ver o no, la noticia que ha trascendido, desde, hace algunas horas, el tema de la lesión en rodilla, de John Jairo Ruiz, y si al final, John Jairo, no está concentrado, o no sé si no han podido tener ese acceso, de ver propiamente jugadores, ha visto por ahí, Tony y Pame, a John Jairo. Muy buenas tardes, Anthony, de jugadores, solo hemos visto a Brian Rojas, y a Douglas López, a todos los demás, están dentro del hotel, en la concentración, pero lo de John Jairo, que sí trascendió en los últimos días, no lo hemos podido ver, repito, solo a Douglas López, y a Brian Rojas, es a los únicos dos, futbolistas que hemos podido ver, por acá está don Roberto Carpio, creo que, también lo podemos saludar acá, en los microfrost, de Colombia, por cierto, también está por ahí, el médico del herediano, esperamos entonces, se va a poner una mascarilla, don Roberto Carpio, para poder, para poder, para poder, para poderlo, don Roberto, bueno, muy buenas tardes, otra vez, en una final, y esta vez, desde acá, ya con este ambientazo, por parte de la afición herediana. Hola Pamela, que gusto saludarme a usted, gracias a Parito Mora, que me da una mascarilla, y a Tony, y a todos los oyentes de Colombia, gracias nuevamente, por estar con nosotros, ustedes escuchan el ambiente, de los heredianos, en este caso, acá, en el T-Quality, que es el lugar de concentración, de nosotros siempre, han venido a apoyarnos, la confianza de la aficionados intacta, como también a el grupo, eso sí, respetando el rival de turno. Anímicamente, ¿cómo se siente al grupo, después de esa, de pérdida, en la final, los golpeó, o fue más como, un, un golpe más bien anímic, y no importa, perdimos ese, pero tenemos dos más, que vamos a sacar el pico. Obviamente, cuando hay una derrota, una pérdida, los sentimientos son diferentes, para revertir esa serie, la importancia, es campeonizar, respetando al Deportivo Zapriza, la semana se ha trabajado, con mucha normalidad, con mucha tranquilidad, con mucha confianza, un partido, en este caso, que fue el que perdimos, después de 19, si no más recuerdo, no va a ser toda la temporada, para atrás, ha sido una temporada, muy positiva, una temporada, muy beneficiosa, si han debutado jugadores, tan solo hemos perdido un partido, he escuchado que es más importante, eso es muy relativo, tal vez es más importante, y tal vez esa victoria, puede ser más valiosa, más valiosa, que quizás los otros 19, que habíamos triunfado, o no perdido, pero todo esto, tenemos que jugarlo hoy, Pamela, todo esto tenemos que demostrarlo, hoy, y en una semana. Ha trascendido una lesión, de John Jairo Ruiz, que es cierto es, que nos puede decir, de John Jairo. Mire, a las partidos, a las 5, 4 y 10 de la tarde, daremos los 18 jugadores de juego, y ustedes se darán cuenta. Siempre se intenta, pero, buen jugador, dribla, dribla. Estamos de acuerdo, ustedes tienen que hacer su trabajo, que pasó de muy buena forma, me permito, agradecerles, a ustedes, a, 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 todos, a los muchachos del control máster, que normalmente no se escuchan, pero es un papel fundamental, y esencial, para que todas las personas puedan escuchar, diferentes programas, las transmisiones, toda la emoción que genere la radio, si un controlador, máster, en este caso, este, bueno, Popi, de hecho es el que estaba ahí, don Daniel. Ahí está Popi, hay otros compañeros ahí, de Popi, o colegas de Popi, en su transmisión, pero si no fuera por ellos, más el elenco humano de ustedes, todo el personal deportivo, estas impresiones, esta reacción del aficionado, las vivencias de cada partido, las noticias, los diferentes programas, no sería lo que es hoy, por hoy Deportivas Colombia, y gana Emisoras Colombia. Bueno, don Roberto, muchísimas gracias, y éxitos ahora en el mundo. Gracias, gracias, Dios les bendiga. Don Roberto, Ocarpio, que por cierto, ahí viene John Jairo Ruiz, caminando, se ve bien al Penox, pero sí, está entrando en este momento, a la concentración, acá al hotel, camisa blanca, puso, acá está John, John Jairo Ruiz, entonces, John Jairo, John Jairo, para ver si lo, si lo puedo tener, tal vez ahí Roberto, no hay problema, tal vez para, para tenerlo aquí, cuando ya ingresó al hotel, pero sí, viene totalmente por, por aparte, acaba de llegar, ahí bueno, saluda, a todos los del cuerpo técnico, y no, se fue hacia, hacia adentro, ahora no se escuchó, pero no, no quiso, entonces aquí, cuando, cuando pasó la par de, de nosotros, y ahí está saludando, lógicamente, ahí está, Jafet, y, Brian también, el que está también, ya con, con camiseta y todo, luego con la, con la camisa, pero eso lo confirma todo, o sea, si está llegando, hasta este momento, y, 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 Tony, hay que decir, en medio del contexto, ayer en la práctica, John Jairo no lo aguantó, o sea, ayer John Jairo, se sale, le revisan de nuevo, la rodilla, y está, inflamada, y con mucho dolor, sí, aquí está, Anthony, aquí está el doctor, de hecho, del heredero, para que nos cuente, y qué fue lo que, lo que pasó entonces, con el caso de John Jairo, doctor, con la, principalmente, en la práctica, ayer, bienvenido, buenas tardes, buenas tardes, no, no, lo que está presente, es una pequeña molestia, en su rodilla, que yo comentaba con los compañeros, es que bueno, nosotros, lo que solicitamos, lo que queremos, es que estén al 100%, 99, ya no, no está al 100%, entonces, ahorita estábamos esperando, igual a ver cómo está, pero, pero, como digo, tiene que estar al 100%, no queremos dar, absolutamente, nada, para que, que nos vaya ahí, a tener ningún problema, o sea, en este momento, no estaba al 100% todavía, todavía no, como le digo, vamos a ver, este, me parece que, que pueda que sea para el otro partido, pero bueno, no descartamos nada, hasta el último momento, gracias, con mucho gusto, ahí lo, lo teníamos, entonces, ahí está, la, la, la noticia, no está al 100%, y entonces, el doctor lo, lo descarta, para el próximo partido, tal vez podría, estar, esos 100%, podría tener recuperación, pero sí, incluso, Herediano está concentrado, desde el viernes, imagínese, de hecho, les han llevado, humoristas, y de todo, gente de animación, y gente también, positiva, para generar charlas, de cara al partido, así es que, Herediano está concentrado, desde el día, viernes, imagínese, don Tony Arias, sí, correcto, aquí, que es el hotel de, de concentración, este, Rarity in Santa Ana, que es donde, donde el Herediano se concentra siempre, y en este caso, parte de lo que, de lo que han tenido, entonces, vamos muy, muy tranquilos, verdad, aquí a la, a la distancia, se observa ahí, se está al mismo, a Fed, verdad, estaba ahí, se acaba de levantar, después de que entró, se sentó ahí, y ahora se, se levanta, y realmente, todo el, todo el cuerpo técnico, verdad, que está ahí, y en este caso, jugadores, solo, lo de John Jairo, y lo de Brian Rojas, que están también ahí con ellos. Sí que, ya empezamos a ver un poco de movimiento, sacar parte de, de las maletas, de los vueltos y demás, que tienen que empezar a subir al autobús, pero sí, es el cuerpo médico, los preparadores, Brian Rojas, y lo de John Jairo Ruiz, y lo de Jafet Soto, que recién estaba ingresando, cuando ustedes escucharon que ahí, al principio no quiso hablar, pero ya después, al menos un saludo acá, por los micrófonos de Colombia, pero entonces, y confirmar lo de John Jairo, que ingresó ya tarde, entonces, a, que ya ingresó tarde, lo de John Jairo Ruiz. Bueno, sí, exactamente, aquí llega Nacho también, entonces, a Fet, que por cierto, antes lo que nos preguntaba Jafet, era por Liga de Ascenso, verdad, que, hay hoy definición, es el último, la última fecha, y, de hecho, está, el equipo de, de Quepos, hay una pelea entre Quepos, entre Carmelita, y Sarchi, Sarchi es el equipo de José Miguel Cubero, y, ahí nos preguntaba Jafet, por eso, que cómo iba él, antes cuando entró nos preguntó, que qué sabemos de Liga de Ascenso, y ahora nos acaba de decir eso, nos acaba de decir, que se estaba quedando fuera, se nos está quedando fuera Carmelita, y se está quedando fuera el equipo de Cubero, también, la noticia, que incluso nos la da Jafet, aquí viene y nos hace ese, ese comentario, cuando pasa por, por aquí, y, y sí, muy rápido, y bueno, ahí los, los tenemos entonces, a la espera de que, de que salgan aquí, y ya sí, sigue llegando, complicada para nosotros, ¿verdad?, para el autobús complicada, muy bonita, eso sí se va a ver, me imagino, a como veíamos antes, ahí con los cánticos, con los, con el humo, con las banderas, aquí me parece que, será muy bonita la salida. A la 1 y 30, estaba convocada la afición florence, en el Palacio de los Deportes, y de ahí se venían, en varios automóviles, incluso, todos juntos, y por eso es que hay bastante gente acá, pero sí sigue llegando gente, que tal vez no llegó al Palacio de los Deportes, pero que sí va a hacer, el banderazo de salida, acá desde el hotel, y van a acompañar al autobús, en toda la caravana, hasta el estadio, mostrando desde ya ese apoyo, y ahí entra hacia el equipo. Exactamente, aquí siguen sacando, cosas de utilería, un gran trabajo, el que están haciendo, el autobús, hoy no lo pusieron al frente, seguro por lo mismo, para evitar que la gente, digamos, aglomerara ahí cerca del autobús, sino que lo tienen como, atrás, a la vuelta, totalmente en un parqueo, digamos, atrás, digamos así, escondido, ¿verdad?, no se observa desde la calle, a la vuelta, ahí está el autobús, y no lo han traído todavía aquí, ya sin Anthony, más información Antonio, aquí desde el Hotel de Concentración, del Herediano. Sí, nada más para estar ahí en todas, Tony, ayer en el entreno, bueno, lo de John Jairo, que ya ahora tenemos la confirmación, entonces, y la ratificación, y lo otro, lo de Jefferson Brenes, ojo con Jefferson, ayer en la última práctica, él mete un pique, y como que le jala también, el músculo, ahora bien, Jefferson, si termina el entrenamiento, y en primera instancia, él si estaría, para el partido, pero quizás ahí, cuando vayan saliendo los jugadores, tenerlo ahí monitoreado, a ver qué tal, la caminata y demás, porque fueron, los dos futbolistas, que ayer, bueno, lo de John Jairo, que al final no pudo entrenar más, y lo de Jefferson Brenes, que tuvo entonces, complicación ahí, en el, en el entreno, en la última práctica, del partido. ¿A qué hora sale entonces, Tony, el bus del herediano, señor Tony Arias, aquí en Colombia? Con un país sin sintonía, a las 3 de la tarde, será la salida, aquí viene, viene Keiner, ¿verdad? Se está bajando Keiner Brown, ahí lo vamos con la, ¿cómo se le llama esto? Lo que anda en la, en la pierna, ahora una férula, y bueno, parte de la, de la complicación, para, que tiene incluso para caminar, aquí traen a, a Keiner Brown, obviamente lesionado, Keiner, gusto saludarlo, quizás hace que no, entonces, bueno, ahí muy rápido, pasan, entonces, lo de, lo de Keiner Brown, como decíamos, antes, doctor, se me, se me ha quedado una pregunta, lo de Jefferson Brenes, ayer también salió, salió con alguna molesta, en el entrenamiento, no, está igual de 100%, así que equivocado, 100%, sí señor, eso, gracias, ahí estaba, entonces, la confirmación, lo que usted decía, usted dijo, terminó el entrenamiento, y bueno, el doctor confirma que Jefferson está, al 100%, Antonio, listo, extraordinario Tony, entonces, de Ipami, Tony Arias y Pamela Solano, ahí, con toda la información, del equipo del Herediano, que le parece, si antes de ir con ustedes, porque ya va a salir el bus, podemos ir a lo de Zapriza, también, porque está listo, Rodolfo Méndez, y Ronald Villalobos, o bando, con la concentración, del Zapriza, 2 con 54, así que, Rodolfo Méndez, y Ronald Villalobos, compañeros, que pasa también, el hotel de concentración, del Zapriza, Rodo, Ronald, aquí en Colombia, Rodolfo Méndez, y con un país en citoría, buenas tardes, Anthony, saludo para usted, para todos y todas, aquí, desde el hotel de concentración, ya acostumbrado, del Deportivo Zapriza, el hotel Radisson, a diferencia, de aquella noche, del sábado anterior, donde, era algo, de locos, aquí, es diferente, obviamente, no hay banderazo, no hay nada, hay unos, que unos 5, 6 aficionados, aquí a las afueras, del hotel Radisson, y aquí es una tranquilidad total, don Ronald Villalobos, nada, hacia el frente, donde nos dejan ubicados, a nosotros, a unos, 100 metros, aproximadamente, de la, de la entrada, de la, de la recepción, esto es tranquilidad, como su, como si aquí, no pasara nada, Ronald. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, para usted, don Rodolfo, para todos los compañeros, la audiencia, Colombia, y con un país, en sintonía, en 98.7 FM, en las redes sociales, también, de Colombia Deportiva, así es, es una tarde espectacular, es una tarde lindísima, a esta hora, 5 minutos, para las 3 de la tarde, 3 con 10, será la salida, del Deportivo Zapriza, el autobús, recuerdo que es, la KLV, no recuerdo ahorita, los números, 2072, si no lo, lo preciso mal, el autobús, totalmente morado, del Deportivo Zapriza, está aparcado, a menos de 20 metros, de la puerta, de salida, del Hotel Radisson, costado sur, del Hotel Radisson, mientras esperaremos, la salida, de protagonistas, solamente, por si acaso, porque bien lo describió, don Rodolfo, hay mucha tranquilidad, ausencia, de grupo, grande, de aficionados, del Deportivo Zapriza, por si acaso, también, un buen despliegue, de seguridad propio, del Hotel Radisson, para mantener, toda la comodidad, del Deportivo Zapriza, así que, don Rodolfo, compañeros, Audiencia Columbia, en 14 minutos, debería salir, el autobús, con los integrantes, del Zapriza, hacia el Ricardo, aún no llega, eso sí, la seguridad, pública, ninguna efectiva, de seguridad pública, todavía, porque yo creo, señor Porras, sin silla, creo que hoy, vamos a romper, el récord, de llegada, al Ricardo Zapriza, si duramos, seis minutos, aproximadamente, la última vez, para llegar al Zapriza, yo creo que, va a ser más rápido, si logramos, o se va a hacer, en contravía, creo que de aquí, 30 segundos, y unos tres, o cuatro minutos, para llegar, al Estadio Morado, Estaremos pendientes, Anthony, de la salida, del cuadro Morado, si te escucho, por Colombia, ¿a qué hora tienen ustedes, la salida, a qué hora, a qué hora dijeron la salida, aquí el día no sale, dijeron que a las tres, pero el bus, ni siquiera está acercado, teníamos a las tres, pero ya le digo, el bus todavía está escondido atrás, así es que, ya a las tres no se cumplió, ustedes, ¿a qué hora tienen salida? Tres y diez, y ojo, me estaba escuchando, don Tony, me estaba escuchando, los muchachos, de los motorizados, de seguridad pública, resulta que dije, ya llegó la primera motor, no, pero ya estaban adentro, y se pusieron donde los pudiéramos ver, sí señor, eso llegó, se pusieron a, al frente, ya están los dos motorizados, listos, van a colocar el autobús, y entonces Anthony, si se cumple, el dato, el dato claro, que usted nos brindaba, y nos brindaba, señor Villalobos Obando, tres y diez, será la salida, de este hotel, con el autobús, que ya va a tomar posición, en cualquier momento, aquí en el Hotel Radisson, don Anthony Porras, aquí en Colombia, y con un país en sintonía, bueno, estaremos atentos a ver, si se atrasa un poquito, si es así, Zapriza nos informó, que a las tres y diez, salía, a las tres con diez, pero, veremos a ver si se cumple o no, y lo herediano, que ya lo decía Tony Pamela, era a las tres de la tarde, pero va a tener un pequeño atraso, ya sin, la otra noticia, propiamente, en el Zapriza, que podemos decir también, es que ayer, cuando Justin para, al equipo titular, en la última práctica, la gran novedad, es la aparición, el regreso, de Álvaro Zamora, el chamaco, está recuperado, y entraría en lugar, de Fabricio Alemán, que en el partido anterior, ustedes recordarán, allá en el Coyella, Fabricio, jugó de titular, ante la lesión de Álvaro Zamora, Zamora recuperado, y ayer lo paran, en el once estelar, con un Kendall Watson, que será central, será defensor, pero, se incorporará mucho al ataque, es más, ojo con esto, no solo, en los balones parados, a Watson, le han dado la orden, de que en momentos, circunstancias de partido, quiebre línea, y se anime, a ir al ataque, en medio de una jugada, no meramente, solo balón parado, como para que Watson, esté, pisando mucho, el área rival, lo escucho, aquí en Colombia, con un país en sintonía, pues señor Forrest, sin chilla, vamos de camino, ya, acaba de partir, el autobús, del deportivo Zapriza, atención, oyente de Colombia, que partió, el autobús, del cuadro morado, aquí en el hotel Radisson, los cuento, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, aficionados, banderas del Zapriza, no vamos contra la vía, señor Villalobos, o bando, vamos por la vía normal, aquí vamos a doblar, a la derecha, con el autobús, del deportivo Zapriza, Ronald Villalobos, aquí en Colombia, la 14 veces mundialistas, aficionados de Zapriza, en Costa Rica, fuera de nuestras fronteras, el equipo morado, el conjunto tibaseño, equipo local, le decía, LB 2072, confirmadísimo, la placa del autobús del deportivo Zapriza, que toma hacia el oeste, y ahora hacia el sur, pasamos al costado este, de la estación de transportes caribeños, para regresar hacia el este, vira hacia la izquierda, el autobús del deportivo Zapriza, generando sorpresa, entre aficionados del equipo zapricista, que van hacia el estadio, Ricardo Zapriza, y más, porque se están topando, al autobús del equipo morado, que hace derecha hacia el sur, curva hacia la izquierda, de nuevo hacia el este, para virar hacia la izquierda, viendo hacia el norte, y orientándose, en este rápido trayecto, don Rodolfo Méndez, del Zapriza, a su estadio, la final en Colombia. Y con un país en sintonía, ahora sí, doblamos a la izquierda, y tomamos ya, la ruta 32, vamos a llegar, al semáforo, de la república, con el deportivo Zapriza, que agrupa ya, los motorizados del tránsito, porque, el, el, se puso en rojo, el semáforo, aquí el público, aplaudiendo, ahora sí, vamos, con el autobús, pasa la motocicleta, pero como a mil por hora, en, aquí con nosotros, con el autobús, va, el autobús del cuadro morado, al frente, y aquí va Columbia, rapidito, una espectacular tarde, espectacular tarde, y Rodríguez, usted me habla, de, el crometraje, dos minutos, dos minutos, tiempo, onda, motocicletas, calidad, otro nivel, que ha partido, el autobús del deportivo Zapriza, un pequeño paronazo, por aquí, pero, eh, no, a detenerse, obviamente, porque vamos, a 60 kilómetros a la hora, eh, detrás del autobús, del cuadro morado, pasando, frente a la bomba de Turnona, pasando, frente a la bomba, Turnona, con el, el cuadro morado, si se ha hecho una fila, que van a tener que desalojarla, los, eh, señores, de, la seguridad pública, lo hace en este momento, tomamos el paño derecho de la calzada, va un vehículo, al frente con banderas del deportivo Zapriza, otro a la vera del camino, también, que se dirigen, hacia el estadio, Ricardo Zapriza, Zapriza y Má, aquí, eh, ya estamos a escasos, eh, 900 metros, Ronald, para llegar al, al estadio, Ricardo Zapriza y Má. Y en Colombia, la 14 veces mundialista, en este momento, tres minutos, desde la salida, del equipo morado, que madrugó la salida, tres con diez, a la hora oficial, el, el equipo de fuerza pública, dio, la indicación, cero tráfico vehicular, esperábamos que fuese más denso, hacia el norte, ya escaso kilómetro y medio, para llegar al estadio, Ricardo Zapriza, gracias a toda la afición, que está en sintonía, Colombia, que se va hacia la derecha, sale de su vehículo, reporta la sintonía, con el puño apretado, hacia arriba, y dando el dola y el adiós, hacia el autobús, del deportivo Zapriza, que sigue ese recorrido, hacia el norte, a 60 kilómetros por hora, el autobús del equipo, morado, completamente de morado, también el autobús, placa LB, 27, 72, a escaso kilómetro, para que Zapriza, llegue a su casa, para que don Anthony, por la chinchilla, y el popular AP, reciba las figuras, del equipo morado, para que Zapriza, esté en la cueva, en el primer juego, de la finalísima, don Rodolfo, que por supuesto, el cierre, lo tenemos aquí en Colombia, y con un país en sintonía, ya a la derecha, se asoma, a la izquierda, perdón, se asoma, el estadio Ricardo Zapriza, cuatro minutos tiempo, tiempo de competencia, iba a decir, cuatro minutos tiempo, de salir, el vehículo, que salió, el vehículo del autobús, vamos a ir de frente, hoy vamos a entrar, por otro lado, hoy vamos a hacer, la izquierda, para entrar, por la entrada principal, prácticamente, no por debajo del puente, de, el río Virilla, si no hacemos derecha, para pasar frente, cerca de los bomberos, verdad, y el supermercado, que hay, al lado izquierdo, aquí muy cerca, hacia la izquierda, los terrenos, de don Yacín, que se abralla, aquí, pero vamos a la derecha, ahora sí, aquí tenemos que frenar, don Ronald Villalobos, porque hay una presa, en este momento, aquí, para tomar, la carretera principal, en Tibás, en la información, de Colombia, y con todo, con todo un país, en sintonía, en 98.7 FM, columbia.co.cr, Colombia Digital, en YouTube, Facebook, Colombia Deportiva, pensé que ya nos habíamos, adelantado, el carro adelante, igual al de Colombia, el que está, delante del autobús, del Deportivo Zapriza, ahora sí, con el tráfico, vehicular, totalmente denso, de domingo, por la tarde, y a kilómetro, de llegar al estadio, Ricardo Zapriza, ahí se acabaron, las concesiones, por eso, ya Fuerza Pública, motorizado, va hacia adelante, a tratar, de hacer muy bien, su trabajo, como lo hacen siempre, 24, 7, y 365 días del año, todo el personal, de Fuerza Pública, el abrazo, Colombia, para todos, en toda Costa Rica, de ir hacia adelante, frenar, el tránsito vehicular, y que pueda avanzar, precisamente, el autobús, del equipo morado, la misma sorpresa, don Rodolfo, que tengo yo, en 5 con 40, la misma que tiene usted, de por qué se tomó, esa vía, lo cierto, es que ya Fuerza Pública, está haciendo el trabajo, para abrir, el campo, lo escucho, por Colombia, país en sintonía, nada más la noticia, llegó otro autobús, aquí para el herediano, así es que, viene otro autobús, ya casi les contamos la historia, para acá llegar otro, no el bus del team, sino otro, Ronald aquí en Colombia, y con un país en sintonía, Tony Arias, Pamela Solano, haciendo el seguimiento, del autobús, del equipo, Club Sport Herediano, el otro finalista, del apertura, 2022, entre octubre, y noviembre, la final, que por supuesto, tenemos en Colombia, ya en el corazón, de Tibad, don Rodolfo Méndez, enorme trabajo, el Checo Méndez, haciendo espectacular trabajo, gracias a quienes comprenden, también, nuestra labor en carretera, y será, una labor, más complicada, para fuerza pública, porque adelante, don Rodolfo Méndez, ya es territorio, zaprinsista, ya el equipo morado, es más que local, está llegando, el deportivo zaprins, hacia el oeste, por detrás, precisamente, del estadio, Ricardo Zaprins, tendrá que hacer giro, hacia la derecha, hacia el norte, para poder ingresar, más adelante, pero es un momento, de mucho tráfico vehicular, como decimos, en el barrio, mucha presa, evidentemente, a esta hora, Pamela, aquí en Colombia, y con un país, en sintonía, nada más, para dar la noticia, que se empiezan, a subir los jugadores, ya en el autobús, John Jairo Ruiz, el primero, en subirse, y poco a poco, se van subiendo, los demás futbolistas, es la noticia, acá, la concentración, del herediano Ronald, gracias, gracias, Pamela Solano, y Tony Arias, en la imagen, que tenemos también, en las redes sociales, de Colombia Deportiva, en el canal, YouTube, Colombia Digital, las dos imágenes, la llegada, del Deportivo Zaprins, la salida, espectacular, también, que tenemos, a monitor, del Club Esporte, el herediano, Zaprins al local, en Tibás, tendrá que hacer, el giro hacia la derecha, pero Don Rodolfo Méndez, solamente veo, camisas moradas, los zapricistas, que están en los restaurantes, comiendo hasta ahora, salen precisamente, para dar, la bienvenida, al Deportivo Zaprins, a su casa, que tendrá que hacer, la derecha, hacia el norte, el autobús, del Ricardo, de Zaprins, a Don Rodolfo, está a 150 metros, del Ricardo Zaprins. Así es, y se hace más espectacular, se hace más espectacular, porque ahora sí, vamos hacia, el sector norte, con el equipo, del Deportivo Zaprins, gran cantidad de gente, que esperaba, por ahí, si vi, observé una camisa, un aficionado, del herediano, a estoico, valiente ahí, y aquí, con el cuadro morado, haciendo un tour, el humano, la gente, haciendo el tour, el humano, la gente va ahí, para, meternos ahora sí, de lleno, y estamos a 100 metros, ya le vamos a entregar, al cuadro morado, Don Antro y Porras, el Deportivo Zaprins, que va a llegar, que está llegando, al estadio, Ricardo Zaprins, hay más, la gente en la gradería, techada del sector este, ya se pone en pie también, y aquí, gran cantidad, de aficionados, agitando las banderas moradas, agitando las banderas, del Deportivo Zaprins, ahí agitando, con todo, hasta aquí llegamos, Don Antro y Porras, va a doblar el autobús, hacia, a meterse a la boca, del estadio, estadio, del estadio, Ricardo Zaprins, Don Antro y Porras, voy con usted, y de fiesta, aquí en Colombia, y con un país, en sintonía, extraordinario, Rodolfo, señor Ronald Villalobos, el detalle, del autobús, del Zaprins, y bien lo señalaron ustedes, porque aquí abren el portón, este que, comunica la gradería de Sol Sur, con la gradería este, la sureste, aquí el portón principal, y está ingresando, en este momento, el autobús morado, del Zaprins, 3 con 9, llegó el monstruo, el equipo de Justin Campos, está en la cueva, ya vamos a ir con Tony Pamela, porque entiendo, de que ya viene también, el herediano, pero bueno, para tener aquí, el acceso, y la llegada, propiamente del autobús, se abre la puerta, y van a empezar a bajar, los diferentes jugadores, del deportivo Zaprins, y evidentemente, también, cuerpo técnico, 3 con 9, estaba previsto, que Zaprins llegara, quizás unos minutos, más tarde, pero llegó antitos, y antes de las 3 con 10, entonces Zaprins, ya propiamente, aquí en su estadio, una salida que ha sido, controlada, bien lo decía Rodolfo, y Ronald, extraordinario con el relato, que cómodos, tranquilos, bajo control, y llegó la S, ahora sí, se abre la puerta, y empiezan a bajar, los jugadores del Zaprins, la gran mayoría, de ellos, con una camiseta, color blanca, pantaloneta, color morada, y algunos utilizan también, pantalón largo morado, aquí viene de primero, Mariano Néstor Torres, el capitán del Zaprins, el primero que baja Mariano, aquí pasa el Che, mata en su mano izquierda, viene Chamorro, aquí pasa Ryan Taylor, viene el comandante, este Fidel Escobar, que pasa por este sector, Andy Reyes, aquí viene Fabricio Alemán, aquí pasa Ricardo Blanco, viene también Sinclair, pasa J. Longhaden, por este sector, Pablo Arboin, la gran mayoría, los jugadores del Zaprins, escuchando música, audífonos grandes, tapan todas las orejas, y ahí vienen los jugadores del Zaprins, aquí viene Álvaro Zamora, también el jugador morado, Justin Salas, que se pone un suéter, aquí viene Justin, viene el representante de Cuba, Luis Javier Paradela, uno de los capitanes del equipo, David Guzmán, Marvin Angulo Borbón, aquí viene el gigante, este es Kendall, Waston Manley, metro 96 para Kendall, viene Chabón Romario Is, de Kingston Jamaica, y aquí viene el samurái, Ariel Rodríguez, es el último en bajar de la convocatoria, otra noticia confirmada, por si habían dudas de qué pasaría, con Cristian Bolaños, no está en la concentración, Bolaños no ha bajado con el grupo, y es la noticia entonces, aquí viene el cuerpo técnico, del Zaprinsa, qué iba a pasar, voy a ver si aquí, le puedo robar aquí unas, unas palabras a, a Randall Rowe, que viene por aquí, ahí viene pasa, Hugo, cómo vino, cómo estuvo el bien, todo tranquilo, gracias a Dios, ¿qué tal la concentración? Muy bien, 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 estamos bien con los muchachos, estamos muy bien, ¿qué marca diferencia hoy Hugo? La concentración, estamos con muchas ganas, ser inteligente también, en los primeros minutos, se recuperó Zamora, ¿está listo Álvaro? Sí, 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 Álvaro, está listo, ¿está listo? ¿A full, a full, gracias a Dios, estamos muy bien, estamos muy bien, gracias, Hugo Viegas, y aquí pasa Justin Campos, viene el técnico del Zaprinsa, saludando, y se va directo, Zaprinsa llegó, escuchamos a Hugo Viegas, confirma la nota de Zamora, Álvaro será titular, el chamaco va de arranque con el Zaprinsa, 3 con 12 Zaprinsa está en su estadio, llegó la S a la cueva, ¿qué pasa con el equipo que nació grande? ¿dónde está el Herediano? Tony y Pamela, aquí en Colombia. Bueno, País en Sintonía, Anthony, aquí salen los jugadores, subieron ya, todos los jugadores al autobús, decíamos que trajeron otro autobús, el del Herediano estaba parqueado atrás, y le trajeron finalmente otro autobús, uno de hecho de dos pisos, y realmente de dos pisos es este autobús, vemos en el piso de arriba, a Nanmec por ahí sentado, el primero, a la par, ¿quién es? Pablo Salazar, ¿verdad? el que está a la par, y después de ahí, siguieron subiendo todos los demás, los jugadores van al segundo piso, entonces, bueno, ya vamos a ver si lo recuperamos ahí, y aquí los teníamos exactamente a Anthony, pero bueno, ya pasaron todos los jugadores, ya subieron, y ya están entonces en el bus, en la parte alta, y aquí, bueno, realmente mucha gente que se hizo presente, y que rodearon incluso el autobús, ahí cuando pasaban los jugadores, se detenían algunos, Pamela, a tomar fotografías, ahí los vimos pasar tranquilamente, y más bien después vino Carpi, y les hizo sueño de que se apuraran, ¿verdad? que había que apurarse, porque tienen que irse rápido, lo del atraso, es por el autobús, entonces, que tuvieron que traer otro, y de hecho, los efectivos de fuerza pública, que son dos motos, que lo van a ir custodiando el autobús, los de fuerza pública, fueron a traerlo el autobús, fueron a ayudarle al autobús, a llegar más rápido, a este autobús grande, entonces, en color blanco, que será el que va a llevar, a el herediano, desde aquí, desde el Quality Hotel, en Santa Ana, hasta el Ricardo Zapriza, en cualquier momento, Pame, ya será la salida. Correcto, en cualquier momento, ya los jugadores, están en el autobús, cuerpo técnico también, a uno de los que Carpio le dijo, no hay tiempo ahorita, para tomarse foto, fue a Kennedy Rocha, que por cierto, hoy está de cumpleaños, y que ahí dijo, espero que uno de mis regalos, sea poder anotar, en esta final, así que, la noticia, ahí con Kennedy Rocha, y la visión, que empieza ya, a moverse, para acompañar también, al bus, acompañar a esta caravana, nosotros nos estamos adelantando, porque hay que decirlo, el bus que llegó, de segundo, es un bus mucho más grande, que el de la 400, un bus, como lo decíamos, de dos pisos y demás, así que, nos vamos a adelantar, para que el bus pueda salir, sin problema, del hotel, pero ya se empieza, a mover, así que tendremos, todos los detalles, para que el bus, para la salida, porque, ya lo dijo usted, el bus, va a salir, en el... Tony, bueno, mi estimado, Tony, oyentes de Colombia, finaliza el partido, entre Los Ángeles, FC, Tony, y el equipo, del Austin, con victoria, la final, de la conferencia del oeste, victoria, tres por cero, goleada, el campeón, de la conferencia del oeste, es el equipo, de Los Ángeles, FC, y irá, la gran final, contra el que gane, la conferencia del este, entre el New York City, y el equipo, del Philadelphia, así es que, quedan informados, tres por cero, victoria clarísima, del equipo, de Los Ángeles, FC, contra el Austin, y con esto, gana la conferencia del oeste, la información, es Colombia, compañeros, y con un país, en sintonía, nada más maestro, para tenerlo claro, ahí Marvin, jugó todo el partido, Julio Cascante, como lo viste, al defensor, nacional Marvin, de Julio Cascante, en la participación, en la MLS, correcto, todo el partido, de titular Julio Cascante, lamentablemente, esa media cancha, no funciona, del equipo, del Austin, por lo menos hoy, estuvieron muy vendidos, los dos centrales, que son Cascante, y Gabriel Zen, el noruego, estuvieron muy vendidos, y los hicieron lucir, bastante mal, la línea de ataque, del equipo de Los Ángeles, conformada, por Carlos Vega, por el Chicho Arango, y sobre todo, por Wanga, este jugador, que se conformó, en la mejor figura, del partido, mi estimado, Anthony Porras. Extraordinario, gracias Marvin, el comentario, en nombre de Rey, así sabe mi café, gracias a Marvin Centeno, entonces, Los Ángeles, FC 3, Austin, FC 0, gana la conferencia, el equipo de Los Ángeles, y bueno, ya ahora sí, quedó eliminado entonces, el último tico, que quedaba con vida, en la MLS, y que teníamos la fe, y la ilusión, de que ganara la MLS, que es Julio Cascante, fuera el equipo del Austin, ganó Los Ángeles, 3 a 0, vamos a carretera, entiendo entonces, que viene el autobús, del Herediano, 3 con 17, Tony Pamela, aquí en Colombia. Con un país en sintonía, Anthony, espectacular, la salida, aquí del Hotel Pame, son cerca de, de 50 metros, aquí lo que, lo que tenemos, a la salida, nosotros vinimos adelante, como decíamos, para que el autobús, pueda salir, y la gente no lo deja pasar, están saliendo, y no lo dejan pasar, aquí lo que no entiendo, y vamos a confirmar es, porque de hecho salimos, y nos mandaron, hacia la izquierda, si salimos de aquí, a la izquierda, lo que estamos haciendo, es yéndonos, hacia el sector de Santa Ana, verdad, donde vamos a ir, y entonces, vamos a ver, como es la, la ruta que van a hacer, porque aquí a la salida, a la izquierda, teníamos que hacer, como derecha, izquierda, para subir a la 27, y devolvernos, pero bueno, aquí nos van a sacar, vamos a ver hacia donde, apenas estamos afuera, ya tenemos que dejar el bus, pasar, para seguirlo, aquí otra vez, de Colombia, entonces, y ahora si, no ha podido salir, el bus no puede salir, están estos, son 75 metros, más o menos, de atrás, y el bus no puede salir, por la cantidad de gente, que lo, que está rodeando, entonces, ahí ahora si, creo que se está acercando, aquí, Pame, se está acercando, el autobús, tenemos que adelantarnos, porque ahora, hasta ahora, está intentando salir, el autobús, Pame, aquí en Colombia, y con un país, en sintonía, si, intenta salir, el autobús, el herediano, pero entre la gente, que es bastante afición, florence, que se vino por acá, y lo grande, que es el autobús, le está costando salir, de el quality, en el hotel de concentración, de el herediano, que ahí vemos, a Hernán Medford, es uno de los que está sentado, en el piso de arriba, incluso es el primero, que está sentado por ahí, hay que decirlo, que policía municipal, en colaboración, también con la fuerza pública, están deteniendo, el tránsito, los carros que vienen, en el sentido hacia el hotel, ahí los están deteniendo, para que pueda salir, ah bueno, y don Roberto Carpio, también, está haciendo, está haciendo de tráfico, ahí Carpio, también, del oficial de tránsito, para la salida, ya le digo, lo que no entiendo, es aquí como vamos a hacer, o sea, donde vamos a hacer vuelta, hacia San José, porque aquí tomaremos, hacia el sector de Santa Ana, vamos a ver cuál, cuál lo que es, y a dónde vamos a hablar, para ver entonces, aquí a dónde, a dónde nos iremos, ya voló el, no, está apenas, haciendo la curva del autobús, ahora, entre la gente, que lo viene escoltando, y ya los carros, que están afuera, hay gente incluso, que se le pone al frente, al autobús, que paran ahí, y saludan, para menudo, quién es, quién es el que viene, quién es el que viene adelante, es lo que no veo, quién es el que viene adelante, en el, en el autobús, aquí de Trinidad, John Jairo Ruiz, y Roberto Carpo, que ya se subió en el bus, sí, ahora sí, vamos a dejarlo, ahora sí que pase, ahora sí sale, el autobús, y nos acomodamos, las móviles, de los dos, medios de comunicación, para, tenerles, todos los detalles, la imagen, de, la caravana, del autobús, el herediano, en vivo, por nuestras redes, en vivo, por nuestro canal, de YouTube, y en ese momento, entonces ya ahora sí, sale el herediano, en medio de un mar, de bandera roja y amarilla, su montón de, instrumentos, camisetas, afición en general, apoyando al herediano, desde acá, los jugadores que hicieron, bueno todos, absolutamente todos, sacaron el celular, para tener en imágenes, y tenerlo también, en su memoria, este momento, el apoyo que le está dando, la gente, por cierto, se baja a Don Roberto Carpo, del autobús, deja la puerta, por ahí abierta, incluso, casi le pega, a la moto, que iba a pasar, cuando, algo está pasando, desde acá, pues obviamente, no podemos ver, está adelante el autobús, pero si se baja Roberto Carpo. Voy a conversar, me parece, con alguien de fuerza pública, está conversando, con la fuerza pública, que hicimos, salimos del hotel, e hicimos izquierda, estamos exactamente, por decir así, en el túnel, esto no es un túnel, pero bueno, por debajo de la ruta 27, y como les decía, de aquí, si tomamos derecha, nos vamos hacia el sector de Orotín, vamos a ir directo, hacia Santa Ana, y para salir a San José, había que subir antes, y no lo hicimos, y entonces, aquí es la ruta que vamos, ahora sí, vamos hacia, hacia el centro de Santa Ana, no sé a dónde se devolverá el autobús, o si va a hacer, una vuelta ya por Santa Ana, también, para desviarlo más, me habían dicho, que ruta 27, aquí yo no sé, si lo hará la izquierda, porque a la izquierda, no hay vuelta, no hay forma de doblar, yo no sé si los oficiales, irán a detenerlo aquí, para que doble, qué complicado, lo hicieron, verdad, otras veces, lo han hecho más fácil, aquí nos parece que haremos, a la izquierda, creo que lo que están intentando, meter el bus a la izquierda, qué complicado, lo hicieron, como decíamos, y una gran cantidad de vehículos, que vienen atrás de nosotros, también, realmente, realmente complicado, entonces, aquí, lo que van a hacer los oficiales, pero creo que eso es lo que intentarán, meterlo a la izquierda, donde no hay giro autorizado, sí, ahí está Carpio, haciendo oficial de tránsito, deteniendo los vehículos, para hacer que, que giremos a la izquierda, donde, como les decía, donde no se puede, donde no está autorizado el giro, ahí nos va a sacar, fuerza pública, entonces, hacia la izquierda, vamos a ver si se logra, entonces, finalmente, con algunos vehículos, que se detengan, y que den campo, ahí va, ahí va, Carpio, hablando con los vehículos, también, con los conductores, lógicamente, con los conductores de los vehículos, hablándoles ahí, para que, se detengan, y ahí, el bus a la izquierda, la vuelta que van a hacer, yo creo, yo creo, Pame, que, esa vuelta es muy complicada, es más fácil, que se hace siempre a lo normal, creo que es por el autobús, verdad, que es tan grande, que no toma la, no, y no la, no la tomó, a ver, es que ahí está, que van a hacer aquí, vamos a ver, dónde lo van a, a llevar el autobús, va a dar la vuelta allá, me parece, y creo que nosotros podemos hacerla aquí, verdad, una vez, me parece, y adelantarnos al, al autobús, entonces, creo que aquí podríamos, intentarlo, nosotros estamos haciendo la vuelta antes, y creo que aquí nos vamos a adelantar, que complicado, y se vuelve a bajar, Roberto Carpio del bus, para decirle, a los automóviles, que van pasando, a los que ya pasaron, que le apuren, y a los otros, que aguarden, que pase el autobús, o sea, que termine de dar la vuelta el autobús, para que pueda pasar, nosotros nos adelantamos, un poco, y ahora sí, ya viene el autobús, lo van a tener ya en las imágenes, de, con, 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 y, y, se, 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 transmisión, transmisión, transmisión de Colombia, Colombia, en motocicleta, va a acompañar, mucha de parte de la afición, en motocicleta, va a acompañar, al autobús, del herediano, que eso siempre es un tema, puede complicar bastante, cuando estemos más adelante, por cierto, el autobús, se complica un poco, dando, esa, esa vuelta, dando, el giro, para poder venir ya, salir hacia, la autopista, es que, hay que decirlo, Tony, es un bus muchísimo más grande, de, lo normal, y eso también le está, complicando, ahí viene ahora sí, el autobús, acompañado, como decíamos, de fuerza, pública, en ese momento, nosotros, un poco más adelante, para darle ese espacio, ya, vamos a tener pronto, la imagen del, del autobús, ya nosotros, en la autopista, ya rumbo, hacia el estadio, Ricardo Zapriza. Exactamente, vamos de hecho, adelante del autobús, que complicado, fue esa salida, después del hotel, donde se complicó, por la cantidad de gente, además, ahí hicimos izquierda, y de ahí hicimos otra izquierda, para ya subir a la 27, esa vuelta, no se puede hacer, de hecho, está cerrada, y ahí, detuvieron el tránsito, los oficiales de fuerza pública, hicieron un gran trabajo, Roberto Carpi, siendo oficial de tránsito, también hizo un gran trabajo, detuvieron el tránsito, y el bus dio vuelta, es tan grande, que costó un montón, darle la vuelta, e incluso, al final lo hicieron, dio la vuelta, y aquí va yo ahora sí, el autobús, entonces, sobre ruta 27, aquí vamos ya, en recorrido, vamos ya, sobre la ruta 27, Pame. Correcto, ya vamos, sobre ruta 27, Majest, y dice, este, autobús, que dice, por cierto, transporte de estudiantes, dice, el autobús, qué clase de estudiante, o que, en qué colegio, o qué escuela tendrá, porque si son, es un bus bastante grande, para hacer de transporte de estudiantes, pero bueno, ya vamos ruta 27, que por cierto, está bastante fluido, muy pocos automóviles, en carretera, creo que eso va a ser beneficioso, después de ese complicado giro, que tuvo que hacer, bastante fluido, va a ser ahora, creo que, al menos esta parte, esta primera parte, antes de llegar al viaje, por ejemplo. Exactamente, fluido, entonces, ahora vamos subiendo, realmente el congestionamiento, bien hacia atrás, qué cantidad de vehículos, que vienen con banderas, el banderazo como tal, fue la salida, pero también aquí el recorrido, como decíamos, veo una caravana, de vehículos, atrás de la móvil de Columbia, que siguen entonces, con banderas roja y amarillas, con banderas del herediano, y aquí como decíamos, traen entonces este autobús, no es el mismo, reiteramos que, el autobús amarillo y rojo, con logo del herediano, está estacionado en el hotel. Tuvo algunos problemas, dijo don Roberto Carpio, no quiso profundizar en qué problemas, pero sí que tuvo algunos problemas. Sí, sí, no, 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 no quedó muy claro, que era el problema como tal, que había tenido, pero sí, el autobús estaba ahí, y por eso incluso el atraso, mientras llegaba ese otro autobús, claro, esté mucho más cómodo, verdad, este es de dos pisos, como decíamos, arriba, si usted observa, pegaba el parabrisas arriba, ahí va el técnico Hernán Medford, que por cierto, lo vi muy emocionado también, con la gente, lo vimos que, salió a la puerta del hotel, un par de veces, sacaba su teléfono, e hizo video de, de la cantidad de aficionados, de lo que tenían ahí al frente del hotel, con las banderas, con el humo, y bueno, ya ahora sí, van en recorrido, y ya ahora sí vamos en ruta 27, incluso, el bus va tan tranquilo, que, nos decía fuerza pública, nos decían los efectivos de fuerza pública, la orden que tienen es custodiar, y no tanto abrir campo, entonces realmente el autobús va, tranquilo, digamos, a su velocidad, va disfrutando del camino, sí, 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 vamos aquí subiendo, en este momento, le cuento que vamos 45 kilómetros por hora, subiendo desde Santa Ana, al sector de Guachipelín de Escazú, y aquí muy, muy tranquilos, entonces, en este momento, carretera totalmente despejada, el bus podría ir más rápido, el bus en cabeza, luego vamos, los medios de comunicación, y seguidos, los carros, con banderas también, del equipo rojo y amarillo, carros, motos, hacia atrás vuelvo a ver, y la presa sigue ahí, de carros, pero hacia atrás, hacia adelante, el autobús tiene vía libre, en ruta 27, y aquí vamos entonces, en este momento, entiendo que la ruta será por circunvalación, fue lo que entendí, que los van a meter hoy, hoy sí los meterán por circunvalación, y de ahí llegaremos hasta el sector de Tibás, entonces, vamos a ver, circunvalación, llegaremos a la Uruca, y de la Uruca, entonces, tomaremos, tomaremos el sector, entonces, voy, voy con, vamos con Juanca, entonces, verdad, una vez, antes de continuar aquí con el autobús, aquí está Juanca Ogalda también, y ya seguimos con el recorrido, también ya esa prisa llegó, ya Anthony tuvo la llegada, Juanca aquí en Colombia, el café que no puede faltar en la mesa de los hijos, desde hace más de 60 años, cafecito rey, rey, así sabe mi café, que suba lo bueno, ahora ganas 300 veces tu inversión, con nuevos tiempos reventados, si sale la bonita roja, adicional a las 70 veces de tu número, promoción por tiempo limitado, junta de protección social, para qué esperar hasta noviembre en Verdugo, ya estamos en Black Friday, con los precios de Black Verdugo, además, si llevas el artículo de una vez, y comenzás a pagarlo, hasta diciembre con el aguinaldo, a los precios altos, dale un tomechichi en Verdugo, Verdugo, tomechichi, pensando siempre en el medio ambiente, los productos Fister, son líderes en proyectos ecológicos, que contribuyen al ahorro de agua, a buscarlo en las mejores ciendas del país, Fister, deja fluir tu inspiración, la salud comienza hoy, de la mejor manera, con Cicadex, tienes con tu equipo de fútbol, es la conexión que formó Amanco, tu empresa de confianza en tuberías, y conexiones con Wabin, líder global en innovaciones para obras, conecta lo mejor del mundo con tu vida, conecta con Amanco Wabin, Amanco Wabin, bienvenido a un futuro sostenible, les presentamos el cemento de Coplanet, construcciones con menos emisiones de CO2, somos Colcim, líderes en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción, empresario, ya te pasaste al mejor sistema de facturación inventario de Costa Rica, no esperes más, dale lo mejor a tu empresa, dale con Wall, Planets, desde 15 dólares mensuales, pasate a Wall Software, pasate ya a 40-00-13-01, se imagina ganar una de las 120 tarjetas de medio millón de colores que sortea Colono Construcción, en Colono Construcción encuentre gran variedad, excelentes precios, asesoría, respaldo y muchas promociones más, así que haga realidad su proyecto de construir, remodelar o equipar, en Monge nos adelantamos, aprovecha ya los precios de Black Friday, garantizado en miles de artículos en todas nuestras tiendas a nivel nacional, además llévatelo con tu credit fee, comenzá a abonar hasta diciembre con la cuota más baja, siempre, encontrá estas y otras promociones en tiendamonge.com, porque... ¡A Monge le tengo fe! UPSA Travel y NBA Fantastica, te lleva a vivir la emoción de la NBA, con el juego entre Miami Heat y Milwaukee Bucks, acompañanos del 13 al 16 de enero de 2023, reserva tu espacio, con 500 dólares UPSA Travel, también están los deportes, consultamos nuestra variedad de paquetes deportivos, UPSA Sport al WhatsApp 8850 7575, y en redes como UPSA Travel CR, el mejor contenido para toda la familia lo tiene con Sky, contrátelo llamando al 2288-9999, 2239-9759, Textile JB todo en uniforme, de más de 30 años, con las mejores camisetas, polocher, jacket uniformes deportivos, para su empresa, le asesoramos para encontrar la mejor opción, JB la marca pura vida de Costa Rica, teléfono 2290-2092, Textile JB la solución a sus uniformes, en cualquier parte del país, El mejor entretenimiento en televisión lo tenés contigo, contratado hoy mismo, Televisión Satellital, por solo 13.950 colones, disfrutas 77 canales, incluyendo 4 canales de alta definición, 2 meses gratis de HBO Max, para que tengas el mejor entretenimiento en casa, llama al 800-800-8446, Si te testigo, tenés todo lo que te mueve, sujeto a zona de cobertura, por mucho, Soldadura Gilco, por mucho, la mejor, La UNED, modalidad, distancia, educación inclusiva, becas socioeconómicas, tecnologías digitales, investigación oportuna, todo esto porque la UNED existe, ya probaste mi arroz, de Tío Pelón, 100% costarricense, cultivado con productos naturales, energía renovable, y libre de pesticidas, un arroz saludable, y amigable con el ambiente, Tío Pelón, cuidar de vos, y del ambiente, nos hace másticos, cuide su cartera, compre en American Owlet, pague una fracción de su precio original, recuerde que lo que veas hoy posiblemente, no lo encontré mañana, ahora en Cartago, 250 V, este costado sur del mercado, el Owlet número uno, con los precios más bajos de todo el país, American Owlet, hora de disfrutar un par de Alka-Seltzer, es Bayer, y si es Bayer, es bueno. y el reporte de la carretera, de la caravana, del autobús, pero que equipo se leía, vaya, el bus, y se tuvo que detener el bus, parecía que iba a pagarlo, pero no, el agradecimiento, como siempre, entonces, a Global Via, de Ruta 27, ahí después les pagamos el peaje. Sí, exactamente, gracias a Global Via, a los que le cerraron la aguja, fue a los de Fuerza Pública, ¿verdad? Pasó el bus, y cerraron a Fuerza Pública, y no, al final nos abrieron ya, para que pasara toda la caravana, en este caso de Fuerza Pública, uno de los medios de comunicación, aquí vamos en recorrido, ahora sí, ya más rápido, 90 kilómetros por hora, después del peaje, qué rico pasar el peaje, y después poder avanzar a esta velocidad, ¿no? Ojalá estuviera siempre así. Sí, sí, ojalá siempre sea así, entonces el tránsito en este caso, vamos a ver, porque llegaremos ya a la cruz, aquí sí. A la derecha, vamos a ver, vamos a ver, a la derecha, entonces se irá el autobús, ahí toma ya, a la derecha, para meterse entonces, en la Uruca, así está tomando derecha, nos vamos a meter hacia Circunvalación, el autobús está tomando totalmente, el carril de la derecha, la ruta que ha hecho, en las últimas ocasiones. Es la que vamos, entonces, es, a Guadalupe, esta ruta, en la que vamos, es, ahora sí, en la curva, tomaremos ahora sí, a la derecha, vamos a ver entonces, a la derecha, y aquí, la gente del Herediano, que va apoyando, en sus vehículos, ahí hacen, también, su acomodo, ahora sí, estamos en Circunvalación, y ahora subimos en Circunvalación, y buscamos, hacia la Uruca, aquí vamos con el Herediano, vamos buscando entonces, como decíamos, el carril de la, de la izquierda, para seguir, el, el autobús, hacia, la Uruca, llegaremos hasta el centro, pasaremos, por el, por la plaza de Portes, de la Uruca, pasaremos por Motosonda, y de ahí, creo que iremos, hacia la, hacia la izquierda, entonces, vamos a ver, la ruta que van a hacer, ya casi, acercándonos a Tibás, aquí estamos en, en Circunvalación, y esto va, sigue fluido, sigue muy rápido, y aquí, como decíamos, con gran cantidad, de aficionados del Herediano, que hay que decirlo, le han estado abriendo, no solo el espacio, al autobús, sino también, a los dos medios, y la otra noticia, es que ya en este, sector de Circunvalación, está lloviendo, y lloviendo fuerte, así que, llegará con lluvia, el bus del Herediano, se rompió la tubería, porque se vino de una vez, el aguacero, verdad, de pronto, empezó a caer la, la lluvia, así muy, intenso, vamos a ver si es una pasada, pero voy hacia allá, que va a ser también, la lluvia, cielo se ve bastante gris, así que no creo, que la lluvia, vaya a detenerse, al menos, en el sector más próximo, de este camino, pareciera que no, pareciera que nos va a seguir, la lluvia, de aquí a, a un rato más, entonces, donde pasa el, el bus del Herediano, en este momento, vamos a, a seguir entonces, en, en ruta, vamos a seguir, aquí nosotros con el Herediano, de hecho, sale el sol, y también sigue lloviendo, entonces, verdad, estamos, en la Uruca, llegamos al monumento al agua, y ya vamos a pasar exactamente, en circunvalación, el hotel, el hotel, el hotel, el hotel, Barceló, el San José, el San José, el antiguo San José Palacio, que, y el autobús, que sigue directo, vamos a ver, veo, algo de vehículos, no sé si estaban ya detenidos, por algo, pero, o sea, había concesionamiento ahí, me extraña, aquí el, el concesionamiento como tal, pero no, va a tomar, va a tomar derecha, ah bueno, sí, pero si se mete a la derecha, le va a costar salir al otro lado, vamos a ver, sí, se metió a la derecha, totalmente, no, no va a seguir entonces, directo como tal, sino que va a dolar aquí, derecha, para tomar izquierda, pasar al puro frente, o por lo menos al costado, del, del hotel, Barceló, del hotel San José Palacio, aquí es donde vamos a tomar, ahora sí, curva hacia la izquierda, nos estamos metiendo aquí, entre estas calles, aledañas, con ese bus enorme, que está pasando por ahí, que le cuesta dar la vuelta incluso, bastante, le costó aquí dar, dar vuelta, nos salimos de la principal, pensé que llegaría, hasta el final, pero es que si llega hasta el final, ahí está la construcción, del nuevo puente, entonces, creo que por eso, la decisión de sacarlo aquí antes, para sacarlo, por el otro sector, y sacarlo entonces ya, a la calle principal, de la Uruca, por aquí vamos con el autobús, del Herediano, vamos a ver hasta donde llega, entonces, pero aquí saldrá ya la calle principal, y sí creo que la idea fue, buena, de sacarlo por ahí, y no llegara hacia la zona, en la que está la construcción, del nuevo puente. Y burló, por decirlo de alguna forma, a un sector de los aficionados, que venían acompañando también el autobús, porque no se dieron cuenta, que iba a tomar derecha, ellos siguieron directo, como en un principio pensamos, que iba a suceder, entonces, nada más vimos, cómo sacaron las banderas, mostraron su apoyo, pero ya no van a poder continuar, con la caravana, si hay otros, que acá vemos, en las imágenes de Colombia, que sí se dieron cuenta, que sí pudieron doblar, entonces siguen acompañando, pero sí una gran parte, también se fue por ahí, directo, está fluido por acá, creo que fue buena decisión, de fuerza pública, también sacar por acá el autobús. Creo que sí, bueno, aquí se hace un poco de congestionamiento, pero lo están sacando, hacia la izquierda, incluso. No es congestionamiento, es que la fuerza pública, adelante, los detuvo, detuvo a los automóviles. Ah, ok, por eso están aquí detenidos, prácticamente 100 metros, de vehículos, a la derecha, y la caravana pasa por la izquierda, entonces totalmente, por decirlo así, en contravía, pero bueno, aquí está detenido el tránsito, para que pasemos contravía, y saldremos ahora, al cruce, no sé qué hay aquí ahora, aquí estaba uno sagro antes, central de mangueras al frente, y de aquí ya ahora sí estamos, en el cruce, a la derecha, ya llegaremos a 100 metros, de la plaza de puertas de la Bruca, y de motosonda, entonces, ya donde salimos, ahora, ahora se llama La Gara, aquí donde estamos, entonces, sí, hace tiempo que cambió, de nombre, pero bueno, aquí estamos ya, entonces, sobre la ruta principal, de la Bruca, vamos a ver, aquí cuánto, se nos va a complicar la salida, entonces, para, tras tarde. El saludo para Daniel, que estaba por ahí, con la bandera, el, 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 la encargada de prensa de Sporting. Ah, sí, sí, en el Flores, Flores, sí, 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 listo, ahí, ahí estaba, pero lo vi brincando, parecía un chiquillo, ¿verdad? Como lo dijimos, 100 metros, aquí a la, a la derecha, aquí está la Plaza Deportes de la Bruca, aquí al frente está, Grupo Q, exactamente, aquí vimos el Chevrolet Rosa, y el viernes que estuvimos, por la campaña del Cáncer de Mama, y aquí está, Motos Onda, entonces, motos calidad a otro nivel, aquí vamos, y la lluvia se hace, más intensa todavía, cuando llegamos, y nos vamos a meter por el carril del centro, entonces, el que es para doblar, por ahí lo mete Fuerza Pública, en teoría no iban a hacerle campo, ¿verdad? al autobús, pero va haciendo, realmente, un gran recorrido, para mí. Correcto, le dice, entonces, Fuerza Pública, al autobús, que mejor por el carril del centro, para ir un poco más fluido, ahora sí le dicen, no, váyase hacia el de la, el de la derecha, por ya la división que, que hay acá, y, veremos, entonces, para poder pasar, ahora sí le da el campo, el, el buen amigo, para que podamos seguir detrás de, del, del autobús, pero entonces, ya en el sector de, de la Uruca, y aquí el otro amigo, que se mete, también un poco fuerte, sí, hay que decirlo, han estado comprendiendo, también, ya saben que siempre detrás de los autobuses, de los equipos, está Colombia presente, van abriendo, y van entendiendo, también que vamos cerca, es, creo que ese es el único momento, donde hemos visto, un poquito más de carro, sí, y que se complicó bastante, ahí el paso, le cuento, hacia el centro, si este vehículo se detiene, nos deja, vamos, que nos asustó ahí, entonces, y quedamos prácticamente, en el centro, verdad, de la calle, pero bueno, ya seguimos, vamos ahora a llegar, al sector de, de Barrio México, aquí estamos ya, donde está la, la agencia Ford, entonces, aquí llegamos ya, al centro de los, de los nuevos Volkswagen, y seguimos ahora directo, aquí lo que vamos a hacer es, haremos, izquierda, creo, y de ahí, en la izquierda, buscaremos el sector, del cruce de caribeños, me parece que por ahí, ahora vamos a ver, si lo hará, derecha o izquierda, cuando salgamos ahí, si lo hacen derecha, buscamos caribeños, y salvemos a la, a la ruta 32, o si lo hace a la izquierda, y lo hace allá, por el sector del, del periódico La Nación, correcto, bueno, vamos a ver, cuál es la decisión que toman, sí, fuerza pública, le dijo a, y a través de Colombia, de Colombia, ya vamos a recuperar, a Tony, a Pame, porque viene el autobús, ahora sí, ahí los escuchó, gracias Anthony, exactamente, entonces, tomamos izquierda, como decíamos ahí, para quedarnos ya, dejar ya atrás, el sector de, de Barrio México, y ahora sí, vamos a llegar, aquí al cruce de, de caribeños, vamos a ver, cuál será aquí la, 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 cruce de, de Barrio Turnán, eh, de, perdón, de, de Caribeños, sí, y ahí, tomaremos, yo creo que va a tomar derecha, está tomándose a la derecha, para hacer derecha, frente a Caribeños, izquierda, y ya ahí pasar por, eh, la Universidad, eh, y de ahí está la ULACID, y de ahí salir por el sector de Recope, ya ahora sí en Ruta 32, es la ruta que va a hacer, porque lo va abriéndose, lo que pasa es que lo va abriéndose a la derecha, yo no sé si es que va a tomar curva a la izquierda, más bien, vamos a ver, cuál va a hacer, porque lo vi que se abrió mucho, este bus es muy grande, no, lo toma hacia la derecha, lo que pasa es que el autobús es tan grande, que tiene que pasarse de carril, para que le pueda dar el giro, acá ya en este sector, por cierto, ya no está lloviendo, si veníamos con lluvia y fuerte, un poco atrás, y repetir, mientras da el giro acá, a la izquierda del autobús, recordar la noticia, John Jairo Ruiz, que se incorporó tarde, a la concentración del herediano hoy, no va a estar en el partido, todo el resto de los jugadores, que ya se sabían, que podían estar, que están habilitados, ningún problema con ellos, ya en este momento, doblamos a la izquierda, y ahora inmediatamente derecha, al frente del aula CIT, el camino entonces, que va haciendo el autobús del herediano, otra vez, la curvita pequeña, ahora sí, izquierda, y ya vamos en rumbo. Exactamente, eso es una curva aquí grande, para rodear toda la aula CIT, y llegaremos ahora sí, al cruce de semáforos, cruce de semáforos, que vamos a ver, cómo lo detienen, los oficiales de fuerza pública, para pasar, porque ese cruce, es complicado, verdad, es el cruce, de la república, en el que vamos a llegar, y ahora sí, subimos ya, los últimos, 50, 75 metros, que nos faltaban, y ya estamos llegando, a ese cruce, como decíamos, vamos a ver, el semáforo está en rojo, pero los oficiales, creo que están deteniendo, el tránsito, correcto, para que pase la caravana, y es una caravana grande, de vehículos, primero el autobús, luego, los medios de comunicación, algunos, algunos, aficionados también, que vienen, por aquí, en vehículo, en moto, y ahora sí, estamos, ya sobre lo último, Rodolfo diría, tierra derecha, porque aquí estamos, ya en ruta 32, pisamos ya, ruta 32, y vamos, enrubados entonces, al estadio, Ricardo Zapriza, una ruta que, se complicó, prácticamente se complicó, en la, en la Uruca, por lo demás, ya tomamos ruta 32, y ahora, vamos a 95 kilómetros, por hora, realmente rápida, la velocidad que, que llevamos, aquí entonces, cuando ya vamos a, ruta 32, a pasar frente a la gasolinera, y Pame, será ya entonces, el último kilómetro, que como vamos, ya en un par de minutos, nos va a recibir Antonio. Correcto, en un par de minutos, estaremos ya, en el Ricardo Zapriza, para este primer partido, de la gran final, acá se adelanten, algunos de los carros, que venían atrás de aficionados, muestran su bandera, muestran sus camisetas, enseñándole a los jugadores, que no van solos, que van con toda una caravana, apoyándolos, y otra vez, la lluvia hace presencia, acá en este último camino, en este último trayecto, del camino más bien, ya en ruta 32, ya más bien, casi hará, giro hacia la derecha, para salirse, y encaminarse, hacia el Ricardo Zapriza, bastantes carros, bastante aficionados, prácticamente todos, los que estaban, ahí en el hotel, cantando, alentando, se vinieron, en diferentes automóviles, en diferentes móviles, pero se ha sentido, bastante acompañado, este carro, por cierto, que tenemos a la izquierda, un carro azul, se unió después, a la caravana, pero sacan teléfonos, están en sintonía, de Colombia, y ahí nos hacen, la seña, de que están en, sintonía de, de Colombia, los 98, 7, alentando también, al herediano, Tony. Pensé que era Anthony Porras, el que venía en ese carro, porque es igual, igual el carro de Anthony, pero no, viene apoyando al herediano, y hay que recordar, que AP no es herediano, no es el esporte, en el que va, y entonces, ahí los veo apoyando, pero es el legítimo, el carro de Anthony. Vamos a llegar, ya veo el estadio, Ricardo Zapriza, allá a la izquierda, a lo lejos, saludos aquí, a los aficionados, que nos vienen escuchando. Viva Heredia, es lo que gritan. Ese grito, fue de carro a carro, que gritaron, viva Heredia. Vamos ya, frente a los bomberos, de Tibás, no nos desviamos, como hizo Zapriza, el Zapriza, Rodolfo y Ronald, nos decían, la curva que hicieron aquí, para salir por el sector, los bomberos, Heredia no hace la ruta tradicional, sigue directo, y ya ahora sí, a la izquierda, vemos el estadio, Ricardo Zapriza, la parte de atrás, de la gradería oeste, y vamos a pasar ahora, Pame, ya nos salimos de ruta 32, para pasar por debajo del puente. Correcto, ya ahora sí, nos salimos a la derecha, y la curva que tiene que hacer, hacia la izquierda, vamos a ver, cómo le va a este autobús, haciéndolo, porque es una curva, cerrada por los automóviles, que se estacionan acá, y el autobús es muy grande, y por cierto, ya se une también, la policía montada, también, aquí acompañando, ya en el último, aparte del camino, en los últimos metros, ya Tony, el autobús del Herediano, entonces, que se acerca al Ricardo Zapriza. Exactamente, ahí da la curva, la va bien, la curva como tal, es amplia, pero lo que usted decía, ahora los vehículos, que se ponen a ambos lados, es lo que hacen, que se cierre la vuelta, para el autobús, que está tan grande, que es gigantesco, de dos pisos, y que ya ahora, siento, se ha escoltado, por, se unieron más motos, ahora por cuatro, cinco motos, de fuerza pública, y también se unieron, la policía montada, y también, cerca de cinco, seis, caballos, con su respectivo, policía caballista, verdad, que va, entonces, ahí escoltándolos, y que le hacen, entonces, ya la escolta, hasta aquí se detiene, el autobús, ya estamos, a, cien metros, setenta y cinco metros, de llegar a la, a la esquina del estadio, de llegar allá. Y como es de esperar, hay más afición zapricista, que le muestra, la camisa, se besan el escudo, les hacen seña, de que hoy no va a ser el partido, dedos para abajo, eh, otro tipo de señas, también por ahí, pero, ya la afición zapricista, también haciéndole, ver al herediano, que apoyan al zaprisa, y que no son del todo, cien por ciento, bienvenidos acá. Sí, 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 bueno, exactamente, pulgar abajo, le muestran otro dedo, verdad, también ahí al autobús, le digo, al autobús cuando pasa, y es, más bien no hay tanta gente, pero sí se, se aglomeró aquí, el, la cantidad principalmente, de vehículos, y bueno, creo que aquí no sé si, creo que nosotros aquí ya, hasta aquí llegamos, verdad, porque aquí creo que lo haremos por dentro del parqueo, y ahora sí, entonces, eh, listo, Anthony, aquí la, la noticia, le damos la, la noticia, y el efectivo de, de policía privada, que siempre se atraviesa el vehículo, ahí como no sé, como si fuera de tener a alguien, verdad, pero bueno, ahí lo hizo igual, lo atropellaron días tantos, ahí se le atravesó a los colegas, vamos a ver, Anthony, ¿qué pasó, Pame? el autobús que ya llega a la esquina, está girando entonces, hacia la derecha, Anthony, usted va a recibir al herediano, llega el segundo equipo, llega el herediano, al Ricardo Zapriza, y usted tiene la noticia, la guaca. Gracias, Tony, gracias, Pamela, extraordinario el recorrido, en la móvil de Colombia, Colombia, como solo la mundialista, lo sabe hacer, saliendo desde el sector, entonces, de Santana, y llegó el herediano aquí a la cueva, al estadio, Ricardo Zapriza, y más, aquí, todos los medios de comunicación, listos, para recibir, aquí el autobús, llega, el autobús de dos pisos, como bien lo decía, Tony y Pame, llegó el herediano, se va a abrir la puerta, este que tiene dos puertas, aquí se baja, el primero es, Ignacio, el famoso Nacho, el encargado de comunicación, del herediano, y aquí vienen los jugadores, del team, viene John Jairo Ruiz, que viene con gorra, color negro, pasa John Jairo, que hoy ha quedado fuera, por un tema de lesión, golpe en la rodilla, para John Jairo Ruiz, llega, aquí está, Douglas López, Kenneth Vargas, Waylon Francis, y empiezan a bajar, los jugadores del herediano, observo el reloj, me marca, 3 con 50, el equipo de Hernán Medford Bryan, está llegando a la cueva, una hora, diez minutos, antes del cotejo, ha llegado el herediano, con mucha concentración, la gran mayoría de ellos, escuchando música, aquí viene gente ya, del cuerpo técnico, pasa Oscar, Esteban Granados, Pablo Salazar, por acá, aquí viene Luis Miguel Franco, el mexicano, Roberto Carpio, aquí viene, hombre fuerte, de la parte, de administración, aquí el herediano, pasa también, aquí, varios candidatos, o varios representantes, representantes, de utilería, del equipo herediano, José Guillermo Ortiz, Chepe Memo, que todavía no puede jugar, verdad, por el tema de lesión, pero que acompaña al grupo, Ariel Soto, aquí pasa también, mucho muchacho, muy joven también, que ha venido haciendo un grupo, de la camada, de todos los roja y amarillos, el buen zaguero mexicano, Juan Miguel Basulto, aquí pasa, Keicher Fuller, representante, de la selección nacional, Arón Salazar, estudiante de periodismo, y aquí vienen, los jugadores del herediano, ahí viene, Anthony Contreras, ahí viene el goleador Contreras, audífonos puestos, la gran mayoría de ellos, con camiseta blanca, y pantaloneta, color negra, algunos utilizan gris también, viene Kennedy Rocha, el cumpleañero, aquí pasa, Chelsea Ntejeda, concentrado total, que decir, la gran mayoría de ellos, van directo, rumbo al camerino, aquí viene, Keiner Brown, con una, un gorro, una especie de sombrero, que dice, garra florense, que pasa también, Brian, también, aquí, Salazar, y aquí el último, en bajar, es Hernán Medford, Brian, bueno, viene Yendrick también, Medford, y Yendrick Ruiz, y vean, quién es el último, que está ingresando a la cueva, Jafet Soto Molina, el gerente general, del herediano, se baja de último, del autobús, y Jafet Soto, que está haciendo, el ingreso de inmediato, propiamente, al camerino, del equipo Florencia, les digo algo, no es tan normal, que Jafet venga, por lo menos aquí, al estadio, Tivo Aceño, no lo hace, con tanta frecuencia, pero Jafet, ha sido, el último, en bajar, del autobús, y se mete, de inmediato, a lo más privado, a lo más, interno, del camerino, entra Jafet, se cierra, la puerta, y todo el herediano, está, en el camerino, número dos, que es el camerino, de visita, aquí en el estadio, Ricardo Zapriza, antes de ir, ya ahora sí, con Leo, con Yacin, para tener, oficialmente, como la apertura, también, de esta transmisión, Colombia, que voy a saludar, muy cordialmente, a don Mario Méndez, también, nada más voy a ver, porque don Mario, aquí, se está abriendo, la puerta, del camerino, del herediano, vamos a ver, que van a traer, a John Jairo Ruiz, John, que tal, primero un gusto saludarte, bueno, como estás, como enfrentar la final, y como ha evolucionado, lo de la rodilla, también, John Jairo, bienvenido a Colombia, buenas tardes, bien, bien, creo que el ambiente va a estar bonito, el equipo está preparado, sabemos lo que, lo que tenemos que hacer, y bueno, ojalá se pueda plasmar hoy, en la cancha, que tal el tema, de la lesión, del golpe de la rodilla, John Jairo, bien, bien, tranquilo, tranquilo, porque, va pasando, va pasando el dolor, va pasando las cosas, y bueno, estoy, preparándome para, para la vuelta, el momento que venía, que representa, perderse el tipo, de estos, de estos partidos, John Jairo, si, es doloroso, es doloroso, porque, un esfuerzo de todo el campeonato, verdad, sabemos que es fútbol, y que puede pasar, que, no estamos, sentos a que nos pueda pasar, una lesión, en cualquier momento, entonces, estoy tranquilo, y, y confío en que mis compañeros, van a hacer las cosas, mejor de lo que yo lo estaba haciendo, buenas tardes, John Jairo, específicamente, que es la lesión, en el calentamiento, del partido anterior, vimos que se quitaba el quinesio, que se quitaba las vendas, había molestia, ya, así jugó aún, que es específicamente la lesión, John Jairo, si, son ciertas cosas en la rodilla, bueno, no sé si el Doc lo comentó antes, un par de cosas, pero bueno, si, el partido pasado, estaba con bastantes molestias, igual jugué, siempre trato de forzarme al máximo, con mi equipo, de dar lo mejor de mí, esté o no esté con dolor, y bueno, nada, ya, va pasando la lesión, y los golpes, y dolor, y ya. ¿cómo encontraste el grupo, cómo están los compañeros, para hacerle frente a la gran final? Bien, bien, estamos motivados, es un partido que todo el mundo quiere jugar, es un partido en el cual, la motivación está al máximo, y bueno, ellos, ellos saben lo que tienen que hacer, y en general. ¿Estará para la vuelta, para el segundo partido de John Jairo? Esperemos en Dios que sí, se está trabajando, se están haciendo, las cosas necesarias, para poder regresar lo más pronto posible. Bueno, gracias a John Jairo Ruiz, que salía aquí a atender a los medios de comunicación, la confirmación total, verdad, la noticia a la huaca, John Jairo, golpe en la rodilla, y queda afuera del primer partido, ya lo escucharon ustedes, tienen la ilusión y la fe, de llegar al partido de vuelta, que será el próximo sábado, a las seis de la tarde, en el Coyella Fonseca, aquí viene, aquí viene Jafet Soto, voy a ver si lo puedo saludar, Jafet, te puedo saludar, ¿cómo llegaste por acá? Todo bien, todo súper bien, ¿cómo está el grupo? Muy bien, súper bien, ¿cómo te sentís Jafet? Muy bien, súper bien. Gracias, Jafet Soto, de pocas palabras, pero directo dice, estoy bien, y el grupo está bien, es lo que dice Jafet, el hombre fuerte del herediano, llegó a la cueva, y habló aquí a través de Colombia, 3 con 56, voy a saludar, muy cordialmente, al caballero, del micrófono, una voz histórica de Colombia, en la gran final, 3 con 56, don Mario, qué gusto saludarlo, caballero del micrófono, Mario Méndez Castro, don Mario, aquí en Colombia. De fiesta, todo el mundo con la mundialista. Una tarde hermosa, lleno de alegría, al estilo Colombia, usted escucha Colombia, usted es también, como dice don Anthony, un mundialista. Un mundialista. ubicada en San Rafael de la Juela, tira el teléfono, 21-03-4200, búsquenos en www.metalesflix.com, la salud comienza hoy, de la mejor manera, con Cicadex Fitness Line, disfruten hasta 36 meses, tasa cero, con Bacredo, cero primas, cero gastos, cero interés, llevando máquinas de equipo biomecánico, desde 8300 colones al mes, visítenos en la tienda de Multiplazas, Escazú, en Tibaz, o cicadextor.com, se imagina ganar, una de las 120 tarjetas, de medio millón, sótere colones, que sortea Colono Construcción, en Colono Construcción, que encuentra gran variedad, excelentes precios, asesoría, respaldo, y muchas promociones, así que hagan realidad, su proyecto de construir, remodelar, o equipar, Goyo, promociones mundialistas, para no perderte, ni un solo partido, aprovecha y llévate, una pantallota, una zanca, y de 55 pulgadas, por solo, 299 mil 900 colones, Goyo, solo bueno, así de fuerte, como la conexión que tienes, con tu equipo de fútbol, en la conexión, que formó a Manco, tu empresa de confianza, en tuberías y conexiones, con Wabim, líder mundial, en innovaciones para obras, conecta lo mejor del mundo, con tu vida, conecta con, a Manco Wabim, a Manco Wabim, ¿ya probaste, vivo arroz, de tío Pelón, uy vaya, 100% costarricense, cultivado, con productos naturales, energía renovable, y libre de pesticidas, un arroz saludable, y amigable, con el ambiente, tío Pelón, cuidar de vos, y del ambiente, nos hace más chicos, textil JB, todo un uniforme, tiene más de 30 años, con las mejores camisetas, polo chair, ya que es uniforme deportivo, para su empresa, le asesoramos, para encontrar la mejor opción, JB, la marca pura vida, de Costa Rica, teléfono, 29902092, JB, la solución, a sus uniformes, en cualquier parte, del país, American outlet, número uno, en importación, y venta, de la generación, de las principales tiendas, de Estados Unidos, con precios, sin competencia, ahora en Cartágoro, 150, oeste, costado sur, del mercado, pronto en Liberia, búsquenos, en Facebook, como American outlet, en Clínica Estudio Visual, te ofrecemos paquetes, todo incluido, desde los 9000, coloncitos, aro, lentes, examen de la vista, todo gratis, agende su cita, en nuestras 17 sucursales, en todo el país, al WhatsApp, 84727777, somos Clínica Estudio Visual, y es que esta tarde, este partido, esta transmisión, Colombia, está como Hilco, soldadura Hilco, por mucho, la mejor, si señor, UPSA Travel, y NBA, fantástica, te lleva a vivir, la emoción de la NBA, con el juego, entre Miami, hate, y Milwaukee Bucks, acompáñanos, del 13 al 16 de enero, 2023, reserve su espacio, con 500 dólares, UPSA Travel, también está, en los deportes, consulta por nuestra variedad, de paquetes deportivos, UPSA Sport, al WhatsApp, 888507575, y en redes como, UPSA Travel CR, Smart Ticket, es donde podrás encontrar, los mejores eventos, de entretenimiento, del país, Smart Ticket, tu aliado, número uno, en eventos, de entretenimiento, y deporte, Smart Ticket, tu lugar favorito, de entretenimiento, el mejor, contenido, para toda la familia, lo tienes, K, contratalo, llamando al 22, 8889999, 22, 39, 97, 59, protege la solución, con materiales eléctricos, distribuimos, marcas de prestigio, Leviton, Silvania, Viacom, Rinco, Rinco, y muchas más, Zapote, 100, 100, 100, 100, de la Toyota, y en Grazuela, calle Ancha, 500, oeste, de KFC, y voy, con otra de, Cafecito, Reis, Reis, así sabe, mi café, gracias Daniel, gracias, Dixon, que nos trae, el reisito, bien caliente, volvemos, Salsa Prisa, activa, la cueva del monstruo, la alegría, se vive, con la mundialista, compañeros, y con un país en sintonía, antes de ir nuevamente con Leo, y con Yacin, aquí llegó José Guillermo Ortiz, vamos a escuchar al, al delantero del Herediano, en Colombia. No, la verdad que, que el equipo viene motivado, este, viene con, con ansias de, de que empiece ya el partido, y yo es primero por sacar el resultado. Personalmente, ¿cómo te sentís? ¿Cómo va la recuperación? Lo hemos visto muy acoplado al, al equipo, sin embargo, ¿cómo, cómo está José Guillermo Ortiz? No, bien, bien, físicamente estoy perfecto, estoy nada más esperando el alta médica, allá del, del doctor, este, Zamora, y para allá empezar a, lo que es trabajo en cancha. José, eh, ¿para cuándo estarías? ¿Cómo, cómo, ¿cuándo estimas volver a la cancha? No, no, ya para el otro torneo, este, ya, si Dios quiere, en diciembre ya empieza lo que es trabajo fuerte, ya en cancha, lo que es correr y todo, entonces, eh, la verdad que, que motivado, este, por el momento lo que me queda es apoyar a mis compañeros, y sé que hoy van a ser un gran partido, vamos a sacar el resultado. Había sido el, el asunto de, de la recaída de la lesión, ¿verdad? Sí, sí, había sido el, el cruzado, se me fue, pero eso fue cruzado y menisco, eh, de la misma pierna, entonces, por eso, eh, se duró un poquito más. ¿Cómo notas al grupo, propiamente para la gran final, cómo, cómo va ese herediano? No, no, el equipo está súper motivado, está, este, ansioso de, de que empiece el partido, y yo sé que, que todo va a salir bien, el día doble, esperemos en Dios de que el resultado sea positivo para nosotros. ¿Cuánto se complica más de la cuenta, esa lesión empezando también, que sí fue un poquito más complicada, este, fue un poco más fuerte, este, esta vez, entonces, ya, como es la segunda, de la rodilla, entonces, este, por eso, de, duro un poquito más. ¿Qué lo motiva? Porque, como decía, tu compañero, es mi posibilidad de ir al mundial, pero ahora, es volver a recuperarse, para volver al tercer objetivo. No, no, la verdad que, Dios sabe por qué hace los colos, yo todo, este, lo pongo, en las manos de él, él sabrá por qué, entonces, a mí lo que me queda es, recuperarme, para el próximo, como venir por todo. José Guillermo, pudiste hablar con, con Anthony, todos sabemos, la proyección que tiene el muchacho, que es, un muchacho joven, posiblemente usted, ya con fútbol internacional, con selección nacional, pudiste hablar con él, qué le dijiste, para que estos partidos, trate de dejar ese, ese capítulo atrás, y que pueda, pues, volver a, a tener oportunidad, y, no sé qué hablaste con, con Anthony Contreras, o sea, como los hombres de experiencia, también en el herediano. No, no, creo que, que, él está tranquilo, nada más ahí, lo apoyamos, porque el día del partido, sí, sí, está un poquito dolido, pero, como le dijimos, es parte del fútbol, en el fútbol, este, hay que tomar decisiones, y, y él tomó una, desde, de cobrar el penal, y bueno, lastimosamente lo fue yo, pero no pasa nada, es parte del fútbol, y, y yo sé que hoy, hoy lleva, esa, esa hambre de anotar, y, y yo sé que, que hoy va a dar el máximo, por el equipo. O sea, ¿a qué le han dado énfasis? ¿Qué, qué, qué es clave, para poder sacar este campeonato? El trabajo del grupo, creo que, que, si bien, todos sabemos, Zapriza es un equipo grande, este, pero, tiene, un arma letal, que todos saben, que es Kendall, que, que todos lo van a buscar a él, entonces, ya, ya nosotros, ya practicamos todo, todo lo que, lo que, lo que es ese trabajo con Kendall, y bueno, esperamos en Dios, hoy pueda sacar el resultado. Gracias a José Guillermo Ortiz, y aquí llega Oscar Esteban Granados, vamos a escuchar a uno de los miembros del cuerpo técnico, del team, cuatro con cuatro, a minutos, de que confirmen las formaciones, aquí en la cueva, habla Granados. Y eso nos, nos lastimó, y tanto así, que nos, que nos concentró lo que queríamos, para esta, esta semana, esta final, creo que nos concentramos absolutamente en el herediano, absolutamente, en lo que podemos hacer nosotros, en mejorar los errores que tuvimos, y, y eso fue la idea, centrarnos al cien por ciento, y absolutamente en el herediano, entonces, hoy, va a ser un herediano, un herediano muy similar, a lo que venía presentando, pero, pero sabemos que estos partidos, se juegan con algún tipo de sorpresa, entonces, esperamos que, que así se dé. Oscar, ¿cómo ha sido planificar ese tipo de juegos, ante tantos lesionados, ahora que se une la baja de John Jairo Ruiz? Sí, no, es muy, muy, muy relativo, porque el herediano tiene una planilla bastante grande, donde cualquiera que se, que se puede utilizar, independientemente, ya se vio un torneo, en la fase del regular, no estuvieron varios seleccionados, se utilizaron otros, se lo hicieron de gran forma, ahora tenemos la pérdida de John Jairo, pero bueno, sabemos que hay otro que lo puede subir de una mejor forma, y, así es la idea, no, creo que esta semana ha sido bastante provechosa, porque hicimos un análisis de video bastante profundo, de lo que fue, la final de la primera ronda, y sabemos en qué errores pudimos, pudimos mejorar, y qué errores nos tenemos que tratar de, de, de cometer nuevamente, y como te digo, va a ser un partido bastante, bastante bonito por parte del herediano. Oscar, hoy es un partido para aguantar un poquito más, o más bien para ir a buscar el arco, ¿cuál será la postura del herediano esta tarde? No, no, va a ser un herediano muy similar a lo que, a lo que venía presentando, como te digo, nosotros venimos con la convicción de, de sacar un buen resultado, entonces, como te digo, lo importante es hoy que, que lo que hagamos nosotros, sea, 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 la concentración total desde el primer minuto, hasta el, hasta el capital árbitro. Oscar, ¿qué han hablado en el camerino? El primer partido acá en el Sanbrisa, la baja de Gerson Torres, que era importante, el partido anterior, lo de Keiner Brown, hoy lo de John Jairo Ruiz, ¿qué han hablado de esto? Para tratar de no desmotivarse, y, y no ponerse a pensar mucho por las lesiones, de jugadores importantes. No, al lugar de desmotivarse, desmotivarse es una motivación extra, porque hay otro jugador que está, está deseando con ansias de poder jugar en la final, entonces, como te digo, obviamente, todas las bandillas, eh, son amplias, la heredera tiene una playa bastante amplia, sabemos que, bueno, con Keiner no tuvimos, no pudimos contar muchos partidos, con John Jairo también por lesión, ahora que sea eso, por lo de Gerson, también por lo de la espalda, y han venido otros jugadores a su suplirlo de alguna forma, entonces, como te digo, al lugar de motivarlos, hay otros que se motivan bastante, porque tienen la oportunidad de jugar su, su primer final. No, yo le iba a preguntar un poquito de la función suya nueva, de verdad, a torneos anteriores, era desde la cancha, pero, ¿qué apoyo le da Oscar Estéon Grenado, junto al técnico? Porque, me imagino que es un conjunto de trabajo, pero, ¿qué posición quiere ser ganado con el técnico? No, cuando se trata de órdenes tácticas, en el tema de táctica y estrategias, yo me tengo al margen, creo que lo preparador físico, junto con Manuel Víquez y Daniel Vargas, es mi área, a veces, por tanto, yo porque jugué, me senté a hacer ciertas preguntas, y yo le doy mi opinión, entonces, como te digo, de todo un poco, ahorita estoy con la primera, estando con los muchachos en la primera, en la primera, en la primera, cuando hay partidos de la élite, en la U17, el U15, el U20, también bajó con ellos, entonces, como te digo, ha sido una experiencia en Santa Anita. En el sábado anterior, lo veíamos consonando a Antonio Contreras, cuando termina el partido, ya en el Coyellapoteca, ¿qué se le dice al muchacho? ¿Cómo se trajo con él durante la semana? Y si hay penales, digamos, en esta serie, sigue siendo Contreras el lanzador. Es que el hombre delantero, el 9, de José Luis Casánto, Antonio es un jugador que ha fallado, quiero que los pones en su carrera, y él no está metido, sí tiene que aprender de esos errores, obviamente, un penal no es un error, pero uno mejora a través de esas cosas que le va pasando a uno, y él es un hombre que tiene bastante, bastante experiencia a su corta edad, es un hombre bastante maduro, bastante fuerte mentalmente, obviamente, sí, es un golpe bastante duro para él, pero para eso estamos los, los que estamos en, los líderes del equipo, los del cuerpo técnico, que podemos darle, una voz de apoyo para él, que sabemos que, que fue bien canalizado por él. Zapriza tiene un arma muy definida, que es la altura de Kendall, evidentemente, ¿hay alguna estrategia específica, o algo de cómo se puede controlar eso? No, verás que nosotros, te voy a ser muy sincero, y lo de nosotros es hablar absolutamente, le diría, no importa lo que haga Zapriza. Gracias, ahí lo vamos a dejar, a Oscar Esteban Granados, que termina por acá, de dar declaraciones, con los medios de comunicación, Leo, Yacín, en la parte alta, aquí del Zapriza, 4 con 8, 4 con 9, estamos así, como que a segundos, de tener las formaciones, confirmadas y ratificadas, es más, aquí veo, que ya Roberto Carpio, lleva la formación en la mano, y sí, se la va a dar en este momento, a José Francisco Porras, exactamente, en este instante, Carpio y Porras, representante del Herediano, y representante del Zapriza, están intercambiando, formaciones, y eso, lo que quiere decir, es que en cualquier momento, ya nos las van a dar a nosotros, también, para tener la interpretación, aquí con Leo, y con Yacín, de las nóminas, ya las cambiaron, oficialmente, el Herediano, tiene la formación de Zapriza, y viceversa, de inmediato, José Francisco, la agarra, y se va a meter, al camerino del Zapriza, se la va a llevar a Justin, y aquí pasa Carpio, que Roberto, va de inmediato, a buscar a Metford, para darle el once, del Zapriza, para que lo puedan empezar a interpretar, aquí ya, creo que ya lo están enviando, también, a nosotros, a los medios de comunicación, para soltárselo, Leo y Yacín, y que ustedes, nos empiecen a interpretar, qué podemos esperar, entonces, de la gran final, aquí, por cierto, los árbitros, también, ya corroboraron, lo de las formaciones, recordemos que hoy, pita Ricardo Montero, es el árbitro encargado, de impartir justicia, y ya, en este momento, le están dando el aval, a José Pablo Molina, al encargado, de comunicación, de la UNAFUT, y se activan, esto, de los famosos, chats, estos de WhatsApp, y plataformas digitales, en donde nos van a enviar, las formaciones, las vamos a leer, aquí en vivo, a través de Colombia, y Leo y Yacín, no la van a interpretar, así que, cuatro con diez, en este momento, creo que ya, José Pablo, lo está enviando, tendremos las formaciones, confirmadas, dentro de cincuenta minutos, arranca el compromiso, arranca el partido, y listo, llegó, la papa caliente, formaciones, confirmadas, y ratificadas, del partido, del encuentro, de la gran final, en esta transmisión, de Colombia, Colombia, así que, vamos a ver, les leo primero, equipo visitante, Leo y Yacín, Herediano, confirma, y a todos los florences, en sintonía de Colombia, Esteban Alvarado, Guaylon Francis, Giovanni Arturo Campos, Ariel Soto, Douglas López, Juan Miguel Basulto, Kenneth Vargas, Jelsin Tejeda, Keisher Fuller, Gerson Torres, y Anthony Contreras, CEL11, confirmado, y ratificado, quien juega, en lugar de John Jairo, es Giovanni Arturo Campos, en el once, estelar, la papa caliente, del equipo, rojo y amarillo, tenemos el once, confirmado, del equipo, que nació grande, Leo, y Yacín, están en la parte alta, comentario, a nombre de Rey, así sabe mi café, gracias Anthony, aquí con Yacín, que esada, para el análisis, de la formación, del equipo herediano, hoy con la ausencia, de un jugador, que ha venido, regularmente, y ya lo habíamos anunciado, previo, en el arranque, de la transmisión, que es la ausencia, hoy, de John Jairo, Ruiz Barrantes, así que hoy, el herediano, Yacín, con Alvarado, hoy jugará, de laterales, tanto, el jugador, Keiser Fuller, que irá por la derecha, va a repetir, Waylon Francis, será, el lateral izquierdo, va a tener, tres centrales, ahí estará, Juan Miguel Basulto, estará también, en este caso, Ariel Soto, Ariel Soto, es otro de los que, jugará como, central, aunque veo que son, cuatro en el fondo, me parece que hoy, va a cambiar, el herediano, en el medio del campo, Yacín, estará, Yelzin Tejeda, con, el jugador, Douglas López, quien más estará, en el medio del campo, bueno, ahí la presencia, hoy, de, Kenneth Vargas, además, de Gerson Torres, y los dos hombres, en punta, Anthony Contreras, y el caso, hoy, de Giovanni Arturo Campos, que podríamos decir, y así, hasta cierto punto, es la novedad, porque este ha sido, más recurrente, como, suplente, venir de cambio, a no ser titular, hoy le dan, esa gran posibilidad, de ser titular, en el primer partido, de la final, Yacín, aquí en Colombia, y a nombre de Rey, así sabe mi café, Leo, es evidente, que Herediano, plantea arranque, un equipo muy ofensivo, o sea, muy, muy ofensivo, contrario a lo que alguien, pudo haber pensado, Herediano, no está planeando, venir aquí, a encerrarse, en un bloque profundo, atrás, no, creo que todo lo contrario, el mismo hecho, de tener hoy, no una línea de tres, sino cuatro, jugadores en el fondo, me parece que eso, empieza a sostener el hecho, o la tesis, empieza a hacerse firme, de que Herediano hoy, no está pensando, en defenderse tanto, creo que, tiene jugadores muy rápidos, ojo Leo, va a atacar, tiene a Contreras, tiene a Gerson, tiene también, a Kenneth Vargas, me parece que, evidentemente, lo que es el Fuller, sobre un costado, va a ser importantísimo, la pregunta aquí es, ¿quién va a ser el lateral, izquierdo, del equipo Herediano? Wailon, obviamente Wailon, lo van a, van a poner a Wailon Francis, que ya había jugado, unos minutos atrás, y va a poner, a Keiser Fuller, si te das cuenta, Wailon tiene, mucha condición ofensiva, y Fuller también, yo planteo Leo, y me parece, que Herediano, está poniendo la cancha, un equipo, rápido, ágil, que va a pelear, que tiene, muchísimo, resto físico, y que evidentemente, me parece, que va a presionar a Zapriza, no le va a dar, tanta libertad, como el partido, anterior, para que Zapriza, pueda pelotear, que ahora ya vamos a ver, la formación del Zapriza, ahora, es importante ver, los elementos, Anthony, que tiene el equipo Herediano, en el banquillo, que pueden ayudar, en algún momento, determinado, en el juego. Y es más, entonces, se lo repaso, de inmediato, Yacín, Leo, el Herediano, tiene en el banquillo, a Brian Segura, que es el portero suplente, con el número 20, luego aparece, Arón Salazar, Jefferson Brenes, Luis Miguel Franco, Kennedy Rocha, Diego González, que ya vuelve a una convocatoria, ahora sí se mete, no es titular, pero en la banca, y Engelesco, que es el delantero, el muchacho, de la categoría Sub-21, así que, ¿qué les parece, Leo, Yacín, Brian Segura, Salazar, Brenes, Franco Rocha, Diego González, y Engelesco, comentario, nombre de rey. Así sabe mi café, aquí el sacrificado, de cuando juega, el Herediano, con tres centrales, es lo de Arón Salazar, Salazar, que también cumple, como lateral derecho, que lo ha hecho muy bien, dichosa de paso, pero que ha venido, siendo parte, Yacín, de la zona central, de la defensa del Herediano, cuando la apuesta, de jugar, con tres centrales, ese es el gran ausente, hoy en la formación titular, quedó en el banquillo, tienen a Brenes, que por lo general, es relevo, ya sea para Yeltsin, o Douglas López, verdad, es el puesto natural, y en ofensiva, Franco, Rocha, Diego González, que puede jugar de lateral, puede jugar de volante extremo, y Engelesco, que es un hombre que juega, en puntaciento, un poquito equilibrado, obviamente, en este caso, está, este banquillo, que nos deja hoy, el equipo herediano, Yacín, aquí en Colombia. Y con un país en sintonía, a nombre de Rey, así sabe mi café, sí, yo creo que tiene, para resolver cualquier cosa, sí, tiene para, para hacer cambios, en la lateral, en media punta, sobre todo, tiene mucho, Jefferson, evidentemente, es un jugador, de absoluta y total confianza, tiene a Franco, como delantero, tiene a Kennedy, de Rocha, que puede ser perfectamente, un revulsivo, de velocidad, para cualquiera, me refiero a cualquiera, puede jugar, por ejemplo, en la posición de Gerson, o puede jugar, en la posición de Kenneth, Vargas, así es que, herediano, tiene variables, Leo, para concretar, importantes, que me parece, que no tiene ningún problema, si tiene que resolver algo, sobre la marcha del partido. Correcto, cuando ha salido, a calentar, el portero, el cuerpo de portero, del deportivo, Zapriza, y encabezado, por su arquero, titular, Kevin Chamorro, vamos con la formación, del Zapriza, Antonio, aquí en Colombia. Y con un país en sintonía, Leo, cuatro de la tarde, diecisiete minutos, recordemos que hoy, a las cuatro con cuarenta, hay un espectáculo, una salida, histórica, le han llamado por acá, ya veremos a ver, de qué se trata, para el recibimiento, de los equipos, aquí en el estadio, Ricardo Zapriza y más, Zapriza confirma, Leo y Yacin, que lo voy a leer, chorreado esto, ustedes ya lo ordenarán, el once del Zapriza, Kevin Chamorro, Álvaro Zamora, David Guzmán, Paulo Arboin, Fidel Escobar, Kendall Waston, Ricardo Blanco, Mariano Torres, Justin Salas, Luis Javier Paradela, y el nueve será, Orlando Sinclair Hernández, ese es el once del Zapriza, en donde evidentemente, la gran noticia, a nombre de la Huaca, lo que les decíamos de Zamora, que vuelve a ser titular, y qué les parece, Leo y Yacin, se mete el Richia, Ricardo Blanco, de titular, en el inicio, de la gran final, Leo y Yacin, en Colombia, comentario, nombre de Rey. Así sabe mi café, hay tres noticias, la Huaca, y por orden, podremos decir, Yacin, primero, lo de Ricardo Blanco, que regresa, esa es la primera, vuelve a ser lateral izquierdo, el que se queda, Ryan Bolaños, en el banquillo, la segunda, es, que regresa, Zamora, que creo que Zamora, punto alto en el Zapriza, y la tercera, es que, va a repetir de nuevo, Orlando Sinclair, creíamos que, estando en casa, la apuesta iba a ser con Yabón, y vuelve a repetir, me parece que esa es la tercera noticia, la Huaca, es que Orlando Sinclair, se mantiene, como titular en el Zapriza. Bueno, es que Sinclair, le dio fruto, le dio gol, de victoria, entonces, lo de Sinclair, no es difícil de explicarlo, en función del rendimiento, tuvo un buen rendimiento, hizo gol, y Zapriza salió adelante en la serie. Dos, lo de, yo creo que lo de Álvaro Zamora, a ver, no es tan noticioso, la noticia es que regresa, pero no que sea titular, porque, evidentemente, Zamora se quedó fuera de la formación anterior, por el tema, de la lesión, no por otra razón, entonces, al ser un jugador muy táctico, y al ser una de las figuras, más prominentes del Zapriza, a lo largo de la temporada, no es anormal, y creo que es muy fácil de explicar, que Zamora vuelva a la formación, y lo de, lo de, me parece que, que está clarísimo, pero muy, muy, muy claro, lo de Ricardo Blanco, Ricardo también, Ricardo, lo vimos en el partido anterior, Leo, y se le notaba que físicamente, todavía no estaba bien, de hecho, una carrera, que hace sobre el costado derecho, y que pudo haber terminado con algo, en el momento que entra el Zapriza, en la cancha, en este momento, escuchemos al estadio. Partiendo del hecho, entonces, lo de Zamora, se explica solo, por el rendimiento que ha tenido, la larga de la temporada, y lo de Ricardo Blanco, a Ricardo lo estaban esperando también, ojo, Ryan Bolaño, no ha hecho un mal papel, y de hecho, ha sido un jugador, que marcó diferencia, en algunos momentos, generando diferencia, en el uno contra uno, porque tiene mucha potencia, tiene desequilibrio, pero defensivamente hablando, quizás es donde está el tema, entonces, hoy por eso, es que Blanco va a la cancha. Yo creo que también, en función del Yacín, de la marca de Gerson Torres, si hay un jugador, que es importante, en la ofensiva del Herediano, que tiene buen desequilibrio, que hay que saberlo referenciar, no darle tanto espacio, para que reciba, para que haga la maniobra, que por lo general, es muy efectiva, él, hacer la diagonal hacia adentro, y luego, buscar un remate, o buscar el centro, creo que, esa es la referencia, tal vez en eso, Ryan Bolaños, quedó un poquito en deuda, en marca, y por eso ya, totalmente recuperado, Blanco, hoy es de la partida, frente al equipo Herediano. Sí, eso es, se explica, ¿no? Ahora, va a depender, Leo, de dónde van a poner a, a Gerson Torres, normalmente lo ponen, en pierna cambiada. Sí, no, él siempre va a jugar, va a jugar, perfil cambiado, ¿ah? Porque, al jugar a perfil cambiado, de alguna u otra manera, lo que buscan siempre, son las diagonales, ¿verdad? Sacar marca, y buscar la diagonal, para hacer remate, que es lo mejor que tiene, en este caso, Gerson Torres. Así es que, partiendo de eso, Zapriza, pese a que hace variantes, de hace, Zapriza hace dos variantes. Pero, más allá de eso, tengo una pregunta, Leo, ¿será que Kendall Watson, arrancará como, como delantero? Hoy no creo, hoy no creo. Mira que yo tengo mis dudas, Leo. Ni las dudas, que Zapriza quiera buscar un gol, muy tempranero. Eso es lo que yo creo, que van a intentar, si tienen ese recurso, y les ha salido, ¿verdad? A mí, más allá de estos cambios, de verdad, que lo que me inquieta, es saber, si van a dejar a Kendall atrás, o va a arrancar como nueve, en los... Hay algo, hay algo diferente, en el Herediano. ¿Cuál es la parte diferente? Que no jugarán con un hombre en punta, que tendrán dos. Entonces, si jugas con uno, sí podrás, sacrificar un central del Zapriza, y dejar dos en el centro, pero van a jugar con dos. Pero Herediano, tiene un central menos. Y por eso, sí, es una... O sea, digamos, en el juego que explicas, que está bien tácticamente, Herediano tiene un marcador menos. Sí, sí, podría ser una sorpresa interesante. Digo, tan sorpresa no sería, en el sentido que ya sabemos que tiene ese recurso. Y así, sí, 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 nada más, aquí va pasando Miguel Segura, el preparador de porteros de Herediano. Voy a aprovechar para tenerlo en vivo aquí a través de Colombia. Miguel, qué tal, gusto saludarte. Bueno, cómo llega el Herediano, y propiamente cómo llega Esteban, ¿verdad? A la final, a la gran final. Qué gusto saludarte en Colombia. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, llegamos bien, ¿verdad? Este, Esteban, el trabajo de él ha sido muy bueno, no para esos partidos, sino que durante todo el torneo ha sido un trabajo excelente, de verdad. Él ha puesto de su parte, de verdad. Ustedes vieron que bajó mucho de peso, que eso es importantísimo. Y yo pienso que ha estado bien el trabajo, y esperamos, ¿verdad? Ahora culminarlo, ganando estos dos partidos. ¿Cómo lo ha encontrado, Alvarado, en tema de motivación, de concentración, de estar enfocado? ¿Qué tal, Esteban? Bien. Es que, ¿quién no se va a motivar? Yo decía, ahora estar en los guantes de él, ahí, jugar una final, como ahora, y estar, este, casi, casi en la lista de los que van a ir al Mundial a Catar, que es lo máximo para un futbolista, van a ir a un Mundial, y yo pienso que ahí está, ahí está la motivación, ¿verdad? Ahí, no solo eso, ahí, ¿qué más quieren? ¿Te ha parecido, o te ha sorprendido, quizás un par de fallos que ha tenido en este cierre de campeonato, en jugadas específicas, o cómo notas ahí algunos errores que ha tenido Esteban? Sí, sí, eso, 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 lo hemos trabajado ahí, este, casi todos los porteros, es difícil que un portero no, no tenga, no tenga errores, un puesto muy, muy difícil, en todo el mundo se puede ver los grandes porteros teniendo errores, pero uno quisiera que no, ¿verdad? Que no tuvieran errores, pero todo eso ahí, experiencia, ¿verdad? Para ellos, para que no les vuelva a pasar, y... Me parece que uno es el famoso centro, cuando viene el balón aéreo, a veces él como que sale y como que se devuelve, Miguel, no sé si lo has notado. Sí, eso, yo tuve un entrenador, Raúl Betancur, cuando yo estuve aquí en Zapriza, un uruguayo, buenísimo, era, siempre pasaba regañándome, Miguel, no salga, y se devuelve, si sale, sale, y eso, eso yo, cuando yo tuve ese señor, yo mejoré muchísimo eso, y todo eso, yo se lo transmito a los porteros, ¿verdad? Yo pienso que hay que seguir trabajándolo, todas esas cosas. Miguel, buenas tardes, ahora no se puntualizan ese aspecto, que se ha trabajado, y le quiero preguntar, ¿cómo lo trabaja? Es de hacer el entrenamiento más centros, de verlo en video, de verlo a nivel de conversación, ¿cómo se ataca esa situación, por ejemplo? Yo no trato de trabajar en la cancha, ¿verdad? No me gusta estar haciéndole centros ahí a los porteros, que el portero esté solo, me gusta hacerlo, que como situación de partido, yo a eso le pongo compañeros ahí, tal vez del alto rendimiento, que están con nosotros, que lo estén molestando ahí, porque no es lo mismo, que le hagan un centro, o mil centros a uno ahí, sin ninguna marca, ni nada, que tener ahí, que tener una situación real, el partido, tener marcas, ¿verdad? Miguel, Alvarado, ¿lo ves seguro, en la lista de la selección, o sentís que está peleando el puesto? Bueno, yo pienso que, él tiene que seguir peleando el puesto, ¿verdad? Estos dos partidos, van a ser muy importantes para él, y, yo, ojalá, ojalá, lo que decíamos todos los heredianos, que Esteban se pueda, se pueda meter en esa lista. Aquí se va, don Miguel Segura, el preparador de porteros, del equipo rojo y amarillo. Bueno, por cierto, Leo y Yacín, aquí está saliendo el equipo del herediano, van a la cancha, al calentamiento, a la activación muscular, y aquí veo que el Mambo Núñez, que está aquí acompañando a la delegación, le habla fuerte a varios de sus jugadores, agarró a Anthony Contreras, el Mambo, le dio un gran abrazo, y bueno, le decía algo, antes de que Contreras pisara la cancha, aquí del estadio Ricardo Zapriza y más, voy a ver si aquí puedo llamar al Mambo, nada más para Verde, que era puntualmente, a lo que le decía Anthony Contreras, aquí, aquí está el Mambo, vamos a escuchar aquí a, a Víctor, y vamos a, a escuchar aquí, Víctor Núñez, lo que va a contar aquí, con, con Kennedy, con Anthony Contreras. Que los jugadores importantes, los jugadores diferentes, aparecen en momentos igual, complicados, en momentos que, que todo el mundo espera que aparezca, y yo creo que el huevo tiene, tiene esa, esa característica, lo ha mostrado desde Liga Menor, y yo lo conozco desde Carajillo, y yo sé que él tiene eso, él tiene eso, y ojalá que hoy lo pueda sacar, es que a veces, uno se deja, envolver por el ambiente, y uno se cohibe, y uno saca lo mejor de cada uno, entonces, a veces hay que recordarle a jugadores, como él, que él tiene algo diferente, entonces, en esos momentos, hay que tener que atacarlos. Ahora, Víctor, le hablas a varios, ahí a varios jugadores, están metidos de lleno, con todo el equipo. Claro, claro, nos vemos todos los días, yo entreno a todos de Liga Menor, hay 10, ahí en la primera, en Liga Menor, y estamos siempre en cosas de comunicación, entrenamientos, en un montón de cosas, y soy parte, soy parte de esto, y aquí estoy apoyando, como siempre. Víctor, no sé si te sorprende, lo de Liga Menor, y la alineación, pasó línea de cuatro, los dos interiores, prácticamente dos delanteros, con Giovanni Arturo, Kenneth, Kenneth por un costado, y también por el otro, Gerson, lo ves ofensivo a este Liga Menor hoy. Hernán sabe lo que hace, creo que él es el que los conoce, él es el que está con ellos todos los días, él sabe quién necesita el equipo, y él sabe quién necesitamos hoy, pero sí, es riesgoso, porque vamos con un equipo que es peligroso, también se puede guardar de todo a tú, y por qué no ganar aquí. Víctor, si hoy hay penal, ¿pondrías a Anthony de nuevo? Si él quiere, que lo tire, así es, eso es para los que tienen los huevos de tamaño de este estadio, perdón por la palabra, pero es así, y él los tiene. Gracias, ahí está el Mambo, dice que él lo pone sin ningún problema a Anthony Contreras, Leo Yacín, nos quedaba el banquillo del Zapriza, en medio de esto de Papas Calientes, y este análisis que hacían de la titular, ¿qué les parece la banca del Zapriza sabiendo que estará Abraham Madrid, que es el portero suplente del Zapriza, recordemos que Aarón Cruz está lesionado, el chamaco Madrid va al banquillo, Gerald Taylor, Ryan Bolaños, que ustedes lo interpretaban, Marvin Angulo, Fabricio Alemán, Ariel Rodríguez, y Chabón Romario Is, es el banquillo del Zapriza, por cierto, ahora me confirmaba don José Araya, el preparador físico, que Bolaños para el otro partido, que en el otro, en la vuelta, sí estará, mínimo en la banca, pero sí estará, para hoy no le alcanzó a Bolaños, ¿qué les parece el once del Zapriza? Leo Yacín, comentario en nombre de Rey. Bueno, así sabe mi café, correcto, y más que ya el once, porque lo habíamos analizado, es también hablar, Yacín, de los hombres que quedan en la suplencia, nos decíamos, Chabón Romario Is queda en el banquillo, tiene buena ofensiva, para cualquier duda, Zapriza tiene a Chabón, tiene Ariel Rodríguez, y también Fabricio Alemán, el eterno ya suplente, el Zapriza, perdió la titularidad, hace rato, estamos hablando de Marvin Angulo, Borbón, pero que sigue siendo, la figura, que puede solucionar muchas cosas, para el Zapriza, tomando en cuenta su experiencia, Taylor, de los hombres que, a nivel defensivo, son de los que también se quedan, hoy, esperando alguna oportunidad, Yacín. Yo diría que lo más novedoso es, lo habrá Madrid, el portero joven, que tendrá que estar ahí, ante la expulsión, de Aarón Cruz, habrá Madrid, luego si, tiene, tiene relevos, Gerald Taylor, puede ser un relevo importante, Ryan Bolaños, como lateral izquierdo, incluso como media punta, Angulo, es el sustituto natural, de Mariano Torres, por cualquier cosa, Fabricio Alemán, en velocidad, incluso es el primer, cambio normalmente, que tiene Zapriza, si necesita algo más, ofensivamente hablando, en lugar de Álvaro Zamora, lo de Ariel Rodríguez, ya está, o sea, Ariel es el, el nueve, que podría incluso ser titular, y Yabón, pues yo creo que puede ser un cambio, muy importante, sigue siendo, lo de Yabón, un tema táctico, sigue siendo, sus peleas internas, en alguna medida, le estará pasando factura, las broncas que tuvo ahí, en el partido anterior. Bueno, posiblemente, ¿sabes que me llama la atención, Yacín? Si hay un suplente, que ha sido, hasta cierto punto, efectivo en el Zapriza, que puede jugar, de volante de recuperación, que puede tirarse, a la zona central, o de lateral, es el jugador, Jalon Hadden, y hoy no queda Hadden, en las posibles, variantes del deportivo Zapriza. Es cierto, no me he percatado de eso, porque, como volante cinco, no tiene, realmente no tiene, ¿a quién? dejaría, ¿a quién tendría que poner? Bueno, Taylor podría jugar de lateral, o podría jugar perfectamente, de central, y puede pasar a Blanco también, y puede pasar a jugar a línea de cuatro, que es otro detalle. Exactamente, y puede pasar a Blanco también, Blanco ha jugado en otras ocasiones, como volante cinco. Bueno, pues ahí está también, ese es el tema del Zapriza, con respecto, a esto, don Leonardo Cordero, en esta análisis, a nombre, de Cafecito Rey, cuando, pues cada vez, está a punto de llenarse el estadio. prácticamente, totalmente lleno, el estadio Ricardo Zapriza, Yacín, ahora con la salida del Erediano, cuando llegaron, cuando llegó el Erediano, perdón, al estadio, salen, a lo que denominamos por lo general, romper el hielo, lo hicieron, pero sí me llamó la atención, el hecho de que, José Guillermo Ortiz, salió, y voy a decirlo así, de claro, porque creo que fue la reacción que tuvo el público, los empezó a provocar, creo que eso no debe ser, no importa que salgan, que rompan el hielo, que sientan el ambiente, pero yo siento que, ese tipo de acciones, no son las más correctas, y el público se empezó a meter con él. No, de acuerdo, aquí lo comentamos, o sea, que no tenía por qué hacer eso, porque, él puede pasar ahí, y pasearse por la cancha, sin, y tener ninguna intervención, o interacción con el público, el tema es, que los provocó, y llegó, y en algún momento, les hizo gestos, a la afición, lo cual, no tiene ningún sentido, y mucho menos, es un jugador tan experimentado, como es José Guillermo Ortiz, y ya llegó aquí el director de, bueno, hace rato hasta que yo lo vi subir, él no sabe que yo lo vi, y se quedó, ¿qué estaban haciendo? Notas, en el carro. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos. Usted no para. Yo no me detengo de hacer notas, hoy todo el mundo, en los carros, en las móviles, en partidos desde la mañana, yo en el carro estaba subiendo notas, para mantener un ritmo, al estilo Colombia, como tiene que ser, entonces, por ejemplo, la eliminación, del Austin FC, con el último tico, que quedaba en contienda, de la MLS, ahí en el carro, le estaba subiendo la nota. Sí, que fue cierto, que lástima, no lo que es Cante. Sí, bueno, nos quedamos en representante, ahora a las 6 de la tarde, pero Raquel Rodríguez, se coronó campeona, de una liga, que seamos sinceros, es superior a la MLS, porque la mejor liga del mundo, es la de la campeona del mundo, Estados Unidos, y en el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol, en femenino, Estados Unidos, es lo mejor que hay en el Orbe, y una tica salió campeona, eso es un buen detalle, mucho, mucho, no cabe la menor duda, pero en el género masculino, nos quedamos sin representantes, ahora a las 6 de la tarde, porque aquí le damos seguimiento, a la MLS, estará el juego, por la final, de la conferencia del este, entre el Philadelphia Union, y el equipo del New York City, tendremos ahí información, estaremos pendientes, de lo que pase, de ahí saldrá, el rival, final del equipo, de Los Ángeles FC, para la gran final, del fútbol, de la MLS, el fútbol, de los Estados Unidos, que ahora es, tenemos las 6 de la, de la, perdón, las 4 de la tarde, con 34 minutos, aquí está Antonio, en Colombia, y con un país en sintonía, nada más, antes de nosotros, ya también hacer aquí, el traslado, aquí aparece, Keiner Brown, que recordemos, que Keiner, no está hoy, en convocatoria, por tema de lesión, pero, vamos a escuchar a Keiner, 4 con 34, es, uno de los líderes, del herediano, Keiner Brown, un colombiano, esta semana, quiero mejorar bastante, esta semana, con todas las terapias, la cámaria primaria, todo lo que, lo que el cuerpo médico, me está ayudando, también, que me están ayudando bastante, a poder salir de esto, y si me siento, a un 60%, así fue el pensado, pero primero, vamos a ir día a día, a ver cómo me voy sintiendo, y qué sabe lo que yo sea. Keiner, que lo que queremos preguntar, sobre, a nivel colectivo, las operaciones nacionales, cómo es el problema, que nos lanzadores. Eso, la verdad, siempre, eso, y el entro, lo decimos nosotros, el que se sienta mejor, tira, o sea, todos tenemos la capacidad, para tirar, para tirar una tanda de penales, como la tiene Anthony, que falló ahora, el, el fin de semana pasado, que es fútbol, que es fútbol, eso no pasa absolutamente nada, es un gran jugador, será, posiblemente, será nuestro nuevo en el mundial, entonces, él va a tener que aprender, muchísimas cosas también, y hay jugadores que pueden tirar, en penal, con toda la capacidad del mundo, entonces, por eso, no, no tenemos problemas. ¿Pudiste hablar con, con Anthony, de esta situación, para que el muchacho, no se demotive y demás, que se ha dicho mucho también, el Keira, te dieron algunos otros jugadores, fumar la pelota, lo ves así, o era Anthony el indicado? Él, él es, él es muy callado, Anthony es demasiado callado, de hecho, él llega y solo saluda, y se sienta, él no es de, de tanto hablar, o ponerse, a vacilar, y ponerle ese ánimo como uno, él es, él es diferente, y todo eso, y todo eso se respeta, él es un, él es el goleador del equipo, es el goleador del equipo, es el 9 de la selección, uno no puede dudar de él jamás, venía tirando penales, súper bien, súper bien, el hecho que haya fallado este, hasta ahorita, no quiere decir que, que no sea nuestro tirador, o que si hay uno hoy, él no lo puede atirar, la verdad, yo hablé con él, y le dije que eso, que él tiene que aprender, tiene 22 años, tiene muchísimo que aprender todavía, en el mundial va a aprender muchísimo también, entonces, toda la madurez que él pueda, ir arrastrando, de aquí, a que el primer partido de la selección, que creo que es como el 24 de noviembre, entonces, él tiene que llegar fino para eso, y fuerte mentalmente, entonces, todo esto a él le va a ayudar mucho. Keiner, que se dicen, ya hacía minutos del partido, del inicio de la gran final, que es clave, y como líder de grupo, entonces, ¿cuál es el mensaje para el equipo? Hay que estar muy atentos, de verdad, los primeros minutos siempre, son los que hacen la diferencia, y más que no se pisen, y abranca para el lado sur, le gusta siempre, abrancar para abajo, eso es una virtud, que ellos sienten, que tienen, donde se sienten, donde se sienten tranquilos, pero si usted le maneja, los primeros 20, 30 minutos, ya la afición se impacienta, ya ellos se sienten, un poquito incómodos, y todo eso, entonces, llevar al juego a eso, va a ser muy importante, y también a la parte física, que físicamente, estamos muy bien, en el equipo de Zapriza, todos andan por arriba, a los 32, 33 años, usted ve, el remedio es 25, 26 años, muy jóvenes, que la parte física, les ayuda bastante también, a correr y les ayuda bastante, entonces, llevar el juego, a la parte física también, va a ser muy importante, porque ustedes lo vieron, el fin de semana, en Guadalupe, que a ellos les cuesta mucho, les cuesta mucho eso, usted ve que para allá, la cobró 40, 50 minutos, después ya no, ya no había, y ya Justin, eché el equipo atrás, entonces, todo ese tipo de cosas, creo que hoy hay que poder, ¿en qué le recomiendas, algo específico, para la marca de Waston, con tu experiencia? No, yo, lo que pienso, es que, digamos, como a él le gusta, salir del área, mi 1.96, malo que salta, puede andar en 2 metros, 15, algo así, más o menos, entonces, saca mucha diferencia, entonces, como a él le gusta, entrar con ventaja, desde fuera del área, hay que salir con él, hay que salir con él, y entrar chocándolo, y que él se siente incómodo, porque si usted lo espera, en el punto penal, le va a venir con mucho impulso, entonces, puede sacar mucha ventaja, pero tenemos jugadores, que lo pueden marcar muy bien, creo que hoy es la marca de Anthony, creo que es la marca de Anthony, o que lo iba a dobletear con Douglas, algo así, más o menos, entonces, esperemos que ellos marquen, a como se sienta más cómodo, la verdad, a mí no me preocupa eso, sino el posible receptor, como le dije anteriormente. Gracias, ahí lo vamos a dejar, a Keiner Brown, Leo y Yacin, un poquito con la interpretación, incluso, Keiner habla muy bien, hace muy buenos análisis, y lo teníamos, con este último tema, de lo de Kendall Waston, hoy tenemos que irnos, incluso más temprano a lo normal, por todos los preparativos, que hay en el estadio, así que, Leo, aquí en Colombia. Y con un país en sintonía, gracias Anthony, ahí esperándolo, aquí en la parte alta, antes de ir con Don Mario Méndez Castro, y así en algún detalle, mientras calientan los equipos, aquí en el Zapriza, en este gran ambiente, una tarde bastante fresca, aquí en San Juan de Tibás. No, que hoy será, no hay duda, y en nombre de los patrocinadores, que hacen posible agradecimiento, para todos ellos, que han estado toda la temporada, aquí en Colombia, tendremos muchos saques de banda Sky, también tendremos remates de Tío Pelón, y tiros libres de Monje, también tiros de esquina, de repuesto La Huaca, por supuesto, rodará el balón élite de Pioneer, los saques de banda serán Tigo, el tiempo, tiempo onda, onda, y el gol, esperamos que aparezca Leo, será un gol Alcacelcer, y la falta Salif, recuerde, a nombre de la Junta de Protección Social, también, la jugada, hoy, de Smart Ticket, Smart Ticket, tu lugar, favorito de entretenimiento, a nombre del pase, a distancia de la UNED, y también, por supuesto, a nombre, de Clínica Estudio Visual, hoy tendremos, muchas jugadas, para ver bien, gracias a la Clínica Estudio Visual, y a nombre de Rey, claro, el comentario, a nombre de Rey, y también, por supuesto, a nombre del Colono, el marcador Colono, a nombre del jugador Goyo, solo bueno, el resumen, será a nombre de Goyo, también, la tarjeta, atención, la estadística, a nombre de American Outlet, somos liquidadores, pronto en Liberia, la noticia, a nombre de la Huaca, el cambio Sky, y claro, el dato, es claro, por supuesto que sí, y estamos hablando, a nombre del Verdugo, las tarjetas, el Verdugo, tome Chichido, Leonardo Cordero Suño. Bueno, y también a nombre de Protel, la solución de materiales eléctricos, como tiene que ser, así es, mi estimado, es que ese se lo dejé, ese se lo dejé para usted, Leo. Salud a un Alberto, y a doña Maris, de Protel, la solución en materiales eléctricos, regreso con don Mario, para luego venir con formaciones de los equipos, Marito Méndez, aquí en Colombia. Está Colombia, 14 veces mundialista, ah, metales flicks, aceros para la construcción, empresa líder, comercializando tubos, perlín, láminas para techos, varillas y mucho más, visítenos a nuestra planta ubicada en San Rafael de la Juela, con teléfono 2103-4200, búsquenos en www.metalesflicks.com. Goyo, promociones mundialistas, para no perderse ni un solo partido, aprovecha y llévate una pantallota, Sankey, de 55 pulgadas, por solo 299.900 colones. Goyo, solo bueno, empresario, ya te basaste el mejor sistema de facturación inventario de Costa Rica, no esperes más, dale lo mejor a tu empresa, dale con Volk, planes de 15 dólares mensuales, pasate a Volk Software, ya, llamando al 40-00-13-01, así de fuerte, como la conexión que tienes con tu equipo de fútbol, es la conexión que formó a Manco, tu empresa de confianza en tuberías y conexiones, con Wabin, líder global en innovaciones para obras, conecta lo mejor del mundo con tu vida, conecta con Manco Wabin, el mejor contenido para toda la familia, lo tiene con Sky, contrátalo llamando al 2288-9999-2239-9759, además de ser amigables con el medio ambiente, los novedosos estilos y acabados diferenciados de Grifo Fister, son la mejor opción para tu hogar y tu negocio, Fister, deja fluir tu inspiración, se imagina ganar una de las 120 tarjetas de medio millón de colones, que sortea Colón o Construcción, en Colón o Construcción encuentra variedad, excelentes precios, asesoría, respaldo y muchas promociones, así que haga realidad su proyecto de construir, remodelar o equipar, la salud comienza hoy de la mejor bandera, consigue de fitness online, disfruta de hasta 36 meses, estás a cero, con Macro Domatic, cero prima, cero gasto, cero intereses, lleva tu máquina de equipo biomecánico, hoy mismo, de 8,300 colones al mes, visítelos, en la tienda de Multiplazas, Cazú, en Tibás, o Cicadextor.com, siempre conectados con vos, y darte tus planes pospago, que te dan más y el mejor precio, ¡claro que sí! Y ya probaste vivo arroz de Tío Pelón, 100% costarricense, cultivado con productos naturales de energía renovable, y libre de pesticidas, un arroz saludable y amigable con el ambiente, Tío Pelón, cuidar de vos y del ambiente nos hace masticos, textil JV, todo un uniforme, más de 30 años con las mejores camisetas, polo shirt, ya que es un uniforme deportivo, si para su empresa le asesoramos, para encontrar la mejor opción, JV, la marca Pura Vida de Costa Rica, teléfono 21-90-20-92, textil JV, la solución a sus uniformes en cualquier parte del país, sabía que en Clínica Estudio Visual, puedes cambiar tus lentes dos veces al año, y es gratis, y además obtener descuentos en especialidades médicas, recibe más información al WhatsApp, 847-0777, somos Clínica Estudio Visual, y estamos, ¿sabe cómo, señor Daniel? ¡Como Hilco! ¡Soldadura Hilco! ¡Por mucho la mejor! Upsa Travel te invita a vivir la emoción del abierto mexicano de tenis, ¡acompáñanos del 26, ¿de qué? De febrero al 6 de marzo, 2023, reserve su espacio, con tan solo 500 dólares, Upsa Travel también está en los deportes, consulte por nuestra variedad de paquetes deportivos, Upsa Sport, al WhatsApp 850-7575, y redes como Upsa Travel CR, dile adiós a las filas digitales con Smart Ticket, tu mejor experiencia de compra, Smart Ticket, la compra de tus boletos, rápida, sencilla, segura, Smart Ticket, es tu lugar favorito de entretenimiento, mejora la iluminación de la casa de su negocio, con toda la gama de iluminación LED, ahorro garantizado, en Zapote, estamos en Alajuela también, pero ten la solución en materiales eléctricos, sí señor, saludos para quien, tenemos saludos cordiales, para Don Verde y Mora, ya en casita, disfrutando de su pensión, Don Verde, un abrazo, que la pasen muy bien, a todos los amigos de Gasolinera El Ranchito, aquí en Curridabat, el saludo cordial, de Colombia La Mundialista, vamos señores, hoy se inicia el partido, viene la final, y aquí está, Colombia La Mundialista, y con un país en sintonía, gracias Don Mario Méndez Castro, aquí hay noticia de la Huaca, Yacin, está raining, o sea, lloviendo, empezó a llover acá, después de una bonita tarde, nos sorprendió, por ninguna parte se veía, la opción de que lloviera, pero se posó una nube gris, aquí arriba hace rato, y era el presagio, Yacin, de que se venía la lluvia, un saludo, allá en el Salto de Bagaces, un grupo de heredianos, ahí está David Peyri, saludos a David, también está en, están en la casa Pablo Zamora, ahí hay un grupo de heredianos, que están escuchando Colombia, por supuesto, un abrazo para todos ellos, para David Peyri, también para Pablo Zamora, y para todos esos heredianos, que están en el Salto de Bagaces, Salto antes de llegar a Liberia, el Salto, lindos lugares, sí, 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 así es, saludos, dice aquí Ricardo Armando Castro, que hay un puesto, ahí, a un costado del antiguo Cine Rex, que tienen a todo volumen, la Mundialista, saludos para ese puesto de camisetas, que ahí están escuchando, la 14 veces Mundialista, saludos a Carlitos Lanzas, a Ricardo Urenes, Cayito, Cayito, pura vida, también a don Rubén Tapia, a Sandrita Solano, que ya nos reporta a sintonía, a May Noral de Coa, que está allá en, en, la frontera norte, allá escuchando, la 14 veces Mundialista, dígame Anthony. Sí, nada más para también notificar, de darte el dato claro, emotivo el recibimiento de los equipos, después del calentamiento, propiamente la parte baja, ahí prácticamente en el túnel, que da al camerino del equipo local, ahí donde estaba, donde se mete esa prisa, estaba el presidente, esperándolo, don Juan Carlos Rojas, recibiendo a cada uno de los jugadores, palmadita ahí de apoyo, del presidente, y en el otro costado, el otro túnel, que es el que da, al camerino del equipo visitante, en donde entró el herediano, el que se coloca ahí como, como un jeque, ¿verdad? Así en la pura puerta del, del túnel, es Jafet Soto Molina, el gerente general del herediano, es el que recibe a los futbolistas, los apoya, y le da como el último consejo, a cada uno de ellos, así que, entonces, don Juan Carlos Rojas, recibe a la gente del Zapriza, Jafet Soto, a los del herediano, todo listo, está tremendo el partido, Leo, 4 con 47, esto arranca en 13 minutos, la gran final, Leo, transmisión Colombia. Con un país en sintonía, cuando hay bandas, vienen también bailes folclóricos, bonito ambiente aquí, en el Ricardo Zapriza, hay más, saludos a Katika Víquez, gran zapricista, ahí reporta Katia, a Jorge allá en la campiña, a Johnny Vargas Beita, a José Manuel Chavarría, en Liberia, oyentes de la 14 veces mundialista, Colombia con un país en sintonía, presentamos formación de, el 29 veces campeón del fútbol nacional, Club Sport Herediano. Esta es la alineación de, el Team Florencia, Club Sport Herediano. Atención heredianos, el equipo que nació grande, presenta con el número uno, a Esteban Alvarado Brown, Alvarado es el arquero, número uno, zona defensiva, laterales, 37 para Keicher, Fuller Spence, Fuller lleva el 37, 90 para Waylon, Francis Box, Francis con el 90, zona central de la defensa, para el mexicano, número 24 en su dorsal, Juan Miguel Basulto Medina, Basulto 24, 5 para Ariel, Soto González, Soto lleva el número 5, cintura, Florencia, 10 para el capitán, Gelsin, Tejeda Valverde, Tejeda 10, 8, Douglas López Araya, López 8, con el 28, Gerson Torres Barrantes, Torres con el 28, 15 para Kenneth, Vargas Vargas, el huevillo lleva el 15, ataque herediano, con el número 14, Giovanni, Arturo, Campos Villalobos, Campos con el 14, y con el número 11, Anthony Contreras, Enríquez, Contreras con el 11, repito herediano, Esteban Alvarado, Keicher Fuller, Guaylon Francis, Juan Miguel Basulto, Ariel Soto, Gelsin Tejeda, Douglas López, Gerson Torres, Kenneth Vargas, Giovanni Arturo Campos, y Anthony Contreras, suplentes del herediano, Anthony Porras Chinchilla, aquí en Colombia. Y con un país en sintonía, Leo, el saludo muy cordial, a todo el heredianismo, emperillado con Colombia, Colombia, el equipo que nació grande, tienen el banquillo, el 20, es Brian Segura, 2, Arón Salazar, 12, Echeferson Brenes, 58 para Luis Miguel Franco, 22 y cumpleañero, es Kennedy Rocha, 11 el mexicano, Diego González, y Medford se deja, a un goleador de la cantera, en el banquillo, este pasa abriendo la lata, en el alto rendimiento, es Engelesco, el hermano del pincel, es el banquillo del herediano, que busca la 30, Leo, aquí en Colombia. Y con un país en sintonía, gracias Anthony, en la parte alta del estadio, Ricardo Zapriza, Ima, Brian Breles, Calderón, saludos, Eric Bermúdez, de Lapurdi, Alita Delgado, Gustavo Monge Bayas, Dainer Piedra, el profe Roberto Zamora, en Grecia, y a mi querido Nano, también en Grecia, oyente de la 14 veces mundialista, Colombia, con un país en sintonía, el 36 veces campeón, del fútbol nacional, Deportivo Zapriza, salta al terreno de juego, de la siguiente manera, Esta es la alineación de El Monstruo, Deportivo Zapriza, Tu nombre es un grito, escrito en el viento, y late en mi pecho como una pasión, Tu nombre por siempre está lleno de gloria, Tu piel y mi sangre son el mismo color, Tu nombre es un grito, escrito en el viento, y late en mi pecho como una pasión, Atención Morados, El Monstruo, presenta con el número uno, a Kevin Chamorro Rodríguez, Chamorro lleva el número uno, zona defensiva a los laterales del Zapriza, para hoy, están con el número 22, Justin Salas Gómez, Salas con el 22, 12 para Ricardo Blanco Mora, el Richie Blanco, hoy titular con el número 12, zona central de la defensa del Monstruo, 4 para Kendall Waston Manley, el gigante Waston lleva el número 4, 3 para Paulo Arboin Carmona, Arboin con el número 3, y el 21 para Fidel Escobar Mendieta, el comandante, el panameño Escobar, lleva el 21, medio del campo safrisista 8, David Guzmán Pérez, el loco Guzmán lleva el 8, 20 Mariano Néstor Torres, Torres con el número 20, 32 Álvaro, Zamora mata, Zamora lleva el 32, ataque morado, 23 para Luis, Javier Paradela Díaz, el cubano Paradela, 23, y con el 24, Orlando, Sinclair Hernández, Sinclair lleva el 24, repito, Zapriza, Kevin Chamorro, Justin Salas, Ricardo Blanco, Kendall Waston, Paulo Arboin, Fidel Escobar, David Guzmán, Mariano Torres, Álvaro Zamora, Luis Javier Paradela, y Orlando Sinclair, suplentes del equipo morado, aquí está Anthony, por la chinchilla, en Colombia, y con un país en sintonía, el saludo cordial, y el abrazo fraterno, para todo el sapricismo, que siempre está emperillado, con Colombia, Colombia, el equipo de Justin Campos, Madrid, deja en el banquillo, el 40, es Abraham Madrid, portero, del que se hablan cosas muy buenas, dicen que vuela de palo a palo, los entrenos, es un chamaco de la cantera, Abraham Madrid, 40 en la espalda, 28, Gerald Taylor, 19, Ryan Bolaños, 10, para el escasuceño, Marvin Angulo Borbón, el 31, es el hijo del super ratón, es Fabricio Alemán, 14, para un histórico del saprisa, Ariel Rodríguez Araya, y Justin se deja, a un goleador en el banquillo, nacido en Kingston, Jamaica, Chavón Romario, y camiseta número 9, es el banquillo del saprisa, que busca la 37, es el sueño de los morados, es el banquillo del equipo morado, señor Daniel Calvo Pupi, repasamos Daniel, quien pita, aquí en la cueva, ese es el cuarteto arbitral, y resulta que la tómbola, decidió la suerte, a mitad de semana, que es un mundialista, viejo conocido del fútbol tico, Ricardo Montero, el encargado de impartir justicia, línea otro, línea uno, otro mundialista, estuvo en Rusia, Juan Carlos Mora, línea dos, Ricardo Martínez, y el cuarto árbitro, es Steven Madrigal, pero entonces, Ricardo Montero, el árbitro encargado, de impartir justicia, Leo, Yacín, Pupi, director Valdárez, oyente de Colombia, a partir de este momento, arrancará también, como el show, verdad, todo lo que tienen preparado, en el saprisa, se los vamos a describir, a los oyentes, y ahí después, cada quien dirá, si le gustó, si no, si estuvo a la altura, de los anteriores, lo que está pasando, en este momento, primero, en la mitad de la cancha, hay un ojo del monstruo, verdad, una pancarta, una tela gigante, que tiene, eh, ilustrado ahí, pintado el ojo, del monstruo, y lo empiezan a, a mover todos los aficionados, y ya el estadio, se empieza a teñir, de mucho morado, de mucho cartel, se va a hacer una especie, como de un mosaico, eh, mucho color morado, y blanco, evidentemente, y aquí, se empieza a hacer, ya el recibimiento, de los equipos, hoy, lo que se quiere hacer, es una especie, como de recibimiento, de noche de brujas, en algunos países, le llaman el famoso Halloween, verdad, y empieza a llover, y probablemente, esto, también va a ayudar, al panorama del escenario, vienen los equipos, a la cancha, la gente, que empieza, a mostrar los cartones, el morado, por todo el estadio, y salen los equipos, al terreno de juego, ahí está Zaprisa, con una camiseta, color morada, pantaloneta blanca, lidera Mariano, Néstor Torres, el capitán del Zaprisa, y el herediano, viene, prácticamente, todo de blanco, ahí viene el herediano, liderado, por Yelsin Tejeda, a ustedes, les va a quedar de frente, Leo Yacine, director Valdárez, ahí la pancarta, de ese, como ese muñeco, ahí, verdad, del Zaprisa, y, empieza, la noche de brujas, que han llamado, por acá, la pancarta, dice, es el payaso, de la película, It, pero con pelo morado, con jacket morada, y está aterrorizando, un pequeño personaje, con jacket amarilla, estilo Halloween, y dice, no jugues con nosotros, no jugues con nosotros, lo que dice la pancarta, y ahí está el payaso, entonces, con lo que reciben, aquí a los equipos, el payaso terrorífico, verdad, de la película, It. Bueno, que les pareció, Leo Yacine, un poquito la salida, recordamos que hoy, no quisieron utilizar, bengalas, ni nada de esto, por un tema, de que es sancionado, por la Unafut, y tuvieron que hacer, una salida, a los equipos, diferentes, los equipos de la cancha, Leo Yacine, aquí en Colombia. Bueno, un país en sintonía, bonito espectáculo, ya nos tiene acostumbrado, al Zaprisa, perdón, a esta, este tipo de actividades, Yacine, que yo a veces creo, que estamos de acuerdo, las bengalas se pueden utilizar, porque es sancionar, si es parte del show, del espectáculo, en cualquier parte del mundo, vemos pólvora, en la parte alta, en los estadios, en los techos, se utilizan las bengalas, y demás, pero bueno, esto lo respetamos, pero si no cabe la menor duda, de que este ambiente, previo a la salida, de los equipos, es impresionante, aquí en el Ricardo Zaprisa, y más. Creo que viene siendo, también por el tema, de la regulación de bomberos, que entonces, por eso es que prohíben, de alguna manera, el tema de las, de las bengalas, y bueno, lo que si es cierto, es que, cada vez intentan hacer algo nuevo, y se vino la lluvia, cuando menos lo esperaba, vino de visita, y se quedó, es indiscutible, que ahora si se vino, un aguaceno, pero tremendo, cuando falta tan poco, para Carranque, y ya hay, ojo, lo que estoy viendo, hay tres jugadores del Herediano, que se han cambiado los tacos, porque con la lluvia, se lo va a poner a Toro, claro, Toro está ahí, de un lado para otro, cambiando tacos, de algunos jugadores del equipo Herediano, que con la lluvia, cambia un poco, la cancha se pone más rápida, es evidente, Leo, que cambia un poco, bajo las condiciones, en este momento, de una lluvia intensa, que cae aquí en Tibás, que esperamos sea pasajera, que sea un buen chaparrón, pero que se vaya, que no sea el comportamiento, prácticamente durante todo el partido, Chambú juega a todo el mundo, eso sí, eso sí, desgraciadamente, hay actos de protocolo, en estos momentos, en el Ricardo Zapriza, ahí hay saque de honor, de parte de un niño, uno de los patrocinadores, que son parte, de este equipo, del deportivo, Zapriza, y así, así suena, la cueva del monstruo, y aquí llama, Ricardo Montero, a los capitanes, está Mariano, está Yeltsin, va a tirar la moneda al aire, el árbitro, mundialista, están los capitanes, en la mitad de la cancha, René con el árbitro, vendrá la rifa, y veremos a ver, quién gana la primera, para los que creen en eso, ustedes saben, que Zapriza siempre le gusta, esto de atacar, hacia el marco sur, aquí tira la moneda, y el que gana la primera, es Mariano Torres, Ricardo Montero, lo vuelve a ver, al capitán del Zapriza, y le dice, ¿qué quieres Mariano? ¿querés la pelota, o querés terreno? y Mariano le dice, quiero terreno, atacar, hacia el marco que chupa, diría Eric Lonis, el marco sur, así que la primera, la ganó Zapriza, decía Keiner Brown, en el previo, aquí a través de Colombia, que los primeros minutos, son claves, y que si Zapriza ataca, hacia el marco sur, con más razón, resulta que la rifa, la ganó Mariano, y pide atacar, hacia el marco sur, aquí el partido, todavía creo que no va a poder arrancar, porque aquí, hay futbolista, el herediano, parte de lo que decía Leo Yacín, que se cambian los tacos, está lloviendo fuerte, también tiraron como mucho, un poquito como de humo blanco, genera todavía como más, una especie como de neblina, y se pone, un poquito aquí complicado el panorama, Anthony Contreras, el goleador, se cambió los tacos, por la lluvia, aquí en la cueva, llueve, pero es un aguacero, torrencial, lo que está cayendo en la cueva, todo listo, Leo Yacín, va a mover entonces, el equipo, Zapriza, va a mover la S, y va a arrancar, la gran final, señor Cordero, Zúñiga, parte alta, la final, la final es Colombia, Leo, y con un país en sintonía, y lo que me extraña, es que en el arranque, no tiren a Waston al frente, como siempre lo hace en el inicio, del partido, y yo también, como también lo explicaba Yacín, la posibilidad de que Waston arrancara, como nueve, hoy en el partido, pero moverá el Zapriza, que irá de norte a sur, en los primeros 45 minutos, la señal para el árbitro, porque esto va a iniciar, oyente de las 14 veces mundialista, Colombia, con un país en sintonía, aquí presento, narra, relata, describe, es la metralla, Eduardo Valdar, atención, pónganse los chalecos blindados, y disfruten de una narración explosiva, en Colombia narra, la metralla, Eduardo Valdar, Valdar, aquí, la cueva del monstruo, aquí, Colombia, India, en sintonía, y el 3, 2, 1, comenzó, arrancó la contienda, y va al ataque de una vez, el Deportivo es apresorrando, Sinclair no puede, con doble marcación, termina recuperando, Ariel Soto entregando para Basulto, Basulto ahora con Keicher Fuller, el servicio, va, frontalizado, donde está recuperando otra vez el equipo borado, malo el despeje de Guaylon, Francis se viene, Mariano Néstor Torres, recibe, falta, infracción, en tres cuartos de cancha, entrando al área, por la zona de la derecha, lo termina votando, y este sí que es el mejor tiro a marco, con los precios de Black Friday garantizados de Monque, además te lo llevas ya, y comenzas a pagar hasta diciembre, aplica en toda la Monque del país, en tiendamonque.com, por eso, a Monque le tengo fe, radical error en salida de Guaylon, Francis opción para el Zapriza, si es una buena posibilidad, está un poquito lejos, y así, me parece que era para la tarjeta amarilla, se la perdonaron, perfectamente, pudo haber sido para amarilla, en el arranque del juego Eduardo, es un tiro libre Monque Eduardo, a Monque le tengo fe, a Monque le tengo fe, amarilla para Anthony Contreras, que no se produjo, después de la mala salida, el jugador Guaylon Francis, hay verdadero peligro, tres hombres en barrera, protege el parante, de mano derecha, el portero Esteban Alvarado, que viste de verde falsfarescente, el cobro será de Mariano Néstor Torres, Kendall Weston va sobre segundo palo, ahí está Mariano, le está pegando directo, ahí desvío la barrera, el desveo finalmente, en segunda instancia de Orlando, Sinclair, la pelota toma altura, y se va por encima de lo horizontal, Don Mario al saca de puerta, Telgo Sitanas, Telgo tenés, todo lo que te mueve. El café que no puede faltar, en la mesa de los chicos, desde hace más de 60 años, es mi cafecito Rey. Rey, así sabe mi café. Metales Flix Acero, para la construcción, empresa líder, comercializando tubos, perlín, láminas para techo, varillas y mucho más, visítenos en nuestra planta, ubicada en San Rafael de la Juela, tiene el teléfono 2103-4200, búsquenos en www.metalesflix.com, que suma lo bueno, ahora ganas 300 veces tu inversión, con nuevos tiempos reventados, si sale la bonita roja adicional, a los 70 veces, tu número de promoción, por tiempo limitado, junta de protección social, Don Eduardo. Y en la jugada Smart Ticket, tu lugar favorito de entretenimiento, hombre tendido, hombre lesionado, desde el club esporte herediano, ¿cómo lo viste porro sin chile? Lo vi bien, porque fui a la clínica de estudio visual, y ahí quedaba lesionado, el lateral izquierdo, del herediano Waylon Francis, golpe en el rostro, pero bueno, ya se va a renovar el partido, sin ningún problema, Don Mario, esto es una noticia, a nombre de la Huaca. Confianza y ahorro en cada repuesto. Y que falta, mijo, que tome dos alivia, porque no se alivia, el fuerte dolor de cuerpo, hasta por 12 horas, es Bayern, y es bueno, siempre conectados con vos, y disfrutar de Claro Hogar, compartimos entretenimiento, como contenido exclusivo, y todo el mundial, ¡claro que sí! ¡Claro que sí! Se cobra el saquete, ¡Panda Sky! El mejor contenido para toda tu familia, contrátalo, ya se es Sky, es en favor del deportivo, sobrista desde medio campo, por derecha, ahí está, el futbolista Paul Rearbo, enviando arriba, buen pivoteo de Orlando Sinclair, dejando la pelota, pegadito la banda, por derecha, para que venga Mariano Torres, el desvío, rechaza el despeje, revienta la pelota, con la Junta de Protección Social, y reventa la voz, con los nuevos tiempos reventados, es sube su premio, promoción por tiempo limitado, el saque de bandas calles, por izquierda, en defensa, para el Club Esporta Radiano, ahí cansado de cambiar, una y otra vez, el cielo raso de tu casita, no se complique, usa la mejor tablilla de PBC, para su hogar, la tablilla Plastimex, con los mejores acabados, y mayor variedad del mercado, así de fuerte, como la conexión que tienes, con tu equipo de fútbol, y la conexión que formó a Manco, tu empresa de confianza, en tu vida y conexiones, con Wabin, líder mundial, innovaciones para obras, conecta lo mejor del mundo, con tu vida, conecta con Manco Wabin, Manco Wabin, avanzando por derecha, con el pase a distancia, UNED, estudian la UNED, el Deportivo Zapriza, pero ya recupera, Guaylon Francis, buen pase, el pase va largo, buscando a Don Trin Contreras, sale perfectamente, el portero, Juan Líbero, el gran cerbero, Kevin Chamorro, haciendo la jugada, Smart Ticket, tu lugar favorito de entretenimiento, el Eterico Suelto, viene con el pelotazo, arriba avanzando, el Deportivo Zapriza, que crece en las estadísticas, de American Outlet, somos liquidadores, pronto en Iberia, va avanzando el equipo morado, atención, puede venir el remate, Tío Perón, nos hace masticos, Luis Javier Paradera, se inclina por el pase, ahí en la frontal del área, le queda Justin Salah, le puede pegar, saca el centro, segundo palo, el cabezazo que no llega de Guzmán, la pelota termina siendo desviada, estaba, estaba tocando la pelota con la mano, creo que involuntariamente, y por eso se sanciona nada más, en favor del equipo rediano, dentro del área, al tiro libre, Monge, y este sí que es el mejor tiro a marco, con los precios de Black Friday, garantizados de Monge, además te lo llevas ya, y comenzas a pegar hasta diciembre, aplica en toda la Monge del país, en tiendamonge.com, y es que por eso, a Monge, a Monge le tengo fe, he pensado siempre en el medio ambiente, los productos Fister, son líderes en proyectos ecológicos, que contribuyen al ahorro del agua, búscalos en las mejores tiendas del país, Fister, deja un fin de inspiración, director, 5 minutos, 5 minutos, será el tiempo, 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 tiempo de juego, motosón de calidad, a otro nivel, 0 por 0, el marcador de Colón de Construcción, va avanzando el equipo morado, dentro del área, Luis Javier Paradela, por derecha, saco una marca, no pudo con el segundo, el contrarremote, Justin Solas, remote, Tio Pelón nos hace más, Tico se le va, desviado, buscaba el ángulo inferior, de mano derecha, se fue metro y medio, desviado, se lanzaba bien, el canserbero Esteban Alvarado, es un saque de puerta, Tigo, si tenés Tigo, tenés todo lo que te mueve, y el comentario, Leo, es el hombre de Rey, así sabe mi café, Zapriza es el que impone condiciones, aquí llegó por el costado derecho, Mariano Torres, dominando, luego se incorpora por el costado derecho, haciendo el recorrido, Justin Solas, al cual le queda la pelota, saca el remate, un poquito desarmado, pero la intención siempre va a ser buena, el remate, Tio Pelón, que salió desviado, pero es un asomo, un intento del Zapriza, se lo cuento a nombre de Protel, la solución en materiales eléctricos, y el comentario, a nombre de Rey. Intenta la profundización, el equipo del club esportradiano, Douglas López recuperando el esférico, toca para Guaylon Francis, está participativo, el lateral por izquierda del conjunto, Florencia retroceso sobre la zona, de Ariel Soto, no quiso devolverse a su portero, se inclina por el servicio, centralizado, medio campo no pudo, Guaylon Francis, fuera la marca del futbolista, Mariano Néstor, Torres le bota la pelota por un costado, y se cobra desde la izquierda, en medio campo para el Team Florencia, el saquete, Bundeskine. ¿Y para qué esperar hasta noviembre? En Verdugo, ya estamos en Black Friday, con los precios en Black Verdugo, además te llevas el artículo de una vez, y comenzaste a pagarlo hasta diciembre, con el aguinaldo, a los precios altos, de él es un tope chichi, en Verdugo, tope chichi. Pensando siempre en el medio ambiente, producto Fister, son líderes de proyectos ecológicos, que contribuyen al ahorro del agua, búscalos en los mejores tiendas del país, Fister, deja fluir tu inspiración. Y el pase a distancia, UNED estudian, la UNED es por derecha, y tiene la brota, el equipo Rojo Brillo, va para atrás, Keiser Fuller, con Juan Miguel Basulto, de Basulto con su par defensivo, por la izquierda, Ariel Soto para Guaylon Francis, este sube para el huevito, Kenneth Vargas deja pasar la pelota, y avanza en tres cuartos de cancha, por la zona siniestra, no pudo, el futbolista Contreras, termina resolviendo, Paula Erboyn, recuperado en medio campo, Ariel Soto deja pasar la pelota, entre las piernas, Douglas López y aparece, cobertura defensiva de Justin Salas, botando la pelota por un costado, nuevo saque de bandas, Jai Yacin intenta salir del encierro, el club es por terreno. Sí, luego de que esa prisa ha tenido un dominio total, no solamente en la posesión de la pelota, sino también las incorporaciones, para tratar de profundizar, un detalle que es importante, y todos los particulares, es un juego de ajedrez, la cancha también está empezando, por las condiciones, Eduardo, a tener un significado especial también, porque los jugadores no se sienten tan cómodos, tampoco, en la condición del terreno de juego, este es un análisis, a nombre de, Cafecito Rey. Rey, así sabe mi café. Y lo viste muy, pero requete bien, porque fuiste clínica, estudio visual, y por supuesto, visión 20 a 20, va atacando el equipo rediano, el centro va a primer reparo, el pivoteo, la pelota que toma altura, la pide Chamorro, y ahora sí capturó, no tuvo problemas con la lámpara Don Mario, y se quedó con la élite de Payona. Y un parón, un parón. La salud comenzó, y de la mejor madera, con si que defiendes el line, de disfruta, hasta 36 meses, tasa cero, con máquinas de batir, cero prima, cero gasto, cero interés, llevando máquinas de equipo biomecánico, y mismo desde 8,300 colores al país, visítenos en la tienda Multiplases, Cazú Antibas, o Cicadextor.com, bienvenido al futuro sostenible, les presentamos el cemento Ecoplanet, construcciones con menos emisiones de CO2, somos Holcine, líderes en soluciones innovadoras, y sostenibles, para la construcción. Poco que va avanzando, el sapriza Ricardo Blanco, llega, no llega, llega, no llega, no llegó, después del pase de distancia, un ed estudiante, la pelota pica, y se va sobre raya final, al saca de puerta, Tigo para el club, para el Sport Herodiano, Don Mario, si tenés Tigo, tenés todo lo que te mueve. El mejor contenido para toda la familia, y lo tiene con Sky, contrártelo, llamando al 2288-9999-2239-9759, empresario, ya te pasaste, el mejor sistema de facturación inventario de Costa Rica, no esperes más, denle lo mejor a tu empresa, con Volk, clares de 15 dólares mensuales, pasate a Waltz, ya llamando, al 40-0-0-13-0-1, Don Eduardo. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, será el tiempo de juego, Motosonda Calidad, a otro nivel, 0 por 0, es el marcador de color de construcción, todavía no cae el primer gol, Alka Seltzer, que bueno, y cae Alka Seltzer, pero ya resolvió una importante, Leo, el portero del Zapriza, Chaborro por alto, y atenazó perfectamente. Eso da confianza, claro, después de lo que pasó en el partido anterior, en el Coyella Fonseca, donde falló en cuatro oportunidades, yéndolo con la pelota, al aire, obviamente que esta ya le da confianza, y así que en el arranque del partido. No vio la barra que le hizo Kendall Watson también, sí, ahora sí, pero casi le mete un golpe, para decirle, hoy sí, hoy estás bien, adelante Heredia, ¿no? Ojo porque va el equipo, Rojo Amarillo por derecho, se impulsó, el futbolista Contreras termina resolviendo la saga, le pega la pelota final de cuentas, al Rojo Amarillo, y por eso el balón se va a, Gerson Torres fue el último en tocar, el esférico, ahí por la izquierda, Don Mario, en defensa, y para el Deportivo Zapriza. Se imagina ganar una de las 120 tarjetas, de medio millón de colores, que sortea Color Construcción, en Color Construcción, y encuentra una gran variedad, excelentes precios, asesoría, respaldo, y muchas promociones, así que haga realidad su proyecto, negocio y remodelado, equipar, JB, todo uniforme, más de 30 años, con las mejores camisetas, por lo que ya que es un uniforme deportivo, para su empresa, le asesoramos para encontrar la mejor opción, JB, y si la marca pura vida de Costa Rica, tenés uno veintiuno, 90-20-92, Textile JB, la solución es un uniforme, sin cualquier parte del país. Don Antonio Borras, no se quiere mojar Medford. Sí señor, y eso es el dato claro, Hernán de momento, no está de pie, sino que metidito, ahí en el techo, del banquillo, Justin lo que hace, es que se pone un suéter con gorro, y así está el comportamiento, de los entrenadores, eso Don Eduardo, es un dato, el dato es claro. Claro que sí, siempre conectados con voz, mediante, y te estamos dando por supuesto, los mejores planes, y la más alta calidad, al mejor precio, claro que sí. El balón está en sector de medio campo, y está David Guzmán buscando arriba, Orlando Sinclair, buen pivoteo, y que la pelota en las piernas, del futbolista Luis Javier Paradella, buena la marca final de cuenta, del equipo rojo y amarillo, pero con falta, infracción, es falta libre de Juan Miguel Basulto, y en tres cuartos de cancha, avenida central del terreno de juego, ligeramente por la izquierda, se cobra, el tiro libre, Monge, y este sí que es el mejor tiro a barroco, con los precios de Black Friday, garantizados de Monge, además también llevas ahora, y comenzas a pagar hasta diciembre, aplica en toda la Monge del país, y en tiendamonge.com, por eso, a Monge le tengo fe, va a reventar la pelota, con la junta de protección social, y los nuevos tiempos reventados, gana 300 veces, con bolita roja, promoción por tiempo limitado, el pase a distanciones, estudia a la UNED, es de Mariano Néstor Torres, sobre primer palo, el desvío, defensivo la pelota, que queda ahí, verodiendo sobre media luna, la gana Alvarito Sabora, toca por un costado, el de la derecha, con Justin Salas, cuelga sobre el área, la pelota pica, Paradella, le pegó, fuera, el zurdazo, el bombazo, el trallazo, remate, en la parte lateral de la red, por derecha, pero por fuera, y se salvó, se salvó el equipo radiano, es un saque deportativo, si te restigo, tenés todo lo que te mueve, Leo Cordero, comentario, sí, así sabe mi café, la tiraron al techo del área, pega, pica, y luego, sobrepasa al defensor del equipo radiano, y aparece desde atrás, Paradella, tal vez no con tanto ángulo, lo intentó de pierna izquierda, y más bien, terminó dando ahí, por detrás de la red, pero el intento del Zapriza, sigue siendo bueno, tirando esos pelotazos, ahí al área, para buscar algún desequilibrio, en algún momento, y así se lo cuento, a nombre de Protel, la solución en materiales eléctricos, y a nombre de Rey, cuando intenta Herediano salir jugando, Zapriza hace una presión alta, Zapriza obliga al Herediano, a jugar directo, Eduardo, y tiene con qué jugar directo, porque tiene a Anthony Contreras, tiene obviamente a Kenneth, tiene a Gerson Torres, que por cierto, hay jugadores desaparecidos, en el partido, Gerson es uno de ellos, prácticamente no tiene intervención, porque Herediano no tiene la pelota, y también debo decir, que todavía a Zapriza, no le hago tanta claridad, porque el mismo Zamora, participa poco en el partido, comentario, Cafecito Rey. Espectacular jugada, Zamora se lleva a Guaylon Francis, llega a línea de fondo, por derecha, y la jugada, es Martí, que de tu lugar favorito, de entretenimiento, no termina bien, porque se resbala, el futbolista del Zapriza, ya recupera al equipo, perdiano, va saliendo, le jugó mala pasada, el terreno de juego, ha negado, del Ricardo Zapriza, el pelotazo, es de Anthony Contreras, la termina perdiendo, cuando avanzaba, por el sector de la izquierda, y cerca de Banderola, de tiro de esquina, Guaylon Francis, y por eso, se cobra el saque de bandas, que hay por derecha, en defensas, en favor del equipo local, Don Mario, el deportivo Zapriza, el mejor entretenimiento, en televisión, lo tenés contigo, a contratar, televisión satelital, por solo 13,950 colores, y disfrutar, de 77 canales, incluyendo, 4 canales en alta definición, y 2 veces gratis, de HBO Max, para que tengas, el mejor entretenimiento, en casa, llamada ya, 800, 800, 8446, si tenés 5, tenés todo lo que te mueve, la una modalidad, a distancia, educación masiva, sí señor, inclusiva, becas, socioeconómicas, tecnologías digitales, investigación oportuna, todo esto, porque la UNED, existe, va ejecutando atención, el pase a distancia, UNED estudia, la UNED del deportivo, Zapriza dentro del área, corta la caga, el rebote defensivo, y ahora en poder, del volante de contención, Morado protege la pelota, Guzmán le terminan cometiendo, la infracción, el silbatero dice que no, que no hay absolutamente nada, que cayó y tocó la pelota, con la mano, y por eso, se cobra el tiro libre, Monge, a Monge le tengo fe, es por derecha, y en favor del equipo del club, Esporto Herediano, que en 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos del tiempo, 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 tiempo de juego, motosonda calidad, a otro nivel, estamos en la primera parte, empata, 0 por 0, no cae el gol al Cacel, seré en el estadio, Ricardo Zapriza, 0 por 0, es el marcador Herediano, Zapriza marcador, Colón a construcción, atención que viene el pelotazo, largo fuerte pronunciado, de Basulto buscando arriba, la incorporación, es de Contreras, dándose la vuelta, encuentra el respaldo, el apoyo, sobre Gerson Torres, llega el dobleteo, le arrebatan perfectamente la pelota, Ricardo Blanco, y la salida por parte de Mariano Néstor Torres, conducen de Basiales Férico, ya recupera Yeltsin, va ubicando la pelota en poder, de Giovanni Arturo Campos, quien va por la segunda, gole a Herediano, la termina ganando Kenneth Vargas, el huevito abriendo por la zona de la izquierda, ahí está el jugador, Guaylon Francis intentaba el enlace, otra vez con Vargas, aparece defensivamente recuperando, tras tocando los planes, Herediano, muy bien, Pablo Alboin, entregaba para atrás con Waston, y se produce falta, encontró Onaso, cuando caía Justin Salas, cobra rápidamente el equipo del Deportivo Zaprisa, después de la falta a Lippe, falta que le den 2 a Lippe, buen pase filtrado, para Adela, para Sinclair, Alvarado, el rebote de Mariano, Tera, 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 Alvarado, 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 y tres veces Alvarado, porque llega cabeceando Sinclair, y otra vez el portero, fantástico, enorme, sensacional, implausible, lo del canserbero, rojo y amarillo, con la jugada, la mejor jugada, bonito de entretenimiento, tres remates, y apelón consecutivos, Alvarado, está como gollo, comentario rey, si así sabe mi café, la mejor jugada del partido, y la produce el Deportivo Zaprisa, primero que gran pase de Paradella, filtrado, para que llegara el jugador, haciendo el movimiento, Orlando Sinclair, le quedó en la de subirse al bucezo, Sillacín, saca el remate, le achica bien el portero, y luego en el contrarremate, aparece de nuevo, la figura en esos momentos del partido, que es el arquero, Esteban Alvarado, evitó la anotación del Zaprisa, en la mejor oportunidad, en la mejor llegada, del partido que la produce el Zaprisa, se lo cuento a nombre de Protel, la solución en materiales eléctricos, y el comentario, Yacín, a nombre de Rediantes, Ojo que va Herediano, hay peligro, reclaman falta de penal, reclaman falta de penal, la pelota toma altura, y se enfurecen, se enfurecen en Herediano, cuando caía, cuando caía, Contreras en el área, ellos ven, falta de penal, reacción en los banquillos, Anthony Porras, ¿Cómo la viste? La vi muy bien, porque fui a la clínica, estudio visual, es Steven Madrigal, el que los tranquiliza, el cuarto árbitro, porque en el banquillo del Herediano, todos pedían penal, les dice, tranquilos muchachos, si no voy a tener que amonestarlos, ¿Quién regresa? Don Mario Méndez, Don Mario, eso es un dato, el dato es claro. Ya probaste, vivo arroz de Tío Pelón, 100% de vuestra licencia, cultivado con productos naturales, energía renovable, libre de pesticidas, un arroz saludable y amigable, con el ambiente Tío Pelón, cuidar de voz y del ambiente, nos hace masticos, cansado de cambiar una y otra vez, el cielo raso de su casita, no se complique, usa la mejor tablilla de PBC, para su hogar, las tablillas Plastimex, con los mejores acabados, y mayor variedad del mercado. Intenta reventar el equipo herediano, con la Junta de Protección Social, gana 300 veces tu inversión, promoción por tiempo limitado, calienta el partido, señor Quesada, ya sin comentario, Rey. Ya son dos acciones, importantísimas en la jugada, Smart Ticket, tu lugar favorito, entretenimiento Smart Ticket, y lo hace perfectamente, el equipo Zapriza, dos ocasiones de gol, claras, claras, bien la intervención del guardameta, Esteban Alvarado, hay un detalle aquí, Herediano todavía, Eduardo, no ha provocado, una alternativa clara de gol, son ya 17, casi 18 minutos, y me parece que Herediano, le debe un poco al juego, de acuerdo a lo que dijo, Keine Brown, el Herediano iba a empezar, a hacer un partido distinto, al minuto 20, dijo, iban a jugar, con la necesidad del Zapriza, lo escuché muy bien, y ahora lo veo bien, gracias a, clínica, estudio visual, y el comentario, cafecito rey, Eduardo, así sabe mi café, hay tarjeta verdugo, tome chichi, sí señor, la tarjeta amarilla, verdugo, es para Arón Salazar, que está en la suplencia, reclamando, y se gana la tarjeta amarilla, así que se ganó la tarjeta amarilla, tome chichi, de verdugo, decíle vos también, tome chichi, a los precios altos, verdugo, tome chichi, va al frente, el equipo del Deportivo Zapriza, captura, punto penal, el cancerbero Esteban Alvarado, tremendo saque con el brazo, llega a media cancha, no obstante, está recuperando el Deportivo Zapriza, el pelotazo largo, fuerte pronunciado, llega a Zamora, buen pase, David Javier Paradella, para Zamora, clava al centro, segundo palo, Sinclair, fuera, el remate de cabeza, remote, pero nos hace más picos, el desviado, por Juan Juan Francis, que quiere estar con Bocuño, solo bueno, y la bota sobre la final, al tiro, tiro, tiro de esquina, la guaca, la guaca, confianza y ahorro en cada repuesto, resuelve la saga del club esportadero, el rechazo, cae sobre medio campo, pero obstante, recupera, sobre el círculo central, la salida de Ricardo Blanco, con Pablo Airborne, va por la derecha, el centro será, Di Mariano Torres, punto penal, Waston la raspa, con la cabeza le quedó, solo Sinclair, tira Sinclair, no tira Sinclair, centro y rechaza, la saga del equipo rojo amarillo, insiste David Guzmán, adelanta mucho la pelota, sacando agua del bote, Keicher Fuller, todos los segundos balones, son del conjunto deportivo, Zapriza va recuperando, Ricardo Blanco, abriendo por la zona de la derecha, y ya está, el futbolista Mariano Néstor Torres, con la marca del huevito, Vargas se lo quita de encima, lo descascara, toca ahora, sobre mitad de terreno, para que venga entonces, Álvaro Zamora recibe, falta, infracción hay, falta live, falta que le den dos a live, le terminó pegando durísimo, Gerson Torres, falta live y por eso, en medio campo, ligeramente a la izquierda del círculo central, se cobra, el tiro libre, Monge, jugadón que está como Hilco, soldadura Hilco, por mucho, la mejor, recuerda su carterita, compra en América, en Álvaro, le pagó una fracción, de su precio original, y recuerda que lo que veas hoy, posiblemente no lo encuentres mañana, ahora en Cartagón, 150 oeste costado sur del mercado, pronto en Iberia, el Álvaro es número uno, con los precios más bajos, de todo el país, en Clínic Estudio Visual, somos especialistas, excelente de contacto, agende su cita, en cualquiera de nuestras 17 sucursales, y reciba, topografía corneal gratis, somos Clínic Estudio Visual, contáctenos al WhatsApp, 8479-7777, cayó Douglas López de Antony, no me digas que otra vez, con Mariano Torres, el encontronazo, si, está por ahí el tema, pero Ricardo Montero, los está llamando por aparte, Douglas está marcando mucho, a Guaston también, creo que nada más, les va a llamar la atención, esa amonestación verbal, pero si le dice, el refri, a Guaston, y a Douglas López, no me compliquen el partido muchachos, si no va a tener que empezar, a sacar tarjetas amarilla verdugo, si que Don Eduardo, eso es la noticia, a nombre de la Huaca, confianza y ahorro, en cada repuesto, y el tanto es claro, siempre conectados con voces, darte los mejores planes, y al mejor precio, claro que sí, el centro segundo palo, no pudo, llegar David Guzmán, la brota se va, sobre raya, final Don Mario, al saque de puerta, es para el herediano, y si tenés Tigo, tenés, todo lo que te mueve, en Monje, nos adelantamos a borbechar, ya los precios de Abla Frank, garantizados en miles de artículos, en todas nuestras cintas, a nivel nacional, además, llévatelo con tu credit, y ve, comenzar a abonar, hasta diciembre, con la cuota más baja, siempre, siempre, encontrará, esta ciudad de las promociones, en tiendamonje.com, ¡A Monje le tengo fe! Upsa Travel y NBA, fantástica, te llevan a vivir, la emoción de la NBA, con el juego entre Miami Heat, y Milwaukee Bucks, acompañándonos, del 3 al 16 de enero, 2023, reserve su espacio, con 500 dólares, Upsa Travel, también que está en los deportes, consulte, por nuestra variedad, de paquetes deportivos, Upsa Sport, horda el whatsapp, 8-8-5-7-5-7-5-7-5, y redes como Upsa Travel CR, progresando en las estadísticas, de American Outlet, somos liquidadores, posesión de la pelota, el deportivo saprisa, el pase para atrás, es de Paul Airboy, ahora con Kendall Weston, Weston Manley, abriendo por la zona de la izquierda, ahí está el comandante, Fidel Escobar, levanta la cara, busco por donde, el de Tacos Blancos, el centro va sobre punto penal, deja pasar, Orlando Sinclair, buscaba la esfera, y jamarían a Néstor Torres, el balón se va, raspado, confianza y ahorro, en cada repuesto, 2 para el saprisa, Eduardo, está ejecutando entonces, Mario Néstor Torres, pif, pif, ya roció de veneno la pelota, hay verdadero peligro, sube Kendall Weston, quien lo está marcando, lo están dobleteando, al futbolista le hicieron el sándwich, a Kendall Weston, que está sobre primer palo, ahí va a la pelota, hay un desvío el esférico, va quedando sobre segundo palo, el comandante Escobar, se da la vuelta, queda en la calle, fuera contigo, al aire por la izquierda, Weston, el cabezazo de la línea, la sacaría el soto, contra remote de Guzmán Alvarado, Esteban Alvarado, abajo a la izquierda, se tiende, y se quedó con la élite de Payone, y un balón, Payone, Smart Ticket, es donde podrás encontrar, los mejores eventos de entretenimiento del país, Smart Ticket, tu aliado número uno, para eventos de entretenimiento y deporte, Smart Ticket, tu mujer favorito de entretenimiento, constructor electromecánico, la acometida eléctrica, completa con asesoría, compra de materiales eléctricos, en Protel, la solución, en materiales eléctricos, sin zapato de teléfono, 2281-0435, llega la huela, 24-30-04-35, Don Eduardo, 23 minutos de juego, tiempo, motos, onda calidad, a otro nivel, el marcador de color Construcción, 0 por 0, pero hace méritos, Don Yacin Quesada, alza prisa, para abrir la cuenta, el fútbol no es de méritos, es de efectividad, comentario rey, eso le estaba comentando, a Leo Cordero, Eduardo, ojo, bueno, falta, falta en la ofensiva, Alvarito Zamora, puede continuar usted, señor Quesada, muchas gracias, muy amable, yo lo veo bien, porque fui a clínicas, estudio visual, y entonces me hicieron la revisión correspondiente, estoy, 2020, estoy, como campeón, no hay problema, sí señor, hay elementos importantes, la prisa ya ha tenido cuatro claras, ya, o sea, vayamos apuntando eso, en la estadística American Hablet, somos liquidadores, pronto libera, porque es fundamental, ya pasaron 24 minutos, la prisa no anota, es mejor, sí, muy superior a la cancha, pero todavía no lo refleja en el marcador, y es lo que vale finalmente, o sea, por más que esa prisa haga todos los puntos, y uno diga, tiene cuatro opciones de gol, lo que importa es que finalmente logre el gol, y ahí está Herediano, calladito, Herediano va a empezar físicamente a mejorar, y creo que los momentos más difíciles para Herediano, eran estos primeros 20 minutos, según ellos mismos, lo habían acordado, a Zapriza le falta fineza, eficacia en el gol, además de que obviamente hay un portero de alto nivel, que ha detenido lo que Zapriza en dos ocasiones, han podido ser anotaciones, comentario, cafecito Rey, así sabe mi café, la salida, desde el Deportivo Zapriza le arrebata la pelota a Mariano, a Yeltsin y pone a correr a Orlando Sinclair, saca la marca, sensacional, para gol, para gol, para gol, Alvarado, el rebote de Alvaro Zamora, tira de la línea, increíble, espectacular, fantástico y soberbio, lo de Ariel Soto, que acaba de salvar, al club esporto Herediano, primero Alvarado, después Ariel en la línea, comentario Rey. Así sabe mi café, y la polémica se enciende, porque para los zapricistas, la pelota había traspasado, la raya de sentencia de gol, vaya pase de nuevo, para el jugador Orlando Sinclair, que sacó el remate, y aquí se vino, aquí se vino el reclamo, no sé, habrá que esperar la repetición antes, Antonio, aquí en Colombia. Sí, y con un país en sintonía, están intentando tranquilizar a la gente, la gente, todos los cartones del mosaico en el premio, lo están tirando, a Juan Carlos Mora, le han tirado ya algunas cosas, al asistente, aquí la afición lo que dice es, que la pelota había pasado la raya, que cuando Zamora remata, en el segundo, en el segundo intento, que había sido gol, que había pasado la raya, de sentencia, y bueno, y también Esteban Alvarado, tiene algunos problemas, lo están atendiendo, está tirado allí, en el terreno de juego, eso, Pupi, la noticia, a nombre de la Huaca, confianza y ahorro, en cada repuesto, la gran pregunta es, ¿cómo lo vieron ustedes, en esa segunda, la saca de la raya, o está comprometida, comentario, nombre de rey, así sabe mi café, que lo que estábamos comentando, para cerrarlo el mismo, es que precisamente, el contra remate, lo hace, el jugador Zamora, ahí es donde queda la duda, si la pelota, traspasó Yacin, la raya de sentencia, de gol, pero, el que manda es el árbitro, vi muy aplomado, a Juan Carlos Mora, diciendo que, el balón no había ingresado, lo cierto del caso, es que ya se encendió la polémica, aquí en el Zapriza, un aspecto reglamentario, Yacin, es que tiene que pasar, totalmente, la circunferencia, de la pelota, la línea de Gori, a mí francamente, me parece, que no del todo, o sea, yo desde aquí, me da la sensación, de que no pasó, desde aquí, donde estamos nosotros, lo que pasa, es que la única manera, de poder visualizarlo, obviamente decir, primero a clínica, estudio visual, pero hay que decirlo, en la ubicación, en que estamos, es imposible, tiene que ser ahí, paralelamente, para poder determinarlo, en línea, Mora, me dicen que, aquí ya está, el árbitro, Alberto Cubero, muchos han dicho, que la pelota, traspasó la raya, de sentencia, de gol, Leo, ahora, ya está la imagen, ya está, dando vueltas, si me parece, que la pelota, termina pasando la raya, aquí viendo, la imagen congelada, en este caso, de la televisora, que es de, de FUT TV, pareciera que sí, pasa la raya, lo raro es, que Juan Carlos Mora, Leo, lo tenía ahí, digamos de frente, y Juan Carlos, dice que no pasa, Leo, comentar el nombre del Rey, así sabe mi café, yo sigo, es que él es el que mejor, pudo haber determinado eso, y nunca corrió al centro, nunca, Mora, nunca corrió al centro, siempre estuvo ahí, y creo que el error del Zapriza, es que, cuando ven que la pelota, no entra, ellos dicen que sí, y se quedaron todos detenidos, yo creo que pudo haber terminado, incluso un gol después de eso, abonémosle, en el primer tiro de Orlando Sinclair, un recontratapadón de reflejos, con el recurso, de la pierna izquierda, del portero Esteban Alvarado, que la estira, cuán larga es, y logra, hacer que la trayectoria, reviente en el vertical, de mano izquierda, en un auténtico, jugadón de Spartik, y si así ya apuntaba cuatro, ya sumémosle dos más al Zapriza, porque primero fue la de Sinclair, y luego el contraremate de Zamora, son seis oportunidades, que ha tenido el Zapriza, ojo, ojo que va para Adela, saca el remate cruzado, apúntele siete, y no me rompa el radio, señor Leonardo Cordero, el balón se va desviado, buscaba el ángulo inferior, de mano derecha, don Mario, simplemente es un saque de puerta, Tigo para el aerodiano, si tenés Tigo, tenés todo lo que te mueve, Metales Flix, Metales Flix, hacernos para la construcción, empresa líder, comercializando tubos, perliz, lámparos, perlizos, amarilla, y mucho más, visítenos a nuestra planta, ubicada en San Rafael, de la escuela, con teléfono 2103-4200, búsquenos en www.metalesflix.com, el café que no puede faltar, en la mesa de los chicos, desde hace más de 60 años, aquí lo disfrutamos, el cafecito rey, rey, así sabe mi café, y este partido, sigue como Hilco, Soldadura Hilco, por mucho la mejor, por mucho, y en el tiempo, tiempo de juego, motosonda calidad, hasta otro nivel, ahí se repusieron 4 minutos, solo en esa acción, tiempo, tiempo de juego, motosonda calidad, hasta otro nivel, marcador, colono construcción, y permanece Don Mario, 0 por 0, en la Cueva del Monstruo, y así de fuerte, como la conexión que tienes, con tu equipo de fútbol, en la conexión que formó, a Banco, tu empresa de confianza, en tu vida, y conexiones con Wabin, líder global, en innovaciones para obras, conectar lo mejor del mundo, con tu vida, conectar con a Banco Wabin, a Banco Wabin, y para qué esperar hasta noviembre, en Verdugo, estamos en Black Friday, con los precios, Black Verdugo, además te llevas el artículo, de una vez, y comenzaste a pagarlo, hasta diciembre, con el aguinaldo, a los precios altos, tenes un tome chichi en Verdugo, Verdugo, tome chichi, se ejecuta el tiro, Libremont, que después de la falta, el IFE, falta que le den dos, salir de Anthony Contreras, sobre Kendall Weston, va al frente, el Deportivo Zaprisa, por sector de la izquierda, conduce a la élite de Poirar, el futbolista Ricardo Blanco, va al frente ahora, Sourio Orlando Sinclair, que pivotea, está jugando bien, Orlando Sinclair, dos para Don, le ha hecho, el cancerbero Esteban Alvarado, la pelota va para atrás, para mí es el que está, como Goyo, solo bueno, el portero de Herediano, y seguido por Ariel Soto, que ha sacado dos balones de la línea, impresionante lo del zaguero, que normalmente, se va atrás, siempre cubrir a su guardameta, y lo hace muy bien, va avanzando el Deportivo Zaprisa, desde la frontal del área, Paradela pega el zurdazo, el Moriano, el desvío, el que le servía, le pega Paradela, y rechaza, a final de cuentas el futbolista, ese Giovanni Arturo Campos, sobre raya, final por derecha, otro, tiro de esquina, tiro, tiro, tiro de esquina, la hueca. Confianza y ahorro, en cada repuesto. Y en el borde del Deportivo Zaprisa, ahí está Mariano Néstor Torres, atención que hay verdadero peligro, sigue atacando el Zaprisa, en 31 minutos de juego, yeah, tiempo, votos, onda calidad, otro nivel, el centro, segundo paro, sale Alvarado, dice Mía, la suelta, y captura en segunda instancia, y se quedó, con la élite de Pallana. Y un balón, hay un balón, en Clínica Estudio Visual, de abracemos paquetes, todo incluido, desde los 9.000 conocidos, Harold Lentes, exámen de la vista, completamente gratis, agente y su cita, en nuestras 17 sucursales, en todo el país, whatsapp, 847-27777, somos Clínica Estudio Visual, la emoción sigue, y me sirve, Alcacercer, por favor, señor Daniel, Daniel, porque Alcacercer, el sí alivia, 32 minutos, etapa inicial, este partido, en el Zapriza, Zapriza Herediano, final, lo vive usted, aquí, en Colombia, la mundialista, y se lo describe, la metralla, uy, nada más, y nada menos, que, Eduardo, Valdores, y en Colombia, 14 veces mundialista, a partir de este martes, 4.30 de la tarde, 14 historias, que solo, Colombia, le puede contar, arrancamos, don, Yacin Quesadaraya, con la historia, maravillosa, de México, 70 primer capítulo, martes, 4.30, no se lo pierda, donde nació, el aquí, Colombia, a partir de, digamos, que vemos, ese banderazo de salida, y la gente sabrá, como nació, como fue, y toda esa historia, ese mundial maravilloso, de Edson Arantes, Donacimento, Pelé, que fue entrevistado, por don Javier Rojas González, así es, así es, hay muchas cosas lindas, que solo Colombia, puede contar a los mundiales, nada más, Colombia va atacando, Herediano, por derecha, atención al centro, primer, Pablo Chaborro, Don Leonardo Cordero, Zúñiga Chaborro, ha tocado, tres balones ya, en 33 minutos de juego, comentario Rey, si, así sabe mi café, pero sin tanta exigencia, ha salido bien, ha salido avante, sin ningún problema, sin ninguna exigencia, si, lo que pasa es que Herediano, ha atacado muy poco, no ha profundizado, se circunscribe más, a esperar al Zapriza, que ha tenido ya, seis ocasiones de gol, y que no las ha concretado, el cuadro morado, lo que pasó Leo, es que se te cae, lo que pasó con esta jugada, anímicamente, le puede perjudicar un poco al Zapriza, si pierde la concentración, si, podría ser verdad, sobre todo porque, lo ha intentado en varias ocasiones, y no llega, esa anotación, va el Zapriza, se lo cuento el nombre, protege la solución, en materiales eléctricos, poco, y el pase de estanciones, estudia en la una, por la izquierda, clava al centro, Zamora, corta la saga, del club es por terriano, buen desvío, de Jereson Torres, se cobra el saque, te mandas que, Sky, el mejor contenido, para toda tu familia, contrátalo, ya Sky, es por la zona de la izquierda, Calle cuela contigo al área, tres metros de la banderola, de tiro de esquina, se prepara, Ricardo Blanco, toma impulso, busca por donde, la está pidiendo, Álvaro Zamora, también Luis Javier, para de la se tarda, una eternidad, Ricardo Blanco, ahora sí, va a poner en movimiento, la pelota, la élite de Payner, buscando un primer palo, Orlando Sinclair, rechaza la saga, viene por el segundo balón, Esquendal Guaston, la está ganando, la pedía el comandante, ya la recibió, de pies de, el futbolista Álvaro Zamora, intentaba el taquito, recorta la saga, del conjunto rojo, amarillo y Zamora, termina cometiendo, falta, falta a Luis, falta que le den dos alif, en medio campo, se cobra a favor del equipo herediano, por derecha, el tiro libre Monge, y esto sí que es el mejor tiro, a Marrico, con los precios de Black Friday, garantizados de Monge, además se lo lleva ya, y comenzas a pagar hasta diciembre, aplica en toda la Monge del país, y en tienda Monge.com, por eso, a Monge le tengo fe, y es que la salud comienza hoy, de la mejor manera, consigue de fitness line, consigue de disfruta, de hasta 36 meses, estás a cero, con vaca, credo, Mati, que cero gasto, cero prima, cero interés, se lleva a tu máquina de equipo, biomecánico, hoy mismo, desde 8300 colones al mes, visítenos a nuestra tienda, Multiplaza Escazú, en Tibás, o siga de Xtor.com. Lo intenta el equipo, rojo y amarillo, no pasa más, ya recupera, y va saliendo, Pablo Herboy, ya tenemos el dictamen, de Ramón Luis Méndez, dice, no es penal, no le pegan la mano, cruzó la línea, no, tajantemente, dice Ramón Luis Méndez, no cruzó completamente, ese es, el análisis arbitral, de Ramón Luis Méndez, no piz, y a la hueca. Confianza y ahorro, en cada repuesto. La reacción, en los banquillos, Borras Chinchilla, Antonio Eduardo, ¿cómo los viste? Bueno, lo vi bien, porque fui a la clínica, estudio visual, Metform, creo que tranquilo, lo noto paciente, el técnico del herediano, más inquieto, Justin Campos, que quiere como que, que su equipo demuestre, esa fortaleza, que está teniendo en cancha, propiamente en el marcador, Don Eduardo, eso es un dato, el dato es claro. ¡Claro que sí! Siempre conectados, con vos, dándote los mejores planes, y al mejor precio, ¡Claro que sí! Va saliendo el equipo, del Deportivo Zapriza, desde el sector de medio campo, Power Boy, arremete, y toca, va, cruza, sobre la zona de la derecha, y hasta Justin Salala, tiene control, sobre te busco, perdón de, tráfico de en su ruta, alterna, zona posterior, la salida del Zapriza, Darboin, ahora para Guaston, de Guaston para, el comandante Escobar, ya cruza la limítrofe, se interna, sobre tres cuartos de cancha, larga el perotazo, cuchareteado, el rebote que queda mal, y termina cometiendo falta, infracción en ofensiva, de Mariano Néstor Torres, que soltaba, un misil abajo a la derecha, y por si la dudas, Esteban Alvarado, demuestra que está, en magníficas condiciones, ya no contaba la jugada, es un tiro libre a Monge, a Monge le tengo fe, en defensa por derecha, y para el Club Esparte Herediano, se imagina ganar, una de las 120 tarjetas, de medio millón de colones, que sortea Colón o Construcción, ahí encuentra, gran variedad, excelentes precios, asesoría, respaldo, y muchas promociones, así que haga realidad, su proyecto de construir, remodelar, equipar con Colón o Construcción, Goyo promociones mundialistas, para no perderse, ni un solo partido, aprovecha y llévate, una pantallota, zanca y de 55 pulgadas, por solo 299, y 9900 colones, Goyo, Solo Bueno, Leo para vos, quien está como jugador, Goyo Solo Bueno, bueno está en la portería, el herediano, es el que ha salvado, el cuadro rojo y amarillo, se llama Esteban Alvarado Brown, será que nos vamos unánime, si así, si, yo estoy totalmente de acuerdo, será que Anthony Porras, quiere llevarles la contraria, así por deporte, no señor, es que es una muralla humana, es Esteban Alvarado, Eduardo, sin duda, es el que está como Goyo, Solo Bueno, atacando el Zapriza, reclaman falta de penal, reclaman falta de penal, contra Luis Javier Paradera, el rebote le queda, a Ricardo Blanco, clava el centro, segundo palo, y no puede, llegar Mariano Torres, hay desvío previo, de Guaylon Francis, con la cabeza, desviando sobre raya, final por derecho, otra vez, el tiro, tiro, tiro de esquina, la huaca, confianza y ahorro, en cada repuesto, en favor del Zapriza, que es un torbellino, sin resolución, atención, la toca en corto, devuelve a Álvaro Zamora, le vuelve a quedar, a Mariano Néstor Torres, se tarda mucho, el Zapriza la pone, en la frontal del área, para Justin Salas, cuelga el centro, segundo palo, cuastón, le pega mal, débil y desviado, la pelota se va deslizando, sobre raya final, al saque de puerta, Teigo Citeres, Teigo Citeres, todo lo que te mueve, que regañada, le está pegando Esteban Alvaro, a Guaylon Francis, francamente se ve feo, Yacin, se ve feo, esa reprimenda de Alvaro, para Guaylon, si siempre he pensado, que eso, es exponer al compañero, y denota, que algo está pasando, evidentemente, son situaciones de fútbol, y Medford dice, que en el equipo de él, nadie le grita al otro, no, pero dice que no hay bronca, pero acabamos de ver, un espectáculo, tanto así que el árbitro, en este momento, está hablando con Esteban Alvaro, para decirle casi que se tranquilice, fue porque Guaylon, desvió la pelota, el tiro de esquina, y si no la tocaba, salió al saque de puerta, pero se vio muy mal eso, sobra decir, que Zapriza tiene, leo control total del partido, o sea, Zapriza no tiene problemas defensivos, Zapriza ha tenido, siete oportunidades claras de gol, la situación, que si fue o no, que la pelota no, entró o no entró, pero lo cierto es que Zapriza tiene control total, Herediano en ofensiva, no ha generado, una sola jugada, Smart Ticket, tu lugar, favorito, entretenimiento, y no ha tenido ninguna oportunidad, con Zapriza maneja el partido. Herediano lo ha intentado, lo que pasa es que, en forma muy esporádica, y además con muy pocos hombres en el frente del ataque, esperando posiblemente, un fallo a nivel defensivo, pero termina controlando, sin ningún problema, con buen trabajo, en especial de Arboni, creo que ha hecho muy buenas coberturas, hace rato viene jugando, muy bien Pablo Arboni en el Zapriza, destaca muchísimo Arboni, la verdad si, 38 minutos, era el tiempo de juego, motosonda calidad, a otro nivel, 0 por 0, el marcador color de construcción, se produce el encontronazo, Pablo Arboni, precisamente desviando la pelota, por un costado, cuando llegaba, a la cita, con el esférico, el huevito Kenneth Vargas, será simplemente Don Mario, un saque de Van de Sky, por izquierda, en medio campo, y para el team Florencia, y ya probaste vivo, el rato de Tío Belón, 100% costarricense cultivado, con productos naturales, energía renovable, libre de pesticidas, un gero saludable, amigable con el ambiente, Tío Belón, cuidar de vos, y del ambiente nos hace más chicos, buscas grifos de calidad, Fister te ofrece garantía, por vida, y mecanismo y acabados, olvídate de tus problemas, de grifería, buscan nuestros productos, en la mejor extienda del país, Fister, deja fluir tu inspiración, en hosting, estamos comprometidos, con la descarbonización, construcciones, con menos emisiones de CO2, máximo desempeño, y protección del ambiente, en hosting, seguimos construyendo un futuro, para las personas, y el planeta, terminó cometiendo falta, Gerson Torres, que reventó, tabillo de rival, y revienta, revienta con los nuevos tiempos, reventados de la Junta de Protección Social, ganas 300 veces tu inversión, promoción por tiempo limitado, el pase de extensión, es estudiar la UNED, por la izquierda, medio campo, va transitando con la pelota, Ricardo Blanco, buscando a Luis Javier, Paradela, aparece el cruce, de Juan Miguel Basulto, la termina votando Paradela, y por eso, se va a ejecutar el saque de bandas, que hay por derecha, en zona defensiva, y en favor, del equipo visitante, logra, modalidad, dar instancia, educación inclusiva, vejas, socioeconómicas, tecnologías digitales, investigación oportuna, todo esto, porque la UNED existe, el mejor entretenimiento en televisión, lo tenés contigo, contratar televisión satelital, por sólo 13,950 colores, y disfrutar de 77 canales, incluyendo 4 canales, en alta definición, y 2 meses gratis, de HBO Max, para que tengas, el mejor entretenimiento en casa, ya vaya al 800-800-8446, si tenés 5, tenés todo lo que te mueve, 41 minutos en el tiempo, 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 tiempo de juego, motos, onda calidad, a otro nivel, señoras y señores, el marcador, color de construcción, cero el Zapriza, cero el club esporto, en las estadísticas, de American Outlet, somos liquidadores, próximamente en Liberia, está dominando ampliamente el partido, el conjunto morado, no lo traduce en el marcador, cuando se va a cobrar, un saca de puerta, teigo, si tenés, teigo, tenés todo lo que te mueve, en favor del deportivo Zapriza, en Monjeros, adelantamos a aprovechar, ya los presentes, Black Friday, garantizados, y billes de artículos, en todas nuestras tiendas, a nivel nacional, además, llévatelos con tu credit fee, y comenzá a abonar, hasta diciembre, con la cuota más baja siempre, encontrar tus ciertas promociones, en tiendamonje.com, por eso, ¡A Monje le tengo fe! American Outlet, compra en línea, ingresando ahora mismo, a triple W punto, aostor.com, donde encuentras artículos, de oportunidad y calidad, al mejor precio, en Cartago, 150, oeste, costado sur del mercado, pronto en Liberia, envíos gratis, a todo el país, dominando el balón, el líder de Pioneer, Elsa Prisa, con Mariano Néstor Torres, buen pivoteo, de Orlando Sinclair, que hace buen cotejo el pase, a final de cuentas, de Mariano, es errático, se le escapa la pelota, se le fue, por debajo del botín, a Justin Salas, y por eso se cobra, desde la banda de la izquierda, al saquete, banda Sky, es en favor del equipo visitante, el del club, es por tres, ya no le sale baratísimo, el marcador de color, construcción, en la primera parte, que es cero por cero, recta, a final del primer segmento, tenemos ya, dando indicaciones, a Medford, Brian Hernán Evaristo, si señor, porque además, los últimos minutos, no le ha gustado, eso de que, Zapriza tiene tanto dominio, lo tiene inquieto, Hernán Medford, que les pide también, cerrar el primer tiempo, así, cero a cero, que no le abren la lata, en el epílogo, de la primera parte, en la solicitud de Hernán, Don Mario, en la noticia, a nombre de la Huaca, confianza y ahorro, en cada repuesto, Upsa Travel, te lleva a vivir, la emoción del abierto, mexicano de tenis, acompáñanos, del 26 al 6 de marzo, 2023, reserve su espacio, con tan solo 500 dólares, Upsa Travel, también está, en los deportes, consulte por nuestra, humanidad de paquete deportivo, Upsa Sport, al WhatsApp, 888-57575, en redes como Upsa Travel CR, dile adiós a las filas digitales, con Smart Ticket, tu mejor experiencia de compra, Smart Ticket, la compra de tus boletos, rápida, sencilla y segura, Smart Ticket, tu lugar favorito, de entretenimiento, hubo tarjeta verdugo, Tome Chichí, sí señor, para Guaylon Francis, iba a cobrar un saque de banda, se puso a gastar mucho tiempo, guardia vivillo, Francis, y tarjeta amarilla, verdugo, se ganó la tarjeta amarilla, Tome Chichí de verdugo, de sílogos también, Tome Chichí, a los precios altos, verdugo, Tome Chichí, compañero, ya Ramón Luis Méndez, fue a Clínica Estudio Visual, ya le dieron los lentes, volvió a ver la jugada, y ahora sí, con los lentes de Clínica Estudio Visual, cambió, sí entró la pelota, dice Ramón, ah bueno, pero entró o no entró, es que no andaba los lentes, dice que sí entró, ah bueno, entonces si era gol, si era gol, es que siempre se los pone en el cuello, han visto que, pero ahora sí se los puso, que sí entró, dice el señor Méndez Vega, así que, bueno, severa incidencia arbitral, en esta noche, atención, va atacando el Zapriza, el centro, segundo palo, la busca Ricardo Blanco, corta, Keicher Fuller, la pelota está, en sector de la izquierda, la ofensiva para el Zapriza, la pelea, Luis Javier Paradela, la está ganando, parece a falta, deja el balón en poder, de Álvaro Zamora, le jalan la camisa, llega a línea de fondo, clava al centro y desvía, Keicher Fuller, balón dividido, va Ricardo Blanco con Fuller, el balón fuera, del rectángulo de competencia, y se cobra el saque de bandas, que hay por izquierda, en ofensiva, y en favor del Deportivo, Zapriza, hombre tendido, hombre tendido, en el equipo morudo, Don Mario, y protege la solución, que materiales eléctricos, distribuimos, marcas de prestigio, Léviton, Silvania, Viacón, Rincuíton, y muchas más Zapote, sin este censur de la Toyota, llega la huela calle Ancha, 500 oeste de KFC, siempre conectados con voces, darte los paquetes prepago, más con más ahorro, y más de todo, claro que sí, oiga, vejito, cansado de cambiar, una y otra vez, el cielo raso de su casa, no se complique, para su hogar, la tablilla Plastimex, con los mejores acabados, y mayor variedad del mercado, falta Liff, falta que le den dos, a Liff Giovanni Arturo Campos, termina impactando, a David Guzmán, cerca del área, y hay tiro libre Monje, si señor, y este sí que es el mejor tiro a marco, con los precios de Black Friday, garantizados de Monje, además te lo llevas ya, y comenzas a pagar hasta diciembre, aplica en todas las Monje del país, en tiendamonje.com, y por eso, a Monje le tengo fe, una vez pasada en el Zapriza, Leo desperdiciaron con Mariano Torres, un disparo, un impacto para perfil derecho, si correcto, vamos a ver quien le intenta ahora, cuidado si Fidel aparece, a Fidel lo hemos visto mucho, anotando con la selección de Panamá, tiro libre, aunque se aleja un poquito, aquí la posibilidad parece, que es para Mariano, ya viene Anthony, porque ya pusieron el tiempo extra, muy poco dicho sea de paso, si nada más, y tarjeta amarilla de Verdugo, para Giovanni Arturo Campos, se ganó la tarjeta amarilla, Tommy Chichí de Verdugo, decilo vos también, Tommy Chichí a los precios altos, Verdugo, Tommy Chichí, Tommy Chichí, puede ser para Adela, puede ser Mariano de Zurda, puede ser también David Guzmán, son los hombres que están más próximos, es para un derecho, es para un derecho, es para un derecho, es para Guzmán, señoras y señores, hay verdadero peligro, en la recta final de la primera parte, puede caer el primer gol al Kasselser, le pegó Mariano, y otro desperdicio, la pelota en la barrera, y sobre la final, Confianza y ahorro en cada repuesto, Zaprisa, ese no es perfil para Mariano, definitivamente no, y sigue desperdiciando el Deportivo Zaprisa, opciones de tiro libre, Monje, atención, se viene el saque desde la esquina, atacando el Deportivo Zaprisa, le está pegando Mariano, Testor Torres, está buscando el cabezazo, está solo Guzmán, dejaron solo a Guzmán, el centro, segundo palo, Guaston ya no contaba la jugada, había falta, empujón, del propio Kendall sobre Douglas López, y por eso, después de la falta, a Liv, falta que le den dos a Liv, para Herediano en defensa, el tiro libre, Monje, empresario, ya te pasaste el mejor sistema de facturación y inventario de Costa Rica, no esperes más, dale lo mejor a tu empresa, dale con Walk, planes desde 15 dólares mensuales, pasate a Walk, software, pasate ya, llamando al 40-00-13-01, los grifos Fister son diseñados, siguiendo las últimas tendencias en el mercado, y los más altos estándares de calidad, encuentran variedad en todas las tiendas de presidio del país, Fister deja fluir tu inspiración, se reventó Esteban Alvarado, con los nuevos tiempos reventados, ganas 300 veces tu inversión, promoción por tiempo limitado, la pelota sobre medio campo, la pelota tiene Yeltsin, de Yeltsin para Douglas López, el pase profundizaba, buscaba a Gerson Torres, corta la saga, del Deportivo Zapriza, la pelea intensamente sobre medio campo, va Fuller ahora contra Ricardo Blanco, Fuller, termina impactando la pelota, buscando la carrera por derecha, no alcanzó, a llegar al esférico a Gerson Torres, la pelota se pierde por un costado, se cobra el saque de Banda Sky, es por la izquierda y en favor, del Deportivo Zapriza. Así de fuerte como la conexión que tienes con tu equipo de fútbol, es la conexión que formó Amanco, tu empresa de confianza en tu vida y conexiones, con Wabim, líder global en innovaciones para obras, se conecta lo mejor del mundo con tu vida, conecta con Amanco Wabim, a Amanco Wabim, Volta a Leaf, terrible la entrada sobre el futbolista del Deportivo Zapriza, Luis Javier Paradela, y le sacó la potadura. Ariel pronto hizo el cuento que más bien hasta barato, le salió ahí tarjeta verdugo, tome Chichi. Sí señor, la tarjeta amarilla verdugo para Soto, se ganó la tarjeta amarilla, tome Chichi de verdugo, decilo vos también, tome Chichi a los precios altos. Bueno, le cuento algo, es que bueno, en el cierre Zapriza vuelve a intentarlo, pero aquí hay tiro libre, vinieron los jugadores a levantar a Paradela, que queda bastante resentido, se llenó de tarjetas amarillas, y así en el equipo herediano. Paradela es el mejor del Zapriza, o sea, hoy ha hecho de todo un gran sacrificio, genera desequilibrio, no lo han podido contener, en punta velocidad, en el uno contra uno, sacando marcas, por muchos el mejor. por muchos, se cumplieron los cuatro minutos, última jugada, tiro libre peligroso, le pegó Mariano, segundo palo, ¿qué tal? ¡Fuera! No se puede creer lo que se acaba de perder, la Torre de la Conca, que fue absolutamente solo al frente de la portería, Alvarado lo imploró al Todopoderoso, que no entre, que no entre, que no entre, y su oración fue escuchada, el balón se fue por encima del horizontal, al saco de puerta, Tigo, si tenés Tigo, tenés todo lo que te mueve, y presentamos, el resumen Goyo, aprovecha, la compra, el batón de Goyo, cuatro días de descuentos, irrepetibles, vamos con el resumen del primer tiempo. Bueno, y el resumen, resumen del primer tiempo, mi querido, Pupileño Daniel Calvo. Bueno, perfecto, ahí está el resumen, a nombre de Goyo, para iniciar aquí también, está, lo que ha pasado, en estos primeros 45 minutos, aquí en el estadio, Ricardo Zapriza y Mada, pero bueno, antes, Anthony, aquí en Colombia. Sí, y jugó un país en sintonía, porque creo que es importante, mencionarlo, Leo, entró el banquillo del Herediano, y fueron como a tranquilizar, a Esteban Alvarado, el portero del Herediano, ha estado reclamando, algunas cosas, e incluso ahora, durante el desarrollo, del primer tiempo, decíamos, ahí habló con Weylon Francis, muy fuerte, con algunos otros jugadores, y llegaron a decirle a Esteban, como tranquilo, Esteban, tranquilízate, evidentemente, hay adrenalina al tope, pero se llevan como a relajarse, al portero del Herediano, que está muy metido, en el partido, pero también, en cualquier momento, pues se puede salir de las casillas, la gente del Zapriza, hizo grupo, puño, conversaron un poquito, algunos segundos, en cancha, y se van a Camerino, de momento, no queda nadie de Zapriza, ni queda nadie de Herediano, todo rumbo al Camerino, y si hay que decir, por lo menos, por parte de la afición, y del cuerpo técnico, jugadores del Zapriza, hay una molestia, marcada por el arbitraje, no les gusta el trabajo, de Ricardo Montero, ni lo de Juan Carlos Mora, en línea uno, el asistente uno, mucha crítica y cuestionamiento, incluso aquí Ariel Rodríguez, que estaba en el banquillo, también le decía algunas cosas, al asistente, número uno, aquí del partido, así que, equipos en zona de Camerinos, señor, Leo Cordero, Yacin Quesada Araya, están aquí en Colombia. Comprá todo lo que necesitas, ya en Goyo.com, Goyo, te trae el resumen, del primer tiempo. Resumen aquí en Colombia, junto con don Yacin Quesada Araya, yo arranco con esto, Yacin, independientemente, de esa acción, ya polémica, de por sí, porque, bueno, de acuerdo a la información, traspasó la raya de sentencia de gol, debería estar ganando el Zapriza, uno por cero, pero también yo creo, que Zapriza, le está faltando, en ese, ese último puntillazo, con el dominio que ha tenido, con las alternativas que ha tenido, la posibilidad, de encontrar ese gol al Cacelcer, en varias oportunidades. Estamos de acuerdo, hay un portero, que ha salvado, como ha sido, Esteban Alvarado, que ha sido el jugador Goyo, solo bueno del partido, que la zona defensiva, del Herediano, ha tenido que trabajar, horas sextas, porque Zapriza, encimó totalmente, al equipo, Herediano, pero, también, es que, falta la definición, la tranquilidad necesaria, para que jugadores, como Sinclair, que la tuvo, el mismo Zamora, con mayor posibilidad, Paradela, de igual manera, Zapriza, dominio total, Heredia, muy poco a nivel ofensivo, y que, cuidado, en un chispazo, perfectamente, y así, puede encontrar una jugada, que lo pueda llevar al gol, Zapriza, domina, pero no capitaliza, ahí está el gran detalle, además de que Alvarado, ha hecho, por lo menos, una muy buena primera parte, hay que decir, que Zapriza, totaliza el juego, tiene un gran pero, Leo, un enorme pero, que lo acabas de decir, es que no hace el gol, y es un gran pero, porque después, de tener siete, ocho oportunidades de gol, bueno, esta última, perdón, sumémosle a esta última, ocho claras, para gol, y no haya hecho una sola, evidentemente, no capitalizar, como bien conceptualizó usted, Leo, el hecho de, haber sido superior en el juego, de nada vale, toda la superioridad, que Zapriza, haya tenido, si no ha hecho un gol, hay muchos elementos, Herediano no tiene la pelota, juega muy directo, se salta a la segunda línea de juego, Gerson Torres no participa, no tienen con Giovanni Arturo, ni tampoco con Kenneth, ni tampoco con Anthony Contreras, no hay protagonismo, Herediano no tiene la pelota, no contiene, Zapriza no elabora tanto, pero entendió que tiene que buscar, a sus alas, y tiene que buscar a quienes, tiene que buscar a Zamora, y que tiene que buscar a Paradela, que ha sido, realmente el jugador, que ha provocado más jugadas, de Smart Ticket, tu lugar, favorito de entretenimiento, bajo esa circunstancia, Leo, Zapriza, uno podría decir, prácticamente, ha hecho todo lo que tenía que hacer, sintiéndose responsable del partido, pero Leo, no ha encontrado, con lo que se ganan los partidos, que es con el gol, Bueno, y yo apunto dos detalles más, Yacín, primero, Blanco, sabemos que marca bien, pero Blanco hoy, se ha notado en Blanco, que su falta de regularidad, que su perfil izquierdo, no ha contribuido tanto, en el ataque, Zamora tiene que ayudarlo mucho, es más, lo hemos observado, dominando pelota, le ha costado, tiene que utilizar la pierna derecha, y no la izquierda, por el perfil, para buscar, el acompañamiento, y eso le ha costado, fenomenal punto, Leo, te voy a decir, ¿por qué? porque al perfilarse, para pasarse la pelota, sobre costado derecho, pierde tiempo, tanto defensiva, como ofensivamente, creo que le ha podido aportar, y le pudo haber aportado más, si Blanco tuviera mejores condiciones, y si sería, su perfil natural, zurdo, creo que ahí ha perdido tiempo, esa prisa, y ha perdido posibilidades, y voy con otro tema, Heredia no aguantó, no se ha desgastado tanto, Yacín, esa prisa sí se ha desgastado, le pasará factura, defender no te desgasta también, en parte sí, pero yo veo que no han hecho, tanto recorrido, usted ve que Jeltsin, no ha hecho tanto recorrido, pero fue lo que dijo, Keiner Brown, exactamente, que iban a desgastar, y luego iban a tratar, de acelerar el juego, y meterlo muy físico, posiblemente, el que haya tenido, que hacer más recorrido, porque ha ido sobre la marca de Mariano, es Douglas López, pero por lo general, Douglas juega, hasta el 65, viene Jefferson, hay relevo, pero el que menos se ha desgastado, en el Herediano, en marca, ha sido Jeltsin, y también muy poca participación, a nivel ofensivo, ¿Quién era que estaba calentando ahí Jefferson? No, creo que Franco, ¿Era Franco? Sí, yo no lo vi la verdad, o sea, vi que alguien estaba calentando, me pareció Yacín, que era Jefferson Brenes, me pareció, sí, a mí también me pareció, gracias Anthony, que fue Jefferson Brenes, ¿Y por qué le digo eso? Un poco por lo que estás explicando Leo, tienen que contener un poco más, porque Herediano no se ha defendido bien, si se hubiera defendido bien, no hubiera provocado Zapriza, ocho oportunidades de gol, si me explico, o sea, defenderse bien es tener control, defensivo del partido, tal manera que el rival no tenga, opciones de gol, y Zapriza ha tenido ocho, o sea, el partido no tiene cifras en el marcador, porque Zapriza, ha sido poco eficaz, o nada eficaz, en las oportunidades que ha tenido el gol, pero, tiene razón, puede ser que Herediano haya llevado esto así, aunque es muy peligroso Leo, porque Zapriza, no sé, o sea, pudo haber hecho, o debía haber hecho más, realmente, en cuanto a la posibilidad de gol. que eso es lo que me imagino, ahora en el intermedio, es el llamado a la atención del técnico del Deportivo Zapriza, Justin Campos, porque posibilidades, oportunidades las ha tenido, pero si usted no las echa, si ese gol al Cacel, se no llega, el táctico del fútbol, y el negocio de momento, lo está haciendo el Herediano. Total, total, sí, sí, Leo, porque es que hay que ver, por eso le digo, los partidos no se ganan con puntos, ni con posibilidades, ni quién fue mejor, se gana con goles, y Zapriza le debe al partido enormemente, a partir de que no ha podido realmente, lograr las anotaciones, que debió haber hecho durante la primera partida. Si Herediano ha esperado y ha buscado, con hombres veloces en el frente, tener algún tipo de posibilidad, que puede existir en cualquier momento, lo que pasa es que Zapriza no lo ha dejado. Pero no ha tenido una sola. Sí, sí, no ha tenido. Una sola no ha tenido. Pero a eso han apostado, ¿por qué? Porque buscan mucho a Vargas por este costado, o a Gerson por el otro, que prácticamente no ha tenido tanta participación, y es lo que intenta, encontrar en un momento determinado, alguna falla a nivel defensiva. Lo que pasa es que si Zapriza, hay que decirlo, Zapriza se ha defendido muy bien, no hoy, hace rato encontró fórmula, solución en zona defensiva. Ese es el tema en que... Arboin haciendo un buen partido. Muy bueno, no, y ha hecho una gran serie, y creo que un gran campeonato, de lo mejor que ha tenido Zapriza. De hecho, dijimos, de las mejores contrataciones del torneo, ha sido la Pablo Arboin, que ha sido fundamental. Leo, un detalle nada más, el director Eduardo Valdárez, dijo claramente, Herediano está haciendo un gran negocio, después de tener ocho oportunidades de gol Zapriza, y que el marcador esté cero a cero, el gran negocio, el primer tiempo, lo tiene en sus manos el Herediano. Totalmente. Lo cierto del caso es que, posiblemente, vamos a ver qué replantea, Herediano, para tratar de buscar algo más a nivel ofensivo, y Zapriza... y mejor defensivamente, Leo. Sí, tiene que mejorar. entiendo lo que decís, porque le debe muchísimo al juego, desde el punto de vista ofensivo, pero Leo, defensivamente, Zapriza ha tenido ocho oportunidades de gol. en el Zapriza, en el Zapriza, de igual manera, no sé si, posiblemente, cuidado, si avanzando algunos minutos, y ese gol, Alcacelce no llega, la apuesta va a ser, no sé si con Yabón o con el mismo Ariel, Ariel es una buena solución, solo un gol tiene en el torneo, pero yo, ante el Herediano, en el partido de la final de la segunda fase. Bueno, es que también te voy a decir una cosa, Leo, el desgaste que ha tenido para Adela, y lo que le han golpeado, porque lo han golpeado, lo han disminuido, y lo están disminuyendo, esa última jugada, ¿quién fue el que lo golpea? Ariel. Que para mí, era para expulsión, o sea, Leo, desde que lo vi, yo dije, lo va a expulsar, pero el árbitro ha sido, muy complaciente en el juego, a mí particularmente, y se mete cuando no se tiene que meter, interrumpe el partido, dieron solo cuatro minutos, solo cuatro minutos se perdieron, en la acción esa, que no hubo gol para Zapriza, solo ahí, se perdieron cuatro minutos, y el tiempo que ha perdido el herediano, y todo lo demás, que se perdió también. Que juega con eso, que es normal, la gente lo critica, pero posiblemente, Zapriza lo hizo el partido anterior, en el Coyella. Exactamente, eso es un recurso, pero eso no es culpa de los jugadores, es culpa del árbitro, que solamente da cuatro minutos, debió haber dado, por lo menos ocho minutos. Poniéndolo claro, Zapriza ha sido, amo y señor del juego, Zapriza ha sido, muy superior al herediano, Zapriza ha construido, ocho opciones, clara de gol, pero está cero a cero, y el negocio, al momento lo tiene herediano. Bueno, este es el resumen, mi estimado Pupi, a nombre de Goyo. Comprá todo lo que necesitas, ya en Goyo.com, Goyo, te trae el resumen, del primer tiempo. Y aprovecha la compratón, de Goyo, cuatro días de descuentos, irrepetibles, presentó el resumen, del primer tiempo. Muchas gracias, don Eduardo Valdárez, ya vamos a venir, con las posibles variantes, con Anthony Porras, para ese reporte, pero antes, esta pausa, aquí en Colombia. Subile, subile, a tu canción, o tu programa favorito, subile el volumen, a tu radio, y disfrutala al máximo, porque cuando las cosas buenas suben, también suben las celebraciones. Lo bueno sigue subiendo, con nuevos tiempos reventados, ahora gana 300 veces tu inversión, si sale la bolita roja, adicional a las 70 veces de tu número, por eso corre al punto max, más cercano, y prueba tu suerte. Promoción por tiempo limitado, sin costo adicional, junta de protección social. En Piopelón, buscamos conservar lo mejor de Costa Rica, su naturaleza y su gente, así nace Pío Arroz de Tiopelón, 100% costarricense, cultivado con productos naturales, energía renovable, y libre de pesticidas, un arroz saludable y amigable, con el ambiente, que nutre y llena de orgullo al país. Tío Pelón, cuidar de voz y del ambiente, nos hace más chicos. Con Claro puedes compartir, hasta convertirte en la próxima tendencia. Además, hablar y navegar desde donde sea que estés. Planes Conexión, que te dan más y al mejor precio. Disfruta redes sociales ilimitadas. América Sin Fronteras, acumula en internet que no uses para el siguiente mes, y estrenas el nuevo con cero colones de prima. Siempre conectados con voz en la red móvil más rápida de Costa Rica. ¡Claro que sí! Aplican restricciones. Más información en claro.cr Al comprar en Colono Construcción, usted siempre gana. Ahora podrá ganar una de las 120 tarjetas de medio millón de colones. Así como lo oye, son 120 tarjetas con medio millón de colones. Patrocinan Intaco, Blanco y Florentina. Reglamento en colonoconstrucción.com Subile, subile, a tu canción o tu programa favorito. Subile el volumen a tu radio. Y disfrutala al máximo. Porque cuando las cosas buenas suben, también suben las celebraciones. Lo bueno sigue subiendo, con nuevos tiempos reventados. Ahora gana 300 veces tu inversión si sale la bolita roja. Adicional a las 70 veces de tu número. Por eso, corre al punto max más cercano y prueba tu suerte. Promoción por tiempo limitado sin costo adicional. Junta de protección social. Las narraciones históricas. ¿Quién sostiene mi voz? Dios mío, sostiene mi voz, señor garajón. Las entrevistas. Estaba hablando Edson Garantes de Nacimiento Pelé. Si me estás jugando mucho de tu lado, no estás haciendo penetración. Las anécdotas. Tuve la experiencia de tomar una de las primeras hojas del informe del dopaje de Diego Armando Maradona. Cerrar un puerto porque había una persona de FIFA en la puerta. Cerraron la puerta y empecé a entrevistar a todos los jugadores. Me tocó visitarlo, lo que taparon en Sudáfrica. Los mundiales. ¡Aquí México! 14 historias que solo Colombia puede contar. 14 meses mundialista. Escúchelo desde ese martes primero de noviembre. Regresamos al estadio Ricardo Zapriza. Y voy a enviar un saludo muy especial hasta un territorio el más alejado de la parte continental que tenemos en nuestro país. Ahí nos escuchan en la Isla del Coco mi buen amigo Heiner Golfín. Es el gran guardaparques y está acompañado ahí desde la Isla del Coco escuchando la 14 veces mundialista Fila, Flor, Maike, Memo, Diego, Marcus, Yauji. El guardaparques, voluntarios, investigadores. Ahí están en sintonía desde la Isla del Coco mi querido liceísta Heiner Golfín. Un abrazo hasta ese lejano territorio que es parte de Costa Rica. Un abrazo total y muchas gracias por ese trabajo fenomenal que hacen en ese paraíso terrenal. Algún día quiero ir. Yo también. Antes de morirme quiero ir. Ya me dijo Heiner cómo ir. Así que vamos a ir. Las cosas que uno dice cosas por hacer antes de morirse. Ir a la Isla del Coco. Ir a la Isla del Coco. Un abrazo mi querido. Ojalá nos inviten y nos coordinen. Así es. Con Heiner lo vamos a hacer si Dios lo permite. Gran orgullo mi querido Heiner del pueblo de San Miguel y liceísta también. No puede ser. Ah sí, sí, sí. Don Heiner Golfín. Bueno, gracias Heiner. Un abrazo para todos. Salen los equipos al terreno de juego. Aquí está la noticia. La Huaca la tiene Anthony Porras aquí en Colombia. Y con un país en sintonía y seguimos entre liceístas. Así que Leo, le digo que vendrá cambio Sky en el equipo del Herediano. El que le decíamos que estaba calentando. El 12 es Jefferson Brenes. Es el hombre que está ingresando al terreno de juego. Y quitemos al 14. A Giovanni Arturo Campos. El cambio Sky en Herediano. Repito, ingresa a Jefferson Brenes y se va entonces Giovanni Arturo Campos. Y en el Zapriza, la noticia a nombre de la Huaca y dato claro es que Zapriza no hace cambios Sky. Voy a aprovechar, sí, para recordarle que tiene el monstruo. Además de Abraham Madrid, que es el portero suplente. Gerald Taylor, Ryan Bolaños, Marvin Angulo, Fabricio Alemán, Ariel Rodríguez y Jabón Romario Is esperan su turno. ¿Qué les parece Leo Yacin en el ingreso de Jefferson? Comentario a nombre de Rey. Bueno, así sabe mi café y no es la primera vez que mete tres medios campistas de marca. El equipo herediano se va a reforzar más, más marcas y ya de por sí se defendía el herediano Yacin que tienen a Yeltsin, que tienen a Douglas López. Ahora, otro candado más. Ingresa Jefferson Brenes. Es que tienen que referenciar más a Zamora y a Paradella la marca. Entonces, entiendo que aunque pareciera mucha gente de marca en el medio campo, el tema es que aunque marcan por zona, sí, porque ya no hay marcaciones individuales, pero sí hay responsabilidades y creo que herediano no ha podido controlar ni a Zamora, ni a Paradella, ni a los laterales del Zapriza, porque Justin y el propio jugador que ya lo comentamos, Blanco, han tenido posibilidades ofensivas en el juego, Leo. Anthony Contreras, el hombre más en punta por los costados estarán Gerson Torres y también Kenneth Vargas. Arranca la segunda parte, oyentes de la 14 veces mundialista Colombia con un país en sintonía, aquí regresa, es el relato, narra, describe, es la metralla Eduardo Valdar. Tres, uno, comenzó, arrancó la segunda parte y en la primera de tanteo se atacaba el Zapriza y era ofensiva, Kendall Weston termina cometiendo falta, falta, y en favor del herediano en 16.50 el primer tiro libre, Monge. Y este sí que es el mejor tiro a Marco con los precios de Black Friday garantizados de Monge. Además te llevas ya y comenzás a bajar hasta diciembre. Aplica en toda la Monge del país y entienda Monge.com por eso cero por cero es el marcador de color construcción no cae el gol al Kasselser cuando tenemos el primer minuto en el tiempo tiempo de juego motosonda calidad a otro nivel revienta la pelota el Zapriza con la punta de protección social bolita roja ganas 300 veces tu inversión promoción por tiempo limitado insistencia morada corta la saga con la jugada Smart Ticket tu lugar favorito de entretenimiento el equipo del herediano que trata de tener más el dominio del balón élite de Payner por intermedio de Gerson Torres está de espaldas al arco llega el dobleteo y Gerson termina cometiendo falta sujeción de camisa sobre Álvaro sabor a clarísima para tarjeta amarilla por la cinchilla y eso es lo que molesta en la banca del monstruo morado sí señor y lo vi bien porque fui a la clínica de estudio visual era para tarjeta amarilla verdugo para Gerson Torres pero lo perdonan no le sacan tarjeta Don Mario eso es la noticia a nombre de la Huaca ciencia y ahorro en cada repuesto y hablo de Metales Flix acero para la construcción empresa líder comercializando tubos perlín láminas para texos varillas y mucho más visítenos a nuestra planta ubicada en San Rafael de la Juela tira el teléfono 2103-4200 búsquenos en www.metalesflix.com sigue esto como Hilco soldadura Hilco por mucho la mejor y el pase a distancia UNED estudian en la UNED es un centro desde la derecha captura Esteban Alvarado que está molesto porque hay mucha basura mucho pedazo de cartulina papelitos ahí en la zona de 5.50 dame el dato claro el dato claro es que el partido está detenido ahí en la en la gradería de Sol Norte le están tirando muchas cosas Alvarado eso que decía el director un poquito de papel de cartón son los cartones del mosaico exactamente y papelitos así que ahí llega Ricardo Montero y bueno están limpiando Don Mario el segundo tiempo ya tiene tres minutos está 0 a 0 la gran final eso es un dato el dato es claro si señalar Holstein innova desde la tierra hasta el cielo con cemento ecoplanete con 35% con menos emisiones de CO2 Holstein compromiso de construir en armonía con el ambiente para un futuro de las personas y de el planeta la salud comienza de la mejor manera consigue de fin de slide disfruta de estas 36 meses tasas a 0 con macrotomate y 0 prima 0 gasto 0 interés en llevarte máquinas de equipo biomecánico hoy mismo desde 8300 colones al mes visítenos en la tienda multi plus escasuti más o siga de gestor punto com punto com ya despejó el deportivo esa prisa el saque saque de puerta saque de puerta teigo si tenés teigo tenés todo lo que te mueve y la pelota cayó sobre mediocampo va reincorporando el equipo morado sector ofensivo la tira el comandante Fidel Escobar desde línea central del terreno de juego cruza por el otro costado aparece derecha del círculo Pablo Airboy a su derecha tiene a Justin Salas se inclina por el servicio en retroceso detrás del círculo ahí está con balón dominado el élite de Payor en los pies de Kendall Weston busca frontalizar toca ofensivamente Álvaro Zamora se equivoca revienta en zona defensiva de Herediano Juan Miguel Basulto no retiene una sola pelota el equipo rojo y amarillo recuperación del deportivo saprisa desde medio campo está centralizando juego ahí en la zona de David Guzmán progresa la jugada entre Justin Salas y Mariano Néstor Torres toca con derecha desvía defensivamente Waylon Francis entiendo por un costado y el saque de bandas cae por derecha medio campo y para Zapriza siempre es positivo ganarse una platita extra con nuevos tiempos reventados ahora ganas 300 veces tu inversión si sale a la bonita roja adicional a las 70 veces de tu número probar a su orden el punto más cercano aprobación por tiempo limitado punta de protección social el mejor entretenimiento en televisión lo tenés contigo contratá televisión satelital por solo 13.950 colores y disfruta de 77 canales incluyendo 4 canales en alta definición y 2 meses gratis de HBO Max para que tengas el mejor entretenimiento en casa llama 800-800-8446 si te nestigo tenés todo lo que te mueve el centro de Mariano segundo palo sale Esteban Alvarado arriba tranquilo seguro sereno sobrio confianzudo se quedó con la élite de Payone y para que esperar hasta noviembre en Verdugo ya estamos con el Black Friday de los precios del Verdugo además te llevas el artículo una vez y comenzás a pagarlo hasta diciembre con el aguinaldo a los precios altos dales el Toma Chichi en Verdugo Verdugo Toma Chichi El pase a distancia UNED estudia en la UNED la protesta en sector de mediocampo con la jugada Smart Ticket tu lugar favorito de entretenimiento la posesión es del Deportivo Zapriza incrementa las estadísticas de América Dowlet somos liquidadores próximamente en Iberia ya recupera el club esporto indiano la salida de Jefferson Brenes que entró de cambio Sky y el mejor contenido para tu familia contra Taro ya es Sky el pelotazo va por derecha buscando arriba y la incorporación de Gerson Torre la pelota pica y se va cobra rápidamente el saque la banda Sky desde la izquierda y en zona defensiva el Deportivo Zapriza está transportando la pelota por intermedio de Paulo Erboin que entrega que venga entonces el acarreo de Mariano Néstor Torres marcado por el futbolista es la Antoni Contreras déjale frico en poder del comandante Fidel Escobar insiste con tenencia de pelota el equipo morado está con el balón elite de Poyer tremendo pase a distancia UNED de Mariano Torres de espaldas al arco tiene que acarrear la pelota se da la vuelta busca acompañamiento insiste con la posesión de la pelota en estadística de América blanco transporta la pelota deja por el otro sector atrás viene Paulo Erboin otra vez el servicio profundo toca y toca la pelota al Deportivo Zapriza ahí está Justin Salas saca la barca atención se mete en la calle fuera contigo al área blanco está jugando por derecha mete al centro el desvío defensivo y la pelota sale por un costado saque de banda Sky a un metro de la banderola de tiro de esquina por derecha y en favor del Deportivo Zapriza que está atención que está acelerando tenemos ya 7 minutos 7 minutos 7 minutos en el tiempo tiempo de juego motosonda calidad a otro nivel insistencia del Deportivo Zapriza y el que la tiene es Ricardo Blanco cuelga al centro espera a Weston que se incorpora al ataque con balón dominado del Deportivo Zapriza ojo que allá hay una variante se queda Weston en la media luna insiste el equipo borrado se sanciona alta infracción era ofensiva y por eso el tiro libre a Monge lo cobra rápidamente el equipo rojo y amarillo va acelerando por derecha Gerson Torres llega primero el comandante Escobar toca atrás con su portero Kevin Chaborro que tiene en la élite de Apoyera y un balón y siempre conectados con vos en darte tus planes pospago que te da más el mejor precio claro que sí en textil JB todo un uniforme más de 30 años con las mejores camisetas por hacer ya que es un uniforme deportivo y para su empresa le asesoramos para encontrar la mejor opción JB la marca Puneo Vida en Costa Rica tiene el teléfono 2290-2092 JB la solución a sus uniformes en cualquier parte del país director cuando se produce falta en medio campo variante interesante juega por la izquierda Justin Salas por derecha Blanco Leonardo Cordero comentario si así sabe mi café cuando vino a cambiarse la camiseta porque tuvo que cambiársela Justin Salas la indicación del técnico fue que se mantuvieran así cambiando ojo ojo el centro ataca el Zapriza ya recupera y despeja el equipo rojo amarillo la pelota toma altura cae en la superficie terrícola después de atravesar el cosmos está el balón dominado por parte del equipo deportivo Zapriza el pelotazo de Justin Salas corta en medio campo Jefferson Brenes que se está plantando ahí con una triple contención el conjunto herediano el pelotazo de Mariano Torres buscando arriba Kendall Waston se quedó en la ofensiva el rebote está y poder del equipo rojo amarillo de Anthony Contreras por derecha para que venga entonces con balón dominado ahí está Gerson Torres se esconde el esférico de espaldas al arco pivotea perfectamente recibe falta infracción del comandante Fidel Escobar lo derriba la bota le comete la falta y por eso para el team Florencia se cobra por derecha en medio campo el tiro libre monje ya probaste Bio Road de Tío Pelón 100% costarricense cultivado con productos naturales energía renovable y libre de pesticidas un arroz saludable y amigable con el ambiente Tío Pelón cuidar de voz y del ambiente nos hace más chicos en Monje nos adelantamos a aprovechar los precios de Black Friday garantizados en mil artículos en todas nuestras tiendas a nivel nacional además llévatelo con tu crédito y comienza a abonar hasta diciembre con la cuota más baja siempre encontrar estas otras promociones en tiendamonje.com por eso a Monje le tengo fe otra variante interesante y así Kendall Waston se mantiene en la defensa pero estando la pelota en movimientos que atacan por un costado sube al ataque inmediatamente otra variante del equipo Morado cada vez que tenga oportunidad o sea que Zapriza está cerca ya lo van a elevar hacia esa posición para sacar provecho el partido ojo Herediano tiende a tener un poquito más de control del juego aunque no la posesión de la pelota que sigue siendo para el Zapriza sigue siendo para el Zapriza con Orlando Sinclair de espaldas al arco Callejuela frontal al área cambia de frente por la derecha ahí está Ricardo Blanco la tiene control somete y calcula piensa suelta cambia toca filtra sobre la misma zona diestra ahí está Mariano Torres se da la vuelta engancha saca una marca saca dos espectacularmente va a meter al centro insiste con la maniobra individual apertura por derecha Callejuela contigo al área ahí está Ricardo Blanco profundiza lo reta a Guaylon Francis alega ansioso el jugador Zapriza Francis la bota sobre raya final por derecha para el Zapriza el tiro 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 de esquina la guaca confianza y ahorro en cada repuesto 10 minutos 10 minutos en el tiempo tiempo de juego motosonda calidad a otro nivel 0 por 0 el marcador de color de construcción va a ejecutar Mariano Néstor Torres sobre primer palo Guastón el campeonato Tazo gol 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 del deportivo Zapriza gol gol Gol, Rolando Sinclair, en la pantalla de Guastón, Gualtel Araña, quedaron pegados tres enemigos, no pudieron llegarle a Sinclair, martillazo furibundo de cabeza, remate a pelón, gol Alcacelser, que bueno, que bueno, que hay Alcacelser, tremendo misil, arriba a la izquierda, apenas le dio tiempo al varado, de ver como la bola dignidad va en el fondo de los mecates, el marcador color construcción dice que el Deportivo Zapriza tiene uno, el Team Florenza es cero, sobre 12 minutos de la segunda parte, tiempo, tiempo de juego, motosonda, calidad a otro nivel, Don Leonardo Corradero, señor Yacin Quesada, Gol, Menetorio Rey, así sabe mi café, la bendita táctica fija, es la que cambia la historia de un partido que se le complicaba, pasaban los minutos, ya eran 10 de la segunda parte, el gol Alcacelser no llegaba, aquí hay que darle también crédito a lo que hace Ricardo Blanco, que fue el que en última instancia, ojo a Valeriano, no pasa más, el que logra sacar el tiro de esquina en forma incómoda con la marca, lo va y lo cobra Mariano Néstor Torres, se suelta de la marca el jugador Kendall Waston, que eso fue importante, el que lo referenciaba era Douglas López, se le suelta y él hace la pantalla para que aparezca, un hombre que va bien en las alturas, que sabe martillar y lo hizo de buena forma, Orlando Sinclair, por la vía de la táctica fija en tiro de esquina, abrió el marcador el Zapriza, aquí en la cueva del monstruo, que explotó totalmente, y así se lo cuento a nombre de Protel, la solución en materiales eléctricos. Y a nombre de Rey, hay un detalle importante, si ustedes se fijan bien y le sacamos una fotografía a la jugada táctica del Zapriza, veremos que Zapriza puso varios jugadores en posiciones zonales para desmarcar a Kendall Waston, que sacó la marca de Douglas y como Sinclair también se abre, es una jugada preparada, algunos creen que la jugada de táctica fija es a ver qué sale, no, hay que prepararla, y por eso se llama táctica fija, porque hay que planificarla y Zapriza lo hace bien. Mucho movimiento, liberaron a Kendall, como bien describió Eduardo Valdárez en la metralla, habían tres jugadores prácticamente referenciando a Kendall, y se les olvidó que Sinclair es alto y que tiene fortaleza física, y que fue perfectamente ubicarse en el primer palo, Zapriza hace un gol con todo el mérito, Zapriza ha sido muy superior y por esta vía logra el gol comentario, Cafecito Rey. ¡Rey! ¡Así sabe mi café! Zapriza con centro de Mariano, ¡Kendal! ¡Al barato! ¡Qué tapa! Un escandaloso, la izquierda a media altura voló y la mandó al tiro de esquina a la Huaca. Confianza y ahorro en cada repuesto. Impresionante lo de Esteban Alvarado, se viene el cobro, por parte de Mariano Torres, ahí está en segundo palo, la gana a Sinclair, había falta, falta en ofensiva don Antonio Porras, así suena la cueva del monstruo, como se vivió en los manquillos también dato claro. Sí señor, pero antes de esto, aquí aparece, tarjeta amarilla, es para Fidel Escobar, el comandante, que por cierto es la primera tarjeta que le sacan en el fútbol nacional, nunca la habían sacado amarilla, así que, tarjeta amarilla de Verdugo, para Fidel Escobar, se ganó la tarjeta amarilla, Tomy Chichi de Verdugo, decilo vos también, Tomy Chichi, a los precios altos. Verdugo, Tomy Chichi. Por reclamar, estaba diciéndole algunas cosas a Ricardo Montero, y le amonestaron entonces al panameño, como loco, la gente en el estadio, con el gol evidentemente, de Orlando Sinclair, y aprovecho también, para decirles, una, bueno aquí vendrá otra, tarjeta Verdugo, vamos a ver qué hace. Douglas López sacó el codo ahí en la marca del comandante Escobar. Y aquí lo están amonestando, así que, de una vez lo pintamos, tarjeta amarilla de Verdugo, para Douglas López, se ganó la tarjeta amarilla, Tomy Chichi de Verdugo, decilo vos también, Tomy Chichi, a los precios altos. Verdugo, Tomy Chichi. Yo sí le voy a decir algo, pésimo arbitraje, todo lo pinta. Sí, sí. Él se resguarda con el pito, para no complicarse. Se va a la fácil. Se va a la fácil, pésimo arbitraje. Interviene mucho, Leo. Exactamente. Y nada más les iba a dar una estadística, en nombre de American Outlet, somos liquedadores, porque creo que es clave. El gol de Sinclair, octavo gol que le hace Sinclair al Herediano. Oiga. A ningún equipo le ha metido más goles en su carrera profesional. Ocho goles de Sinclair al Herediano. La estadística, en nombre de American Outlet, somos liquedadores. Don Mario Méndez, aquí en Colombia. En la Mundialista, el mejor contenido para toda la familia lo tiene. Ahora es que, contártelo llamando al 2288-9999 o al 2239-9759. Esa falta seguro lo dejará con fuerte dolor de cuerpo. Pero tomándonos alivio. Alivio, el fuerte dolor está por 12 horas. Entonces, Bayer, y es bueno, se imagina ganar una de las 120 tarjetas de medio millón de colones que sortea Colono Construcción. En Colono Construcción encuentra variedad de excelentes precios, asesoría, respaldo, muchas promociones. Así que haga realidad su proyecto de construir, remodelar o equipar, Don Eduardo. Cuando le pegaba a Douglas López, ya no contaba la acción, pero el portero, Kevin Chamorro, hace un esfuerzo innecesario. Ya no contaba la acción. Se lanza, rechaza la pelota y creo que le pasa factura. Ahora queda lesionado, Yacine, el portero del Zapriza. Cayó mal la técnica, me parece. Lo vi muy atolondrado en la acción. En una gran jugada de Smart Ticket, tu lugar favorito de entretenimiento, Smart Ticket. Y viene el herediano con el tiro de esquina. Es el tiro, tiro de esquina, la guaca. Confianza y ahorro en cada repuesto. Atención, va atacando el equipo. Florence es el primero del partido en las estadísticas de American Outlet. Somos liquidadores para el Team Florence. Resuelve la saga del Deportivo Zapriza. Segundo balón del conjunto rojo y amarillo desde el círculo. Aparece con la pelota. Keicher Fuller eleva el servicio buscando por la izquierda. El pelotazo para el futbolista Douglas López recupera el Zapriza. No puede salir de la presión. Orlando Sinclair termina botando la pelota. Yeltsin por un costado al saque de bandas. Cae por derecha en ofensiva para el Deportivo Zapriza. Que viene con el futbolista. Atención, Luis Javier Paradela. Saca una marca. Saca dos. Saca un tercero. Toca para Sinclair. Le puede pegar. Le cometieron a Fulta. Fulta a Leaf. Fulta que le den dos a Leaf. Y se viene perfil para Zurdo. Peligroso a favor de Zapriza. El tiro de Monje. Y este sí que es el mejor tiro barrico. Con los precios de Black Friday garantizados de Monje. Además se lo lleva así. Comenzas a pagar hasta diciembre. Aplica en toda la Monje del país. Y en tiendamonje.com. Por eso. A Monje le tengo fe. Este sí para Zurdo. Sí, pero que era mejor. Dar la ley de la ventaja. O pintar la falta. Tenía que dar la ventaja y sacar tarjeta. Porque si va a parar la jugada es para sacar tarjeta. Estaba entrando en media luna y le quedaba un rival nada más de frente. A Luis Javier Paradela. Viene el tiro libre Monje. A Monje le tengo fe. Es Mariano. El centro va sobre segundo palo. Quien llega. El cabezazo queda corto. Reclamado en falta. Penalty. 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 Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. El herediano antes de la mano de Fuller había posición adelantada. Y Don Mario a favor del team simplemente en zona defensiva. El tiro libre Monje. Viene cansado de cambiar una y otra vez el cielo raso de su casita. No se complique. Usa la mejor tablilla PVC para su hogar. La tablilla Plastimex. Con los mejores acabados y mayor variedad del mercado. American Outlet. Número uno en importación y venta de regulación de las principales tiendas de Estados Unidos. Con precios sin competencia. Ahora en Cartago. 250. Veste costado surdo al mercado. Pronto en Liberia. Búsquenos. En Facebook como American Outlet. Si vienes en Clínica Estudio Visual. Podés cambiar tus lentes de dos veces al año. Y es gratis. Obtener además descuentos en especialidades médicas. Recibe más información. Al WhatsApp 84727777. Somos Clínica Estudio Visual. Lo vemos muy bien. Porque vamos a Clínica Estudio Visual. Al ojo de Alcón tenemos. Cuando va atacando el equipo de Aradiano. Y se comete falta. Falta. Es de Guzmán sobre Keiser. Fuller peligroso. Por derecha el tiro. Libre Monge. Hay cambios. Hay cambios Sky. Son dos en el club esportaradiano. ¿Cómo lo ves don Antonio Porral? Lo veo bien. Porque voy. Siempre voy a la Clínica Estudio Visual. Se va el 8. Douglas López. Tenía tarjeta amarilla. Ingresa el 58. Luis Miguel Franco. Y el otro cambio Sky. Quitemos al 22. Perdón. Y quitemos al 15. Que es Kenneth Vargas. El famoso huevito. Ingresa al 22. El cumpleañero Kennedy Rocha. Así que Rocha a la cancha. Se va Kenneth Vargas. Los cambios son Sky. Leo. Comentario en nombre de Rey. Así sabe mi café. Ya vamos a comentar. Porque viene primero el tiro libre Monge. Es importante para el equipo erudiano. Eduardo. Dos hombres en barrera. Se arrocia de veneno. La proteger son Torres. Mete peligro. Amenaza al equipo erudiano. El centro va a primer palo. Rechaza la saga. Un trabajo defensivo por parte del futbolista Mariano Torres. Quiglon Francis le pegó. Desde larga distancia le pegó. Fuera. El remate. Tío Pelón nos hace más. Tico se va desviado por encima de la horizontal. Al saque de puerta. Tengo. Y si te eres tigo Don Mario. Tienes todo lo que te mueve. UPSA Travel. NBA Fantastica. Te llevará a vivir la emoción de la NBA. Tener el juego entre Miami, Haiti y Milwaukee Bucks. Acompáñanos del 3 el 16 de enero de 2023. Reserve su espacio con 500 dólares. UPSA Travel también está en los deportes. Consulta por nuestra variedad de paquetes deportivos. UPSA Sport. Al WhatsApp 8857575. Y redes como UPSA Travel CR. La UNED modalidad a distancia de educación inclusiva. Becas socioeconómicas. Tecnologías digitales. Investigación oportuna. Todo esto porque la UNED existe. Don Leonardo Cordero. Ya me forquita la triple contención. Va a buscar el empate definitivamente. Bueno, Douglas es casi recurrente que no juega todo el partido. Siempre sale en el segundo tiempo a los 15, 20 minutos. Juega muy poco. Me parece que es para que tenga mayor trayecto en el partido. Pero son cambios ofensivos. Y así no cabe la menor duda. Meter a Rocha que es un hombre rápido, desequilibrante. Y a estas alturas puede provocarle algo importante al herediano. Que esté en desventaja. Y con estos cambios Sky que son ofensivos, el herediano busca el gol del empate. Se lo cuento a nombre de Protel. La solución en materiales eléctricos. Y a nombre de Rey, así se llama mi café. Es importante que herediano muestre que tiene algo ofensivamente. Porque verdaderamente ha sido poco lo que ha aportado en el juego. Y pensé que herediano incluso venía con una reacción más fuerte de cara a eso. Los cambios son buenos. Creo que le van a ayudar ofensivamente a herediano. Veremos qué aporta. El tema es tener la pelota y administrarla bien para ir a frente. De Zapriza sigue manejando el partido. Más bien deja la sensación de que Zapriza podría en algún momento también tener otras opciones ofensivas. Pero bueno, parece que se repliega un poco de repente para dar espacios. Comentario. Cafecito Rey. Rey, así sabe mi café. Ya reviente la pelota con los nuevos tiempos reventados de la Junta de Protección Social. Gana 300 veces tu inversión con bolita roja promoción. Por tiempo limitado el Deportivo Zapriza parece pasar el dominio ahora de las estadísticas de American Owlet. Somos liquidadores próximamente en Liberia. Manos del club esportaradiano que va al frente con el pase a distancia. Uned estudia en la Uned. Es de Guaylon Francis buscando arriba. Kennedy Rocha corta la caga del conjunto morado por intermedio. El futbolista Justin Salas termina votando y se cobra. Nuevo saque de bandas. Cae por izquierda la ofensiva para el cuadro rojo y amarillo. Dos balones en el terreno de juego. Ya están sacando el segundo. Ya la termina votando Kevin Chamorro. Y ahora sí se inclina entonces por el cobro. Va al frente el equipo rojo y amarillo. Atención. Buscando el gol de la paridad. Tenemos ya 23 minutos en el tiempo de juego. Botosón de calidad a otro nivel. 1 a 0. Está ganando el conjunto morado. Gol al Caselser. Qué bueno que el Caselser lo hizo. El futbolista Orlando Sinclair cuando se sanciona. Es un saque de bandas. Cae por derecha en defensa. Favorece al Deportivo Zapriza. Smart Ticket es donde podrás encontrar los mejores eventos de entretenimiento del país. Smart Ticket es tu aliado número uno para eventos de entretenimiento y deporte. Smart Ticket es tu lugar favorito de entretenimiento. Mejora la iluminación de la casa o su negocio con la gama de iluminación LED ahorro garantizado. En Zapote y en la cual está Protein. La solución en materiales eléctricos. Y señor Daniel. Miguel, por favor me sirve Pupi un cafecito rey. Rey, así sabe mi café. La jugada es Smart Ticket es tu lugar favorito de entretenimiento del club esportadiario que ya sale. Oficialmente sale del encierro. Busca el gol del empate. Atención. No logra retener la pelota. El Deportivo Zapriza. Segundo balón ahora es el rojo amarillo. El pelotazo por la izquierda. Buscaban. Incorporación ofensiva de Luis Miguel Franco. Recupera, intercepta, toca y va. Al frente el equipo morado. De Justin Salas para Mariano Néstor Torres. Este sí da posesión de la pelota. La tenencia. No se la pueden quitar. Tremendo pase filtrado. Entre dos adversarios sobre medio campo. Sobre la zona de David Guzmán. Devuelve con Mariano. Y Mariano ahora para Justin Salas. En la calle con la contigua a la área por derecha. Pailotea con el eférico. Lo supera. Agüeylon Francis. Terminó barriendo. El lateral rojo amarillo. Lícitamente todo balón. Queda resentido el 22 del Zapriza. Complementa en el despeje. Juan Miguel Basulto. La pelota está en poder del conjunto morado. Línea de fondo. Ahí está el comandante Fidel Escobar. Levante la cara. Busca por donde. A su diestra estaba el futbolista Ricardo Blanco. Equivocó el traslado. No obstante no pudo retener. Luis Miguel Franco. Llegó el pelotazo para Sinclair. Sinclair para gol. Sale Esteban Alvarado como libero. En media luna termina resolviendo con un rechazo a un costado. Y es un saque de bandas. Cae por derecha. En ataque para el equipo Zapriza. Lo cobra rápidamente. Y la pelota está en poder. La élite de Paynor de Mariano Torres. Intenso el partido. Alvarito Zamora con Mariano. Mariano con poco espacio. Se acompañaba con Zamora. Y termina botando la pelota Francis por un lado. Cobra rápidamente el Zapriza Guzmán. En la frontal del área le puede pegar. Le pegó Alvarado. Rodillas al piso. Se tira de bruces. Y se quedó con los élites de Paynor. Y un balón. Metales Flix. Aceros para la construcción. Empresa líder comercializando tubos, perlín, láminas para techos, varillas y mucho más. Visítanos en nuestro planta ubicada en San Rafael de Alajuela. Telefono 2103-4200. Búsquenos en www.metalesflix.com. ¿Se imagina ganar una de las 120 tarjetas de medio millón de colores que sortea Colono Construcción? En Colono Construcción encuentra variedad de excelentes precios, asesoría, respaldo y muchas promociones. Así que haga realidad su proyecto de construir, remodelar o equipar. 25 minutos en el tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo de juego. Motosón de calidad. Otro nivel. 1 por 0. Gana el Zapriza Marcador. De Colono Construcción Estadísticas de American Outlet. Somos liquidadores. La protesta en sector de medio campo con la jugada Spartacet. Tu lugar favorito dentro de retenimiento. La recuperación, la salida, la carburación. Es del Deportivo Zapriza desde el sector de tres cuartos de cancha. Por la izquierda, lindo taquito. De Álvaro Zamora para Ricardo. De un anco para Paradella. Para gol, para gol, para gol, Paradella, Paradella. Tira, 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 tira. Ariel Soto. Tan, 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 tan. Con la capa de superhéroe. Saca el tercer gol. He hecho Ariel Soto. Que está como gollo. A lo mejor una fue desde adentro, pero está espectacular. Sí, sí, pero creo que era para más. Para Paradella, no sé si se esperó un poquito más de la cuenta, Yacín. Yo creo que le faltó tomar la decisión. O remataba o la tiraba hacia el... Porque la jugada Spartacet era perfecta. Y un arquerazo que nunca se le vendió. Se le plantó firme, ¿verdad? También, también. No se acostó el portero. Ojo que viene el cobro. Atención. Álvaro Zamora sobre segundo palo. Álvaro sale. Que se desvía. Pero la pelota. El contrarremate del comandante la termina botando. ¡Fuera! El remate dio a Pelón. Nos hace más. Tico se va desviado. Por encima del horizontal. Apenas con la punta de los dedos al parado. Se la quita a Waston. No logra aprovechar el balón suelto el comandante. Saque de puerta a Tigo. Si tienes Tigo, tienes todo lo que te mueve. Comentario, Rey. Así está mi café, Leo. Una de las versiones más limitadas que he visto de Herediano. De verdad. O sea, hoy es una de las versiones más limitadas que he visto de Herediano. Yo esperaba una mejor reacción después de la anotación. Lo que estaba haciendo antes del gol me parece que no está mal. Pero tenía que tener... No, pero Zapriza tuvo siete opciones de... Exacto. Pero tenía que reaccionar y no lo ha hecho de momento el equipo de Herediano. No, no, es que no lo he visto, Eduardo. No he visto reaccionar, no sé. Veo, ¿cómo le digo? Disminuido también anímicamente el Herediano. No encuentra por dónde. Y más bien, el gran pecado del Zapriza es que no capitalice todas las oportunidades. Y ha bajado un poquito, me parece, la intensidad del Zapriza. En todo esto, después de 19 partidos invicto, pierde el 20. Y ahora está por perder el número 21 de la contienda del equipo rojo y amarillo. Señoras y señores, la pelota está en sector de medio campo. Blanco la termina botando por un costado al saque de Van de Esca. Y hombre tendido, hombre tendido en contronazo de Anthony Contreras con el futbolista Kendall Guaston. Anthony Porras, ¿cómo la viste? Lo vi muy bien porque fui a la clínica de estudio visual. Y les puedo decir que Contreras pierde la cabeza. Ahí creo que Guaston le saca mucho colmillo. Y al final hace que caiga en la tentación. Y lo termina golpeando ahí en el tobillo izquierdo. Así que, tarjeta amarilla de Verdugo para Anthony Contreras. Se ganó la tarjeta amarilla. Tome chichi de Verdugo. De Silo Boss también. Tome chichi a los precios altos. Verdugo. Tome chichi. Se va a producir el pase a distancia. Uned estudia en la Uned por derecha. El saque de bandas Sky. En favor del club esportoriano. El mejor contenido para toda tu familia. Contrátalo. Ya es Sky. Lo hace Keiser Fuller buscando en sector de medio campo. Y está Gerson Torres tripleteado. Le termina arrebatando la pelota primero. Álvaro Zamora complementa con el despeje. Ricardo Blanco. La pelota está en sector ofensivo. Delsa Prisa llega. No llega. No llegó. El futbolista Orlando Sinclair. Y se cobra el saque de bandas. Sky por derecha. Primer cuarto de cancha en salida. Para el tin 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 tin. Si se ahorra el mejor contenido para toda la familia. No tiene que ver Sky. Contrátalo. Llamando al 2288-9999. O al 2239-9759. Los grifos Fister ahorradores de agua. Te ayudan a conservar hasta un 30% de ahorro del agua. Versus grifos convencionales. Pregunta. Sobre nuestros grifos ahorradores en tu tienda de mejoras para el hogar favorita. Fister deja fluir tu inspiración. Siempre conectados con vos. Y disfrutar de claro hogar. Compartir más entretenimiento como contenido exclusivo. Y todo el mundial. ¡Claro que sí, director! ¡Claro que sí! Atacando el equipo Rojo Amarillo. Trata de profundizar. Kennedy Rocha. Buen servicio profundo. Ahí está. Luis Miguel Franco. Es la sociedad que intenta armar el equipo Rojo Amarillo. De Medford por la izquierda. ¡Volta! ¡Volta, Lee! Infracción de Mariano Néstor Torres. Sobre el escurridizo. Kennedy Rocha. Peligroso. Tres cuartos de cancha por la izquierda. Amenaza el ganó con el tiro. ¡Li! ¡Bremonger! ¡Sí, señor! ¡Y qué clase! Este es el mejor tiro barrico con los precios de Black Friday garantizados de Monje. Además, te lo llevas ya y comienzas a pagar hasta diciembre. Aplica en toda la Monje del país y en tiendamonje.com. Por eso... Cansado de cambiar una y otra vez el cielo rasura la casita. No se complique. Puse la mejor tablilla PBC para su hogar. La tablilla Plastimex con los mejores cacabados y la mayor vanidad del mercado. Resolvió tranquilamente el equipo Zapriza. Reventó la pelota con los nuevos tiempos reventados. Gana 300 veces con bolita roja. A promoción por tiempo limitado. Ya se cobra el saque de Bandascai. La termina votando el equipo Rojo Amarillo. Movilización en favor del cuadro morado por la zona de la derecha. Se acochiarete a la pelota perfectamente. El futbolista Mariano Torres termina cometiendo falta. La infracción fue por parte de Alvarito Zamora sobre el jugador Guaylon Francis. Por eso se cobra desde el sector de la izquierda. El tiro libre a Monje. A Monje le tengo fe. Es a favor del visitante del Club Esportere Diano. Y en Monje nos adelantamos a aprovechar ya los precios de Black Friday garantizados en miles de artículos en todas las Monje a nivel nacional. Además, llévatelo con tu credit fee. Comenzá a abonar hasta diciembre con la cuota más baja siempre. Encontra estas siete de las promociones en tiendamonje.com. Por eso... Por Ración Chilla, cambio Sky. Sí señor, cambio Sky. Otra vez en Herediano. De momento Zapriza no realiza cambios Sky. Herediano quita a Gerson Torres. Partido muy discreto para el hombre de Guararí de Heredia. Ingresa el 23. Engelesco. Ingresa Angel. Se va Gerson. Leo Yacin. Cambio Sky. Comentario nombre de Rey. Sí, así sabe mi café. Se fue Gerson Torres. Muy poco, ¿verdad? Tal vez uno esperaba más de Gerson. Ojo, antes vano. Iba el Zapriza. Iba el Zapriza. Iba el Zapriza con peligro. Dos contra dos. La tira Zamora. Zamora, Zamora. Para Paradella. Corta la saga. Ya resuelve el entuerzo. El equipo Herediano. Seguí con el comentario Rey. Así sabe mi café. Con Escobra que se va a tirar más al centro. Y Anthony Contreras va a irse al costado. Va a jugar con tres en el frente. El equipo Herediano. Yacin, se lo cuento a nombre de Protel. Y a nombre de Rey. Así sabe mi café. Es evidente que el Herediano lo que está tratando de buscar es equilibrio. O sea, Herediano sabe que este resultado lo deja completamente vivo. Y en medio de la circunstancia del partido donde Zapriza ha sido inmensamente superior. Señor, sigue siendo Eduardo. Me parece un buen negocio para Herediano irse aquí con este 1 a 0. Porque la verdad es que Zapriza ha sido muy superior al comentario. Totalmente de acuerdo con vos. Y quiero preguntarte ya. Sí. Con lo que llevamos de tiempo. El tic-tac, tic-tac, tic-tac. 32 minutos en el tiempo. Tic-tac. De la segunda parte. Tiempo Montosón de Calidad a otro nivel. Yacin, para vos. ¿Quién está como Goyo? Para mí como Goyo. Yo ya cambié. A Sinclair te fuiste. Ha pivoteado fabuloso. Y hizo el gol. Yo me debato entre Sinclair y Paradella. Porque Paradella ha hecho un enorme partido. Pero lo que vuelve a incidir mucho Sinclair. Yo entre Sinclair y Esteban Alvarado. Lo que pasa es que ya está ganando el Zapriza. Leo, paramos. No, no, sí. Es que el resultado mínimo pudo haber sido más amplio. Yo sigo con Alvarado. ¿Vos sigues con Alvarado? Exactamente. O Sinclair, un Alvarado. ¿Qué dice Don Antonio Parra? Que es Sinclair el autor del gol. El que está como Goyo. Ese es el que está como Goyo. Y aprovecho para decirles tarjeta amarilla. Verdugo es para Kennedy Rocha. Y me parece que también para Pablo Arboin. Ahí estuvieron con Hato de Bronca. Y bueno, no los perdonan. Así que tarjeta amarilla de Verdugo. Se ganó la tarjeta amarilla. Tomy Chichi de Verdugo. Decirle vos también Tomy Chichi. A los precios altos. En las estadísticas. Verdugo. Tomy Chichi. Tomy Chichi. Estadística de Beric Raulet. Somos liquidadores. Próximamente en Iberia. Va al frente el Ictim Florenza. La tiene Chichin. Ojo que le puede pegar. En la frontal del área. Buena apertura. Luis Miguel Franco. Centra con derecha. Le pegó muy mal. Con la de palo. Con la de subirse al bus. La termina botando sobre portería. Raya final. Al saque de puerta. Tengo Don Mario. Si te testigo. Tienes todo lo que te mueve. Sírvame por favor. Un bolsito de Alcacelcer. Daniel. Ay que se alivia. En carretera. Escuchando. Colombia la mundialista. María Fernanda Monge Díaz. Prima de Juan Carlos Ucalde. Nuestro compañero. Saludo María Fernanda. Dios la acompañe para usted. Y todos sus compañeros. En carretera. Estamos como Gilco. Soldadura Gilco. Por mucho. La mejor. Burras Chinchilla Antonio Eduardo. Hay cambios. Cae. Sí señor. En el Zapriza. ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien. Porque voy a la clínica de estudio visual. El que se va Leo Yacin. 32 en la espalda para un muchacho oriundo de Belén. Sálvaro Zamora. Y el que ingresa es Yabón Romario. Así que Yabón a la cancha. Se va Zamora. Cambio Sky. Comentario en nombre de Rey. Sí. Así sabe mi café. Bueno. No se fue muy contento. Hizo un buen partido. Pero ya también estaba desgastado. Yo creo que lo que busca Zapriza es meter dos en el frente. Tanto al jugador. En este caso. Orlando Sincher. Como a Yabón Romario Is. Que estará en el frente del ataque. Pierna fresca. La primera variante. En el cuadro Zapriza. Se lo cuento. Nombre de Protel. La solución. Que materiales eléctricos. Y el comentario. Pupi. A nombre de Rey. Rey. Así sabe mi café. Y vuelta. Vuelta. Vuelta a Liffel. Entró durísimo. Es infracción sobre Ricardo Blanco. Fuerte la marca de Kennedy Roche. Y se cobra después de la falta. Liffel. Por la izquierda. Para el sorpresa. El tiro libre monje. El mejor entretenimiento en televisión. Lo tenés contigo. Contratado el mismo. Televisión satelital. Por solo 13 mil. 950 colores. Y disfrutar. 77 canales. Incluyendo 4 canales. En alta definición. Y dos meses gratis. De HBO Max. Para que tengas el mejor entretenimiento. En casita. Llama al 800-800-8446. Si tenés el higo. Tenés todo lo que te mueve. Le pregunto. Ya. Ya probaste. Vivo arroz. Tío Pelón. 100% costarricense cultivado con productos naturales. Energía renovable y libre de pesticidas. Un arroz saludable y amigable con el ambiente. Tío Pelón. Cuidarte vos. Y del ambiente nos hace más ticos. El servicio para Paradella. Le pegó fuera. El zurdazo. El remate. Tío Pelón se lo va desviado. Sobre raya final. Y al saca de puerta. Tigo. Si tenés Tigo. Tenés todo lo que te mueve. Don Pupi. Ya coloca la pelota. El portero. Esteban Alvarado. Con el balón. Élite de Pioneer. Y un balón. Las salidas del equipo herediano. Se complica. Bariel Soto. Está marcando muy bien arriba. Ricardo Blanco. Presiona. Intenta la recuperación rápida. El equipo del Deportivo. Soprisa con Yabonis. Termina cometiendo falta. Infracción sobre Yelzin. Tejeda. Tiro libre. Monja. Monja. Le tengo fe. Medio campo para el club. Esporte herediano. Decímelo. Decímelo. Pero decime. ¿Por qué lo estás viendo tan bien todo, Anthony? Porque voy a la clínica de estudio visual. Hacemos descenso ya nosotros para estar listos. En la parte baja. Y solo les voy a dar el dato claro. Que Ariel Rodríguez es como el que queda calentando más fuerte en el banquillo de El Zapriza. Don Eduardo. Es la noticia. A nombre de La Huaca. Confianza y ahorro en cada repuesto. Y el pase a distancia. Unedestudia en la UNED desde Yelzin. Para que nadie roche a una grosería de pases. Una piedra de esas esferas precolombinas de la zona sur. Fácil para el portero Kevin Chaborro. Que se quedó con la élite de Payeron. Y un balón. Así no fue ordenado como la conexión que tienes junto a Kimber Fútbol. Es la conexión que formó a Manco. Tu empresa de confianza en tuberías y conexiones con Wabin. Líder global en innovaciones para obras. Conecta lo mejor del mundo con tu vida. Conecta con a Manco Wabin. A Manco Wabin. Coyo promociones mundialistas. Para no perderte ni un solo partido. Aprovechá y llévate una pantallota. Sancaí de 55 pulgadas por solo. 299.900 colones. ¡Goyo! ¡Solo bueno! En Clínica Estudio Visual somos especialistas en lentes de contacto. Agende su cita en cualquiera de nuestras 17 sucursales. Y reciba topografía corneal gratis. Somos Clínica Estudio Visual. Contáctenos al WhatsApp 8472-7777. ¡Siete, siete, siete! Estadísticas de Avericadolet. Somos liquidadores. Buena recuperación del Zapri Zavá desde medio campo. Ya no puede progresar con el balón elite de Piner. Justin Sala recupera el cuadro del club esportediano. Desde la zona derecha. Buena salida. De Keicher Fuller supera la barca de Justin. Lo deja atrás también a Luis Javier Paradella. Se apoya en medio campo. Derecha del círculo. Invade ya la plataforma de competencia. Buen trabajo. Desde medio campo creando y banando. Luis Miguel Franco equivoca el traslado. No obstante permite el despeje por parte. Reventó la pelota Ricardo Blanco con los nuevos tiempos reventados de la Junta de Protección. Gana 300 veces tu inversión con bolita roja. Promoción por tiempo limitado. Va atacando. Tic-tac, tic-tac. En 37 minutos. Tic-tac. Del tiempo de juego. Votos son de calidad a otro 9 el herediano. Y comete. Falta. Keicher Fuller sobre David Guzmán. Falta al IFE. Falta que le den dos al IFE. Se cobra. El tiro libre. Monja a monja. Le tengo fe. Y bienvenido a un futuro sostenible. Les presentamos el cemento Ecoplanet de construcciones con menos emisiones de CO2. Somos hosting líderes en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. ¿Para qué esperar hasta noviembre, hombre? En Verdugo ya estamos en Black Friday con los precios en Black Verdugo. Además te llevas el artículo de una vez y comenzas a pagar hasta diciembre con el aguinaldo a los precios altos. ¡Dales un tome chichi en Verdugo! Verdugo. Tome chichi. Tome chichi. Me llama la atención que hoy pudo haber atajado Aaron Cruz, Kevin Chamorro, el muchacho Abraham Madrid, hasta José Francisco Porras. Debo comentario, Rey. Sí, así sabe mi café porque muy poco a nivel ofensivo del equipo roja amarillo. No ha tenido ninguna intervención importante. Esto nos demuestra que el herediano ha sido muy poco ofensivo. Y así se lo cuento a nombre de Protel. Y a nombre de Rey la única fue y la habían señalado como falta antes la de Chamorro que se lanzó. Por eso digo, insisto, lo normal es que un equipo que es local gane. Sí, pero además que gane, como con la diferencia que Zapriza pudo haber ganado hoy, creo que Zapriza hoy pudo haber estado muy cerca de sentenciar la serie. Por eso es que siento en el ánimo del herediano que entienden que a pesar de que están perdiendo, es un resultado que sigue siendo bueno porque siguen con mucha vida en la final del campeonato nacional. A mí me queda claro, con la superioridad de Zapriza hoy, el pecado de Zapriza es no haber marcado todas las oportunidades de gol que tuvo, mientras que el herediano creo que queda íntegro pensando en el partido de vuelta. Comentario, Cafecito Rey. Rey, así sabe mi café. Así sabe mi café, prepara dos variantes Sky y el Zapriza. Uno es el super ratoncito alemán, el otro ya le diremos. Porque por lo pronto vería ya van con la pelota, ya se la quitaron, recupera, va saliendo, descargando y desde el fondo del equipo rojo y amarillo. El pelotazo por parte de Guaylon, tremendo servicio. Atención que mete, peligro, acelera. Ingenio Escoya y primero, Paula Erboyn toca con la testa atrás, el portero impide. El tiro de esquina, Kevin Chamorro se quedó con la élite de Puyo. Upsa Travel te llevó a vivir la emoción del abierto mexicano de tenis. Acompañanos del 26 a 6 de marzo de 2023, reserve su espacio con tan solo 500 dólares. Upsa Travel también está en los deportes, consulta por nuestra variedad de paquete deportivo SubsaSport. Al whatsapp 888-507575 en redes con gusto Travel CR. La UNED modalidad, humanistancia, educación inclusiva, becas socioeconómicos, tecnología digital y investigación oportuna. Todo esto porque la UNED existe, director. Falta, infracción sobre Jovan Romario y se incursionaba por derecha a cuatro metros de la callejuela contigo al área. Lo votaron, falta live y se viene peligroso para el Zapriza. El tiro libre, aunque antes hay cambios, es que ahí en el Zapriza y también en el Herediano viene el Samuray a la cancha. Y sale Fuller y entra Arón Salazar en el time, Leo. Correcto, es Fuller el que abandona lateral por lateral porque jugará en esa posición Arón Salazar. Y en el Zapriza dos cambios que ya van a reportar. Creo que primero viene el tiro libre. Vamos a ver si aguantan. Lo cierto del caso es que sí se van a realizar. Viene el Samuray Ariel Rodríguez. Viene también Fabricio Alemán que se va para Adela. Es uno de los que se va, Yacín. Y el otro que abandona. Ahí le dicen que le ponga bonito, que salga corriendo a Paradela. Y el otro, Yacín, que va a abandonar en el cierre. Buscando algo más el Zapriza en estos últimos minutos. Se trata de Orlando Sinclair. Es el que se va. Yacín, su comentario a nombre de Rui. Así sabe mi café, Leo. Yo creo que ya está desgastado Paradela. Sinclair también. Los cambios son buenos. Van a refrescar. Van a meter la velocidad. Quedan más o menos unos cuatro minutos en el tiempo normal. Y Zapriza intenta buscar el segundo. Sabe que es importante para tratar de tener más cerca la serie a su favor. Viene el cobro del tiro libre, Eduardo. Verdadero peligro. Ahí está Mariano Néstor Torres. Un hombre en barrera. Ataca Zapriza. Puede ir liquidando el asunto. ¡Quente al gol! ¡Quente al gol! ¡Qué tal Guastón! Incontenible. El avión que surca los cielos. Supera las nubes con la cabeza. Todos lo ven martillar la pelota. Abajo a la derecha. Imposible para Alvarado. Que se convirtió en estatua con Alcacelser. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué hay Alcacelser! Curibundo. El remate tío Pelón nos hace más ticos. Y el marcador con oro construcción vence. El club deportivo Zapriza tiene dos. El club es por terediano cero. En las estadísticas de American Outlet somos liquidadores. Dos derrotas seguidas del team. A manos del mismo rival. Don Leonardo Cordero. Señor Yacin Quesada. Tenemos 44 minutos en el tiempo. Tiempo de juego. Motosonda. Calidad. Está a otro nivel. Comentario Rey. Así sabe mi café. Sé que le gustan las películas. Arma letal. Es lo que tiene Zapriza con Kendall Waston. Eso sí Yacin. Yo quiero contarle. Aquí lo dejaron solo. El pecado mortal. Dejar solo a Waston. Es más. Prácticamente yo creo que Eduardo lo decía. Todos se quedaron viendo el movimiento de Kendall. Nadie lo marcó. Y claro. Todas las ganas en las alturas. Una vez más. Táctica fija. Y el Zapriza aumenta la cuenta en el cierre. Parecía que nos íbamos a ir con la ventaja mínima del Zapriza. Y un 2 por 0 es diferente. Con esta anotación. Que logra el Zapriza en tiro libre. Y con Waston. Con su arma principal. Haciendo el segundo del cuadro morado. Yacin se lo cuento a nombre de Protel. La solución en materiales eléctricos. Y a nombre de Rey. Una vez más. La jugada. La jugada Smart Ticket. El lugar favorito de entretenimiento. Hace que Zapriza llegue a esa anotación. Que parece estar más cerca de la realidad del partido. Lo que ha sido el juego. El 2 a 0 siento que refleja. En alguna medida un poco más. La gran superioridad del Zapriza. Frente a un rival. Hoy muy disminuido. Muchachos. Y ya cambié a mi jugador como Goyo. ¿A quién? Mariano Torres. Dos asistencias a gol. Es muy importante. Sí. En la táctica. Fija lo que hemos dicho. Fundamental para Zapriza. Zapriza. Tiene que ir por esa vía. Pero aquí de verdad. O sea. Lo que pasó acá. En esta jugada Smart Ticket. Fue impresionante. Nadie marcó. Nadie marcó a Kendall Waston. Cuando es el arma letal. Como le he dicho. Le ojo. Ojo que va Herediano. El rebote. Tío Pelón. Nos hace más ticos. Yeltsin Tejeda. Se va desviado. Para mí. Mariano Torres. EPUPI. Está como Goyo. ¿Qué dice Leo Cordero? Jugador como Goyo. Sí. Correcto. Yo creo que hay que destacarlo. ¿Verdad? No anota. Tiene asistencias. Y sigue teniendo un gran nivel. Y así. Cuando hay variantes Sky. Dos en el Zapriza. Vienen candados. Porque veo a Taylor. Veo también. Ryan Bolaños. Y Ryan Bolaños. Sí. Claro que son jugadores que vienen. Precisamente a cerrar el partido. Se va a Blanco. Que le ha costado. Dicho sea de paso. No ha sido fácil señor director. Usted me permite que yo difiera nada más. Pero por supuesto. Estamos en una democracia. Kendall Guasco. Es una maravilla de país. Kendall hizo pantalla. Para que Sinclair pudiera ganar. La jugada del primer gol. Sí. O sea sacó marcas. Y luego. En esta hace el gol. Claro. Los pases. Han sido maravillosos. De ese hombre que se va de la cancha. Que es Mariano Torres. Pero le digo. Yo me quedo con Kendall Guasco. Oiga la afición. Le voy a decir algo. Hace rato venimos hablando. Lo convencí. Sí, sí, sí. Le voy a decir algo. Hace rato venimos hablando. No, no, no. Ahora sí lo cambio. Pero le voy a decir algo. Que hace rato vengo analizando por la historia del Zapriza. Que poníamos a Mariano entre los tres primeros. Odir ya que es por mucho en algunos momentos. Hoy por hoy por lo que ha logrado Mariano. Le aseguro que el mejor extranjero de la historia del Zapriza. El Zapriza. El Zapriza. Se llama Mariano Néstor Torres. Tenemos el privilegio de tener tal vez a los dos mejores de la historia recientes. Los estamos disfrutando hoy por hoy. Así es. Correcto. A Marcelo Hernández y a Mariano Torres. Correcto. No sé qué piensa. Ahora lo podemos analizar. Yacín aquí en Colombia. Antes Eduardo vamos al cierre. Entonces el jugador. No, no he dicho le hago quién. Voy a cambiar. Yo, Kendall Guasco. Vámonos todos con Guasco. Yo dije que Mariano Néstor Torres. Fui yo el que cambié. Que dice Anthony Porras. Ya te tenemos, Antonio Eduardo. Sí, señor. Por quién botasco. Jugador como Goyo. Es lo bueno. El de Metro 96. Muy dominante. Kendall Guasco como Goyo. Ese es el que está como Goyo. Señoras y señores. La pelota está dividida. Medio campo. Viene con balón dominado. El Zapriza. El Saburay. Termina barbiendo. Recupera Herediano. El pelotazo para Angel Escoe. El rechazo es de Kendall Guasco. La pelota en poder del Team Florense. Quiere descontar. En la recta final del compromiso. Tic-tac. Tic-tac. Ya tenemos 45 más 2. En la segunda parte. Media Luna. Puede caer el gol del descuento. Pero no. Buena recuperación por parte del futbolista. David Guzmán. Parecía falta sobre el Super Ratón. Dice que no hay absolutamente nada. Ricardo Montero. Está triangulando con la pelota. El equipo rojo y amarillo. Tic-tac. Ya tenemos 45 más 3. Tic-tac. Tic-tac. Va avanzando Herediano. Atención. Aarón Salazar mete peligro. La mete en el área. El comandante Escobar desvía. La pelota sobre raya final. Por derecha para el Team. El tiro, tiro, tiro de esquina. La hueca. Confianza y ahorro en cada repuesto. Es una verdadera caldera morada. El Ricardo Zapriza. Ambientazo total y absoluto. Así suena la cueva. El cobre de Luis Miguel Franco. Atención. Primer repalo. El desvío. De Kendall Guaston. Quien llega por el segundo balón. La pelota toma altura. La pide Chamorro. Se quedó atorado en la línea de sentencia. Termina resolviendo el comandante Fidel Escobar. Tic-tac. Tic-tac. Ya tenemos 45 más 4. Señoras y señores. Para el frente del equipo rojo amarillo. ¿Pudiste ver cuánto dieron de reposición? No, no. Negativo. No sé, Anthony. Lo vio. Cuatro minutos. Queda uno. Queda uno nada más. Señoras y señores. 55 segundos. Presiona con todo el team. Jefferson Brenes. Le pegó. Peligrosísimo. Pero para los carros estacionados atrás de la portería. Cuidado con el parabrisas. Saca de puerta. Tic-tac. Don Mario, si tenés pingo, tenés todo lo que te mueve. Se pegaron el de Yacin, yo creo, Don Mario. Dile, 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 dile adiós a las filas digitales con Smart Ticket. Tu mejor experiencia de compra en Smart Ticket. La compra de tus... Ah, ¿qué pasó? Ah, sí. La compra de tus boletos es rápida, sencilla y segura Smart Ticket. Tu lugar favorito de entretenimiento. Constructor electromecánico. La cometida eléctrica completa con asesoría completa. Y compra de materiales eléctricos en Brotel. La solución en materiales eléctricos en Zapote con teléfono 2281-0435. Y en Alajuela, teléfono 2430-0435. Señor director. Don Mario Méndez Castro ya va a terminar el partido. Cerremos ese libro regortete que tenemos, gracias a Dios. Sí, vamos a cerrarlo tomándonos un delicioso rey. Así sabe mi café. Siga usted la mundialista. Señoras y señores, el recta final del partido termina. ¡Finalizó! ¡Finalizó! ¡Ganó! ¡Sapriza! ¡Victoria! El conjunto morado, dos goles al Kasselser por cero. El primero lo hizo Orlando Sinclair. El segundo, Kendall Weston, que está... ¡Está como Goyo! El marcador, color de construcción, dos a cero. Ganó Zapriza. Con Don Leonardo Corrodero. Con Jacín Quesada y Anthony Porras. El resumen Goyo. Y aprovechale con Platón de Goyo. Cuatro días de descuentos irrepetibles. Entonces, presenta el resumen del segundo tiempo. Comprá todo lo que necesitas ya en Goyo.com. Goyo te trae el resumen del segundo tiempo. Ya lo vamos a hacer el resumen porque están llegando los jugadores del Herediano. Y la noticia del agua acá la tiene Anthony aquí en Colombia. Sí, señor. Y con un país en sintonía. Pasan directos todos al camerino. Franco. Bueno, aquí pasa rápido. Gerson. Dice que no. Gerson Torres. Están pasando todos de inmediato al camerino. Caras largas para la gente del Herediano. ¿Qué pasa Douglas López? Vamos a ver. Giovanni. Giovanni. Bueno, dice que no. Giovanni Arturo Campos. Creo que no van a dar declaraciones. Pasa Anthony Contreras. Toda la gente del Herediano. Directo al camerino. El primero en pasar. De hecho, fue Hernán Metz. Por el técnico del Herediano fue el primero. Y pasó directo rumbo al camerino. Faltan algunos jugadores. Momento complejo. Evidentemente, cabizbajos, ¿verdad? Molestos por el resultado. La gente del Herediano. Aquí viene José Guillermo Ortiz. Que había ingresado también a la cancha. Ahí como para apoyar a los compañeros. Y traerlos aquí rumbo al camerino. Y el que está en la pura puerta del camerino florense. Es Jafet Sotomolina. Jafet bajó de uno de los palcos. Y está aquí en la pura puerta del camerino. Bueno, siguen entrando los jugadores del Herediano. De momento, la noticia es que nadie da declaraciones en el team. Todos directos rumbo al camerino. Y faltan, creo que un par de jugadores. Entre ellos, Esteban Alvarado. Todavía no ha pasado el portero del equipo rojo y amarillo. Veremos si da declaraciones. Ahí viene Esteban. Ahí estoy viendo que viene el portero del Herediano. Vamos a ver si Esteban... Esteban. Bueno, dice que no. Esteban Alvarado pasa directo. De hecho, don Juan Carlos Retana también se lo lleva aquí el presidente del Herediano. Y bueno, la decisión fue tomada. Es decir, nadie habla por el momento. Quieren ir al camerino, cerrar la puerta, estar ahí a lo interno, grupo cerrado. Después, en conferencia de prensa, hablará Medford. Y ya posteriormente hablarán en zona mixta. Pero entonces, la noticia es que aquí en Herediano tomaron la decisión que de momento nadie da declaraciones. Vamos a ver si... No sé si el presidente Herediano quisiera dar algunas palabras. Bueno, creo que más bien va como para el camerino. Vamos a ver. De los jugadores nadie dio declaraciones. Vamos a ver si aquí algún dirigente... Porque están todos. Es decir, aquí está Jafet, está don Aquilalí, está don Juan Carlos Retana, presidente de Fuerza Herediana. Y vamos a ver si alguno de los hombres de saco y corbata atienden a los medios. O si de momento... No, creo que no. De hecho, se quedan aquí en la pura puerta del camerino. Si respetan la privacidad del equipo, los dirigentes no entraron al camerino. Están afuera del camerino. Ahí está Jafet, está Aquil, está Retana. Pero bueno, reunidos entre ellos, hacen puño. Y de momento nadie atiende a los medios de comunicación. Voy a ver aquí nada más. Vamos a ver si... Aquí Jafet va a hablar con los medios. Jafet, ¿qué tal? Primero, un gusto saludarte. ¿Qué criterio tenés del partido? Bueno, y una final. Una final muy similar a las que hemos jugado. Con una intensidad, con una dinámica importante. Con dos planteamientos completamente diferentes de parte de uno u otro equipo. Con una intención. Y indudablemente, prácticamente dos goles a balón parado. Un tiro de esquina que me deja la duda si es tiro de esquina a favor de Zapriza, del primer gol. Pero indudablemente no podemos hacer nada porque la televisora que produce no nos ayudan absolutamente. No que nos ayude, sino que pasen las cosas como son y no al minuto 38. La televisora que produce, que es la misma nuestra. Entonces, eso me tiene muy molesto porque la jugada de Anthony no la pasan tampoco y es penal. Entonces, creo que indudablemente me tiene un poco molesto y desilusionado el tema de la producción el día de hoy. Y lo hago público también porque nosotros queremos estar donde nos quieran. Y ya es un tema trillado, es un tema cansado porque lo mismo pasa con la otra producción. ¿Pueden cambiar entonces este canal o...? No sé, eso es un tema que vamos a tomar en junta directiva. Lo vamos a tocar en junta directiva porque nosotros queremos estar donde nos valoren, donde nos quieran. Porque nosotros siempre hemos sido así y sobre todo donde nos respeten. Pero volviendo al partido, pues Zaprisa se lleva una ventaja buena, que en una final es buena. Pero nosotros, contra la adversidad y contra todo lo que tenemos que jugar en nuestro equipo, sabemos que vamos a nuestra casa y que tenemos que levantarnos de esta. De antemano anuncio que no hay entradas, todas las entradas se vendieron el día de ayer. Así que estamos a estadio lleno de acuerdo a lo que produce, a lo que podemos en el estadio Coyella Consejo. ¿Te gustó como jugador el día de hoy, Jafeto, o te quedó un sin sabor? No, creo que tenemos que ser autocríticos y siempre la autocrítica siempre va a ser de la puerta para adentro. ¿Verdad? Siempre va a ser de la puerta para adentro, exactamente por esas cosas que él está diciendo es que estamos como estamos en el fútbol. Dice que no puedes estar acá. Entonces, exactamente por eso es que estamos como estamos. Yo también quiero preguntarle por qué perú es. Entonces, indudablemente, yo creo que estamos en un país donde la libertad de expresión la estamos viviendo todos y la queremos todos, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a eso. ¿Qué me comunicaron de la supuestación polémica con Ariel Soto? Sí, bueno, no lo sabía. ¿Qué parece que la bola entró? No sé qué criterio me merece. Ah, no, esa la pasaron ocho veces. Esa la pasaron ocho veces hasta que encontraran cómo entró la pelota. Eso estoy completamente seguro. Más allá de la situación por la que está molesto, ¿qué analiza deportivamente el herediano? ¿Qué considera que le hizo falta al equipo? Pues nos tenemos que sentar con Hernán y con el cuerpo técnico a valorar. Obviamente, cuando se pierde se dejan de hacer cosas, pero repito, la ropa sucia se lava en casa. Y la vamos a lavar en casa como siempre lo hacemos. Tenemos un equipo que sabe lo que es la adversidad, repito. Y en una final de heredianos a prisa, ahora nosotros en casa, con nuestra gente, pues no se puede decir que todo está listo, ¿verdad? Todo está listo. Si bien es cierto, ahora llega la estadística, ahora llegan un montón de situaciones que juegan o que las meten en juego, pero que al final el fútbol, del fútbol es lo más lindo del mundo, que no hay nada escrito, no hay ningún libro escrito, ni mucho menos. ¿Lo sentís remontable la serie, Javier? Vamos a pelear, vamos a luchar. Nosotros no somos de darnos por vencidos y todavía faltando 90 minutos y tantos días para recuperarnos y para poner las barbas en remojo. Creo que tenemos con qué y lo hemos demostrado. Por algo somos el equipo más goleador del campeonato. Hoy recibimos dos goles de bola muerta, que es un arma que Zapriza ha venido utilizando. E indudablemente, pues ahora el sorteo del arbitraje también va a ser determinante, ¿verdad? Va a ser determinante para que no nos piten un penal en el minuto 90 y si nos piten un penal que era penal en el minuto 15, de 18 del primer tiempo. ¿Qué te pareció hoy el de Ricardo Montero? ¿Qué te pareció hoy? Bueno, creo que bien, bien a secas. O sea, yo personalmente no tengo nada que decir. Creo que hay cosas más técnicas que tiene que valorarse y no soy quien para valorarlas, pero sí el peso del partido del sábado no va a ser jugando y no es para cualquiera. ¿A quién ves bien? Entonces un 2 a 0 tampoco es para desilusionar. No, no, nosotros hemos metido 3 a 0, 4 a 0 en nuestra cancha, 4 a 1, ¿verdad? Y creo que tenemos gente capaz para eso y vamos a hacer todo lo posible para que nuestro equipo se prepare de la mejor forma en el Coyella el próximo sábado. ¿Cuál árbitro debe estar el próximo fin de semana, Jafet? El que elija la comisión. Para mí está bien lo que se está haciendo con el tema del sorteo. Para mí está perfecto, lo he visto. Hay algunos, como lo dije en la semana, hay algunos que solo ven lo que hay aquí en 51.100 kilómetros cuadrados porque es lo que les da la cabeza. Pero otros que tuvimos la oportunidad de salir y de ver que eso se hace, se hace. Bueno, gracias a Jafet Sotomolina. Aquí se va el gerente general del Herediano, Leo y Yacin, que se quiso acercar acá a los medios y dar algunas declaraciones. Hay temas en donde, pues evidentemente nosotros no nos metemos mucho en eso. Él está inquieto con el tema de la televisora, con la producción televisiva. Leo, considera que hay algunas jugadas específicas, como que no le tiran mucha repetición, dice, a favor del Herediano. Y que cuando son jugadas desaprisa, sí, bueno, aquí nada más. Vamos a ver un momento porque aquí hay, bueno, aquí hay bronca incluso de colegas en la zona mixta entre las televisoras. ¿Cómo así que se está? Nada más, Leo, espera un momento porque aquí tuvo que llegar la seguridad privada. Bueno, aquí se entenderán entre televisoras. Tiene una bronca entre ellos. Leo, parte alta, ¿qué te pareció, Yacin? Las declaraciones, se calentó el ambiente y están llamando aquí seguridad en la parte baja del Zapriza. Problemas aquí entre las televisoras. Leo, aquí en Colombia. Bueno, país en sintonía. Saludos a Marquitos Hernández, ahí está en sintonía. Mundialista de China 85, aquí viendo el partido de su querido deportivo Zapriza. Un saludo para Marquitos y toda su familia. Bueno, el último partido, Jafet dejó esperando a los medios, hoy no. No sé, tenía que descritarse con alguien. Es que ahora no fue el problema del arbitraje, ahora fue el problema de la televisora. Eso fue lo que interpreté, no sé qué piensa, Yacin. No sé, a mí me deja muy confundido, Leo. Es que no sé ni siquiera si vale la pena hacer un análisis sobre eso. Sí, sí, es que no. Se lo digo, o sea... A mí el arbitraje sí no me gustó. No, no, a mí tampoco. Pero por otras circunstancias. Pero lo más polémico del partido... Pero más bien privó a Zapriza de un gol. No, es lo que le iba a decir. Lo más polémico del partido fue esa situación de si fue... Si la pelota entró o no. ¿Me explico? Lo demás fueron cosas que sí, que sí influyen en alguna medida dentro del partido, pero que... A ver, es que la superioridad de Zapriza fue tan grande que qué difícil es encontrar este tipo de cosas. No sé. O sea, yo creo... El asco tuvo chamorro importante. Le digo, con todo respeto, no creo que valga la pena referirse al... Sí, sí. Yo sí quiero hablar del arbitraje porque qué fácil es irse por la fácil, valga la redundancia. Todo lo pitaba Ricardo Montero. Por eso yo creo que Ricardo, que fue al Mundial, no pitó y ahora perdió la gran oportunidad. Uno dice, bueno, ya fue a Rusia, ¿por qué no tuvo la oportunidad para ir al próximo Mundial? Pero con ese tipo de arbitrajes, donde todo lo pita, se va por la fácil, uno dice, es que pita demasiado, interrumpe mucho el partido, y así. Y hay jugadas que yo creo que no ameritan pitarlas, definitivamente. Esa es una crítica para el arbitraje hoy de Ricardo Montero. Le digo una cosa, oiga lo que voy a decir. Pensé que no lo iba a decir. O sea, voy a parecer como habla Ramón Luis Méndez. A ver. Oiga, y eso sí no me gusta. Oiga, y eso son palabras mayores. No, no me gusta, no me gusta. Yachín Luis, que sea, vamos a ver. Oiga, pero es que... Yachín Luis. Sí, pero es que Ramón muchas veces reitera que hay árbitros que simplemente llegan a estar ahí y no se responsabilizan o no realmente se comprometen cuando ven cosas que son muy evidentes. Hoy hubo cosas muy evidentes. Hubo tarjetas amarillas que nos sacó. Me parece que hubo dos expulsiones que tampoco tomó, o sea, tomó la decisión de hacer. No sé, a mí me parece que tan solo el árbitro estuvo ahí, pero verdaderamente no asumió la responsabilidad que le tocaba en el partido. No me gustó así, no me gustó el árbitro. Por eso le dije que iba a sonar como a Ramón. Saludos a Ramón. Dejémoslo mañana porque Ramón tendrá pitazo caliente mañana a partir de las 7 de la noche. Va a estar bien bueno. Va a estar bueno analizando precisamente. Ahora podemos tener una pinceladita, ¿verdad? Claro que sí. De Ramón para ver qué piensa de lo que fue el árbitro. Pero yo voy a esto, Yachín, independientemente de esa acción, donde... Y no es Ricardo Montero. Ahí hay que señalar a un mundialista. Ojo, y este va para Qatar. Es su segundo mundial. Juan Carlos Mora. Juan Carlos, tal vez en la posición no fue la mejor. Y señala de que la pelota no había traspasado la línea de sentencia de gol. Apartemos eso. Pero yo creo que sí. Zapisa termina ganando porque fue mejor, porque propuso más. Aquí me hacían señales un buen amigo. Me dice, era para más. Yo creo que sí. O sea, pero el error no es de Heredia. Para más goles. Por lo menos uno más. 3 a 0. Sí, Leo. Sí, pero no es culpa de Heredia. Es de Heredia no. Es culpa de Zapisa. Pero tiene enorme mérito, Leo. Esteban Alvarado. En parte sí. Y Ariel Soto. Pero para mí el culpable principalmente tiene razón. Claro. Es el Zapisa porque... Pero Esteban hace cinco paradas que son dificilísimas. Pero no fue una definición. Digámoslo claramente. La de Sinclair, por ejemplo. Sí, también. No, no, no. Es de enorme mérito del portero. Y Ariel Soto saca dos de la línea y uno de adentro. Eduardo, el culpable de que la serie no quede definida hoy es del Zapisa, que tuvo una enorme cantidad de opciones de gol y no las hizo. Ahora, claro, vamos a poner y hay que decir que Esteban Alvarado contribuyó muchísimo a que no fuera más abultado el marcador. No, no, tú insisto. Es que sacar dos de la línea y uno de adentro, aunque sea de adentro, tiene el mérito de la colocación. Pero hoy hay una versión muy disminuida del Herediano. De verdad, una versión. El partido anterior aquí, pese a que Zapisa pudo haber ganado por más goles ese partido. Bueno, no. No ganó. Recordemos que terminó empatando el partido. Pero el Herediano yo lo vi más. Lo vi distinto. Hoy lo vi muy disminuido. Edman ni las variantes y así contribuyeron en nada. Yo creía que... Luis Miguel Franco no armó nada. Sí. Kennedy Rocha, muy poco. Dejó de ser el revulsivo que fue. Sí. Ángeles Coe lo tiraron a la guerra con pistola de agua. O sea, yo no le vi nada en ofensiva al team. No, no, totalmente. Yo creo que... Nada, nada, nulo. Yo creo que hoy ni los cambios ni las variantes. Que era de esperar con el 1 por 0 que tuviera en los últimos minutos una reacción el Herediano. Pero el Zapisa lo supo controlar totalmente. Que eso yo creo que es importante. Y luego, lo que apuntan ustedes, correcto. Pero yo sí sigo creyendo que Zapisa debió haber sido más fino a la hora de la definición. Y que Alvarado se convirtió, claro, en figura importante. Alvarado hoy tuvo intervenciones que evitó que el Zapisa sacara un mejor resultado. El cabezazo a Waston, la mejor tapada del campeonato. ¿Aquella que hizo Esteban? Sí, cabezazo a la izquierda, la pura, pura esquina. Cómo voló Esteban. Y vea la crítica que yo... Yo creo que sí, muy buena técnica primero, muy bien. O la del Osito Moreira para Adela. En el Moreira 2 también. Esa fue buenísima también. Uy, esa fue muy buena también. Sí, lo que pasa es que esta tiene una dimensión más grande porque estás jugando una final. Es una final. Y lo que quiero decir con lo del Zapisa, que es un arma importante, la tiene. Zapisa tiene esa arma. Y yo creo que, con lo que ha demostrado Sinclair, va a seguir siendo titular. Porque no solamente tiene un buen pivoteador, tiene un hombre que arriba las ganas junto con Waston. Pero vea que Zapisa tiene que apelar a la táctica fija para sacar el resultado. Los dos goles fueron de táctica fija. Entonces, ahí es donde uno dice, el Zapisa peca en que, con posibilidades en jugadas elaboradas, no logra concretar. No, no, y ese es el gran pecado del Zapisa hoy adelante, Anthony. Gracias, Yacín. Llegó Hernán Medford Bryan. Y está listo para pasar el técnico del Herediano a atender las preguntas de los medios de comunicación. Así que, ahí con ayuda de los compañeros, ya vamos a empezar a escuchar aquí la rueda de prensa. Así que, vamos a ver, nada más están cerrando aquí la puerta. Medford ya está sentado, está listo para empezar a responder preguntas. Y arrancará entonces la rueda de prensa. Siete de la noche con quince minutos, Colombia en vivo, aquí desde el estadio Ricardo Zapisa y Má. El técnico del equipo visitante, en este caso Hernán Medford Bryan, técnico herediano, ya sentado y listo. Aquí está esperando nada más que los colegas aquí de la televisora le lancen la primera pregunta a Hernán. Así que, va a arrancar la rueda de prensa. Recordemos que después de Hernán escucharemos a Justin y luego vamos a tener también una parte de la zona mixta también, propiamente aquí en el estadio Ricardo Zapisa Aymar. Así que, todo listo. Creo que aquí lo que están esperando nada más que el colega aquí de la televisora le tire la primera pregunta a Hernán Medford Bryan. Ahora sí, le dan el visto bueno y vamos a escuchar aquí la primera pregunta para Hernán Medford Bryan. Aquí está listo ya Hernán Medford para hablar con el centro de los medios de prensa. Hernán, buenas tardes. ¿Verdad? Me gustaría un criterio en general que le deja a este primer juego de análisis de lo bueno y lo malo que le deja a Hernán en este primer juego. Y lo segundo, ¿cuánto le preocupa era que en todo el partido de una final su equipo no pudiera hacer un remate directo a Hernán? Bueno, sí, esta es una conferencia sencilla y al grano, ¿verdad? Yo creo que simplemente Zapisa fue mejor que nosotros y eso hay que aceptar los primeros 90 minutos, fue lo mejor. Nos ganaron, no hay ningún tipo de excusa. El equipo de Heredia no jugó bien hoy. Y Zapisa nos ganó bien, simplemente, es decir, quiero, y si todas las, y todo lo que me vayan a preguntar va a ir por ahí, ¿me entiendes? Entonces, es una conferencia que se hace fácil para mí en el sentido de ese, es que Zapisa fue mejor hoy, nos ganó, no hay ningún tipo de excusa, Heredia no jugó bien. Esos partidos que querés olvidar, ¿verdad? Creo que hace tiempo Heredia no jugó un partido así, de mal, la verdad, yo lo acepto. Pero, lo bueno es que esto quedan 90 minutos, quedan la revancha y nosotros nos pueden dar por muerto, ojalá que nos den por muerto. Eso sería lo más ideal, ¿verdad? Pero quedan 90 minutos y Heredia va a tener que demostrar lo que hizo dentro del campeonato, lo que hizo en la primera final. Y sí, estos son momentos que duelen, sí, claro, obviamente, no quieres perder así jamás un primer partido final. Pero sí estamos conscientes de que no se hizo las cosas bien y quedan 90 minutos todavía. Hernán, ¿qué tal? Buenas noches, Antonio Pobras, en vivo en Colombia. Hernán, le entiendo que tal vez no quiere profundizar, pero usted entenderá que nuestro ejercicio, esa es la pregunta. Yo sí quiero preguntarle puntualmente si me puede explicar por qué a nivel ofensivo tampoco de su equipo, por no decir que casi nada. Y Hernán, la segunda, usted nos dijo la semana pasada que en su equipo los jugadores no discutían. ¿Cómo vio lo de Alvarado con Guaylon que hasta se pecharon y demás? No, no pasó nada, no pasó nada. Pero entonces sí pasó lo que usted decía que su equipo no pasaba. No pasó nada, en un partido se pueden regañar y se pueden todos, no pasa nada. Se pueden, si hubiera ido al primer tiempo no pasó nada y ahí los dos se sientan a la par. Entonces eso para mí ahorita es lo que menos me importa. A mí lo que me importa fue, lo que me importa ahora es que perdimos y hay que empezar a evaluar lo que se hizo bien, lo que tenemos que mejorar para el próximo partido. Bueno, así de claro, entonces, como le dije, simplemente aceptar que, y ofensivamente, de ahí paramos un hombre más ofensivo, pero de ahí, no tuvimos esa evolución ofensiva que yo pretendía. A veces uno lo entrena, uno lo pretende, esa es la idea, no salió. Y hay que aceptar que no salió. Entonces ahí sí lo acepto, sí, ofensivamente, prácticamente, prácticamente casi nada. Hernán, ¿qué tal? Buenas noches. Eduardo Castillo, amigo, para Atletica Radio. Don Hernán, usted dice que ojalá lo den por muerto al Herediano, ¿verdad? Que tal vez eso puede ser una inyección, pero usted entiende que hoy el panorama, hoy el panorama le pone al equipo rojo y amarillo una tarea muy difícil. Porque si nos vemos a ver, pierden el último partido en el Coyella Fonseca contra este Zapriza. Hoy, por boca suya, es el peor partido del Club Sport Herediano. Bueno, ¿entiende que ahora toda la corriente no va hacia el Herediano como lo fue tal vez en la primera fase? Sí, sí, es que me está diciendo eso, pero yo sigo positivo y mi equipo sigue positivo. Mi equipo puede ganar el próximo sábado porque es Heredia. Y lo que mostró Heredia es solo por un partido malo que nos va a crucificar. ¿Qué quiere decir? Porque si es un partido malo podemos hacer un partido bueno el otro sábado y ganarlo. Entonces yo sí estoy positivo ahí. Usted puede estar negativo. Y todo lo que digo puede tener razón, en cierta forma. Usted puede tener razón en lo que pasó hoy. Usted no puede adivinar lo que va a pasar en el otro sábado. Entonces mejor esperemos a los rosados. Hoy sí lo acepto. Sí, hoy se fue mal y yo lo estoy aceptando. Pero que usted me venga a insinuar. Es que todo el panorama es negativo, está bien. Por eso le digo, usted es uno de los que está dando por muerto porque ya el panorama es totalmente negativo. Y aquí cada uno de ustedes tendrá el derecho de haber Heredia por muerto. Decirle, no, no, Heredia es un equipo que en 90 minutos puede sacar esto. Estás hablando del equipo Heredia, no estás hablando de cualquier equipo. Entonces quedará de nosotros demostrarlo. ¿Me entiendes? Entonces sí, vale lo que decís en el partido hoy. Y yo no estoy... Y le digo, sí, sí, hoy no jugamos bien. Esa pieza fue mejor. Pero si ya queremos anticipar lo que ha jugado. Perdón, no, Hernán, yo no estoy anticipando ni estoy dando por muerto. Este es el panorama es muy negativo. Estoy diciendo que usted entiende que el ambiente ahora todo... No, es que yo, no, es que para mí... No, es que, enténdeme, no estoy aceptando tu opinión en esa parte, que el ambiente es... El ambiente, ¿y qué es el ambiente? ¿Cuántas veces le he sacado esto? ¿Cuántas veces? Que usted me dice, ¿cuál es el ambiente? Lo que pasó hoy sí, lo aceptamos, sí. Desastre. Además, tuvimos un desastre hoy. Sí, tuvimos un desastre hoy, sí. Pero entonces usted ya me está tirando los negativos. Entonces yo lo estoy captando ahí que usted me está tirando los negativos para el sábado. Y habrá unos que lo van a hacer y que tienen. Tienen derecho ustedes. Pero yo no puedo caer en ese juego suyo, en hacer un ambiente... Porque hay un ambiente negativo, yo voy a hacer un ambiente negativo. Y aceptar que hay un ambiente negativo. No, no hay un ambiente negativo. No hay un ambiente negativo porque nosotros lo que nos importa es en el entorno del equipo, que está positivo, que puede sacar eso, que queda 90 minutos y tenemos con qué. Y tenemos que cambiar muchas cosas de lo que hicimos hoy. ¿Entiendes? Hoy, 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 si no, no fue bien. ¿Y qué más? Por eso les dije al principio, ¿para qué tantas vueltas? Zapriza fue mejor y nos ganó bien, sin excusa. No hay excusa, no hay nadie. Hoy, Ereña fue un desastre. Hoy, después de tanto tiempo, nos fue un partido malo. Y no quiere decir que no podamos, es decir, por un partido malo, no quiere decir que no tengamos oportunidad de reivindicarnos el sábado. Buenas, Hernán. Andrea Aguilar, en vivo, para Radio Monumental. Relacionado con ese tema, ¿cómo siente usted la curva de rendimiento del equipo? Porque a veces se dice, este equipo viene en alzada, este equipo viene como cayendo. ¿Cómo siente usted, al desdiarlo, la curva de rendimiento? En una final no hay curva de rendimiento, en una final es final, son partidos totalmente diferentes. Si hubiera sido curva de rendimiento, y quiere decir que nosotros debiéramos ganar el campeonato hace tiempo, hace dos partidos, pero no fue así. Los partidos en una final son totalmente diferentes a lo que usted me está hablando de curva de rendimiento. Porque el último partido aquí jugamos muy bien o no jugamos bien. El último partido que perdimos con Zapriza, ya cuántas oportunidades tuvimos, las oportunidades que tuvo Zapriza hoy. Solo que ellos fueron más efectivos hoy que nosotros en el último partido. Entonces usted me dice que el partido pasado allá lo jugamos mal, con todas las llegadas que tuvimos. No. Las mismas llegadas que tuvimos nosotros las pasadas las tuvo Zapriza hoy. Que sí, sí, tuvo muchas llegadas y nos salvamos. La única diferencia es que si Zapriza fue más efectivo hoy que nosotros en el último partido. Eso sí hay que aceptarlo. Y eso es parte del fútbol. Y el que no es efectivo, pues, se le paga con no ganar un partido. Lo otro era lo de John Jairo Ruiz, que partido tras partido en la final le aparece un lesionado, así como de última hora. ¿Qué opinión le merece? No, es que tampoco estamos para poner excusa ahorita. Si no estuvo el otro, no está el otro. Porque en mi equipo no han estado un montón. Si hablamos de solo John Jairo, no, teníamos que hablar de otros importantes que no están y ni estarán, porque están lesionados. Pero eso no lo podemos buscar. Yo no lo puedo encajar como uno de... porque se vería como una excusa. Y para mí, el que está, está y el que no, pues, así es parte del fútbol. Pero no es una excusa porque hemos perdido hoy que no esté tal jugador. Hernán, buenas noches. Manuel Solano, Radio Nacional de Costa Rica, Deportes del Cazador. Te interpreto en tus palabras de que o fueron responsables los dos del partido que no jugó bien el herediano. O usted como entrenador, o los jugadores que no aplicaron lo que usted... No, 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 yo siempre soy responsable. ¿Por qué? Exactamente. Porque hoy sale con línea de cuatro. Sí. Sale con dos volantes, Jeltsin y López. Jeltsin prácticamente tratando de, en determinados momentos, de meterse entre los dos centrales para hacer el tercer central. Pero el equipo queda completamente partido. Ahí el primer tiempo pudo haber salido goleado. El herediano es un cambio bastante interesante con Brenes para cerrar líneas. Y es cuando llegan los goles del Deportivo Zapriza. O sea, ¿dónde estuvo precisamente la equivocación tuya en el planteamiento que hiciste en el primer tiempo? No, no, no fue el planteamiento, no fue el planteamiento. A veces hay cosas que no es el planteamiento porque, es decir, es un planteamiento que hemos jugado casi siempre. Y si hoy hubiera salido con línea de cinco y le han dicho, oye, es que está muy defensivo. Es que yo siempre he dicho, los mejores entrenadores del mundo son los que hablan después de los partidos. Porque si hoy hubiera salido con línea de tres, hubieran dicho, uy, que hay mucha gente atrás, que por qué se viene a defender. No me viene a defender hoy, fíjate acá. Que no nos salió, que no estamos, que no estaban en el día, los muchachos hoy no estaban en el día hoy. Una heredia que no es heredia, que no jugamos a lo que platicamos. Entonces, el sistema no tiene que ver absolutamente nada. Yo creo que la actitud de hacer las cosas, de pedirla, de tenerla, fue la que nos faltó un poco hoy. Y eso hay que tenderlo, es decir, hoy heredia no jugó a lo que juega siempre. Y no es tanto salir goleado, porque ahorita no me van a salir con eso de que hoy pudimos salir goleado. Y yo no vi en tres semanas que ninguno dijo que el sábado pasado Zapisa pudo haber salido goleado. Porque fallamos cinco, siete, ocho ocasiones. Y ahora no me cambien, ahora que es que pudimos salir goleado, es que heredia pudo salir goleado. Y eso no lo escuché en todas las semanas, después de un heredia que tuvo como siete, ocho, nueve ocasiones debajo del marco. Entonces sí, también los tuvo Zapisa hoy. Sí, pero por qué en tres semanas no dijeron eso y ahorita no me salgan, porque es parte del partido. Nos atacaron bien, tuvimos también, una de las partes que tiene un equipo también es defenderse bien. Y ahí, vean los dos, los goles que ellos nos hacen es a balón parado. Y eso cuenta también, sí, porque son fuertes ahí. Los dos partidos, los dos goles son córner y un tiro libre. Entonces, imagínense, nosotros tenemos que tomar conciencia que no nos pueden hacer tampoco dos goles de balón parado, tampoco. Esa es equivocación de nosotros. Doña José Luis Rodríguez, de División Canal 36. Le iba a hacer una consulta, pero bueno, creo que usted me la responde. Pero bueno, quería ratificarlo. Usted dice que lo que le faltó un poco, aunque suena trillado, es actitud. Eso precisamente es lo que quería preguntarle. La actitud de tener el balón. Exactamente. Eso fue lo que usted dice, que hoy Heredia jugó mal. ¿Qué fue lo que le faltó a Heredia? ¿Por qué jugó mal? Es que planificaba porque no tuvimos el balón. Y es algo que nos trabajamos y eso fue lo que, las indicaciones, pero no, no la tuvimos. Y eso fue la que nos equivocamos hoy. Y lo acepto, ¿verdad? Pero te hablo por seguro que la estrategia fue tener el balón. Don Hernán, por acá, buenas noches. Llegó Bando de Canal 8, Multimedios. En el primer partido de las finales, ustedes jugaron prácticamente un sistema espejo. Los dos equipos, 3-5-2. En el segundo, Justin hace un cambio, mete a Waston. En este, usted hace línea de cuatro para atacar. ¿Cree que esta serie es de factores sorpresa? Y quizás usted tiene que ir pensando también en el sábado, ¿cómo sorprenderá esa prisa? Eso ya es un tema que ya uno analizará, ¿verdad? Eso es tanto tema que hay que hablar para una final, lo táctico, la forma de jugar. Entonces, eso es un tema, ya que uno lo analizará y verá que uno pueda aplicar, ¿verdad? Yo creo que a veces no es solo de táctica, a veces no es solo de estrategia, sino también a veces hay otras cosas, ¿verdad? Que hay que aplicar para que las cosas salgan bien en una final. Hernán, Hernán, ¿qué tal? Gerardo Coto para Canal 13. Hernán, ¿qué pretendías hacer o qué viste que debías hacer con el cambio de Jefferson? Y si ese cambio se te cayó lo que querías hacer con el primer gol del Zapriza. No, es que no, es que, analice el primer tiempo, ¿cuántas oportunidades tuvo Zapriza? ¿Cuántas oportunidades tuvo Zapriza en el primer tiempo? Les pregunto. ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Y cuántas oportunidades Zapriza tuvo en el segundo tiempo, en jugadas? Dígame. No tuvo, casi. Es decir, nos metieron dos goles de balón parado. Que como le dije, no es que minimiza eso, no, balón parado, usted puede ganar una final, y vale, y muy bien por Zapriza. Pero es que, en fútbol hay que analizarlo profundamente. Usted me dice que es que como que Jefferson entró y por eso perdimos 2-0. No, 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 yo lo que te estoy diciendo es, ¿qué querías hacer con él? Y si lo que querías hacer con él se te cayó cuando entró el primer gol del Zapriza. Eso es. No, 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 es que lo que busqué con Jefferson era que tuvieramos más el balón. ¿Verdad? Pero a nivel de juego, a nivel de jugadas, ahí ya nosotros controlamos al Zapriza a nivel de juego, de las oportunidades que tuvieron en el primer tiempo. En el segundo tiempo no las tuvieron. Lo que tuvieron fueron las jugadas paradas, que nos metieron los goles, y ellos fueron muy bien efectivos, y eso cuenta también. Pero eso es lo que yo busqué. Lamentablemente, nos cayeron dos goles que no, es decir, que te hagan dos goles en balón parado. Una final sí, sí es como dice, jalearse el pelo. Pero también eso es mérito de Zapriza, ¿verdad? Porque eso también cuenta en un partido de fútbol. Últimas dos preguntas. Hernán, buenas noches. Milton Montenegro, La Nación, obviamente tiene que cambiar el herediano. Usted lo ha dicho. ¿Cuánto tiene que cambiar? ¿En qué debe cambiar? ¿Es mucho o poco lo que tiene que cambiar el herediano por el sábado? Es que, Milton, cuando usted ve un herediano que todo el campeonato jugaba bien, vino aquí el último partido, jugamos bien. En el último partido jugamos bien, aunque perdimos. Entonces, a mí no me preocupa tanto. Es decir, que usted me dice, es que Hernán, tiene tres, cuatro partidos y no jugar bien. Ahí sí me preocuparía bien. Pero yo le hago la pregunta, nosotros no jugamos mal el partido que perdimos contra ellos 1-0. Porque, como le dije, tuvimos siete ocasiones de goles. Lo que tenemos que hacer es cambiar la actitud desde hoy. Sí, cambiar la actitud y saber que tenemos que jugar más. Tenemos que tener balón más. Eso sí lo acepto. Hoy no lo tuvimos. Eso fue el grave error de nosotros hoy. Pero traigo por seguro que yo planifique el partido para que tuviéramos. A veces pasa cosas en la cancha que uno no espera. Y pasó, ¿qué vamos a hacer? Asumir todas las responsabilidades. Hernán, Fernando Araya para AgarrarDolera.com. Usted habla de analizar el fútbol y una parte importante del fútbol es lo mental. El aspecto mental, el aspecto emocional. Que muchos equipos le dedican mucho dinero a esto. Definitivamente el fin de semana pasado fue un golpe. Un golpe emocional porque el penal que cerró al final, perder el invicto. ¿Pudo haber afectado eso? El tema de actitud en la cancha del equipo herediano. Porque creo que todos coincidimos en que no se vio la misma actitud que todos los demás partidos. ¿Y cómo gestiona usted como director técnico ese aspecto también? No, eso se ha trabajado. Y siempre se trabaja. No por la fiesta, siempre es algo que en este equipo lo trabajamos mucho. Pero teniendo por seguro que esta semana hay que trabajarlo el doble. Sí hay que trabajarlo el doble. Porque tampoco vamos a jugar que eso no... Perder 2-0 tampoco es que... Es para relajarse mentalmente. Jamás. Es para ratificar y para hacerlo más fuertemente mental. Y eso ya es un trabajo que... Porque no tanto se puede cambiar. Es decir, hombre, hoy fue un partido, un heredero que accidentalmente no jugó bien. Simplemente. Entonces lo que tenemos que hacer es ratificar lo que veníamos haciendo. Ratificar lo que hicimos el último partido allá. Solo es el más efectivo. Gracias. Ahí estamos. Podemos cerrar un momento por ahí. Aquí estamos. Leo y Yacín. Creo que los tengo ustedes aquí en la parte baja, Leo. Lector, correcto. Aquí estamos. Ah, ok. De hecho, vamos a ver cómo lo... Perfecto, Yacín. Porque creo que ya va a llegar de inmediato prácticamente Justin Campos, el técnico del Zapriza. Pero esperaremos a ver si sale primero Justin o si tendremos jugadores en este sector, en la parte baja. Porque ya aquí andan trayendo al técnico Morado. Bueno, mientras lo traen a Justin, ¿qué les pareció un poquito, Leo y Yacín, lo de la conferencia de Hernán? Porque incluso fue como diferente, como muy auténtico Hernán hoy después del partido. No sé qué conclusión sacan de lo que pudieron interpretar de las... Bueno, perdón, Leo, llegó Justin ya. Leo y Yacín. Llegó el técnico del Zapriza. Es que van rápido y todo pegado. Así que nos vamos a quedar por este sector. 7 con 32. Y está Justin Campos Madrid ya sentado, de hecho, aquí. En la sala de conferencias y vamos a ir rápido. Así que nos vamos a quedar por esta vía y ya vamos a tener de Leo y de Yacín. Así que, don Edgar, el Guitart Campos, vamos a abrir y arrancará la rueda de prensa. 7 con 33. Aquí le van a hacer la primera pregunta a Justin Campos Madrid. Es que está Justin muy serio, está muy tranquilo, muy ecuánime, pero... Pero, como muy concentrado, lo noto al técnico del Zapriza. Aquí cambian una de las pelotas de la conferencia y ahora sí. Listo, dan el aval y le van a hacer la primera pregunta a Justin Campos Madrid. Así que vamos a escuchar por acá, por este sector, al técnico Zapriza. Zapriza. Así que, 7 con 33. Aquí está la primera pregunta. Y ahora sí para el Nico Morado. Justin se queda aquí nada más esperando que le lancen la interrogante, la pregunta. Y todos listos en la sala de conferencias. Silencio total por acá, para que escuchemos la primera interrogante. Hay que decir que después de Justin ya estaremos también en la zona mixta con algunos jugadores que dan declaraciones, no solo de Herediano, sino también de Zapriza. Ahora sí, estamos listos por este sector. Y aquí le van a lanzar la primera interrogante al técnico Zapriza. ¿Qué tan definitivo y qué tan fuerte es este golpe? Sobre todo la parte del partido de vuelta, donde ustedes van a recibir un gol de Herediano. Y lo otro, si se basa también parte de este éxito, de esta segunda etapa de Zapriza, en esa línea defensiva que ha sido la mejor de la temporada. Sí, buenas noches. Saludar a todos los que nos escuchan y los que nos ven. Y también, pues, agradecerle a toda la afición que se hizo presente, a toda la gente que nos apoyó en donde estén. Yo sé que hay gente que está pasando algunas necesidades por situaciones climáticas también. Y un abrazo solidario. Y a todos los zaprististas, pues, es un, por lo menos, un momento de alivio que les estamos dando. Y agradecer a Dios también por la posibilidad de estar acá, de este trabajo tan apasionado, tan apasionante. Y de tener la gran posibilidad de dar, por lo menos, una primera alegría. Yo siento que hicimos un muy buen partido. Yo creo que eso no hay duda. Trabajamos con muy buena intensidad. Y cuando observamos un poco el parado, sabíamos que podíamos en algún momento tener muchísimas posibilidades de acuerdo a un juego que habíamos pensado. Y, bueno, muchas veces uno propone y a veces no sale. Pero yo creo que hoy salió. Siento que es muy injusto haber ganado hoy en jugada de balón parado, ¿no? Porque en realidad tuvimos un buen volumen de juego. Se lo dije a los muchachos. Pero, bueno, finales son finales. Hay que ganarlas. Y si no es de una manera, es otra. Y creo que son recursos también muy válidos para los muchachos. Pero creo que es injusto para ellos también, ¿verdad? Porque hicieron un muy buen partido. Y hablo de todos. Para poder salir, tal vez con el mismo marcador. Pero en unas situaciones de juego, ¿verdad? O en situaciones, digamos, de juego no tanto de balón parado. No sé si me explico. Y, bueno, hoy Esteban estuvo en su día también. La verdad que hay que aplaudirle. Contuvo muy bien en los momentos complicados del partido. Y después nosotros contuvimos bien el marcador. Obviamente, Heredano es un gran equipo. Y no hay nada de contundencia. Lo que hicimos hoy nosotros perfectamente lo pueden hacer. Ellos igual. Tenemos que seguir velando armas, como les dije a los muchachos. Insisto, no vamos a decir tampoco, no hemos ganado nada. Bueno, sí, hemos ganado. Hemos ganado el primer tiempo. Y hemos ganado ante un gran equipo, a un equipo muy sólido. Un equipo que entra con muchísima confianza a la cancha. Independientemente de que por ahí las cosas no salgan. Siempre tiene esa personalidad. El Herediano los conozco. Y no nos vamos a confiar para nada. Entonces, para mí la moneda está en el aire. Y nosotros no nos vamos a confiar. Por el contrario, vamos a intentar ver de qué manera podemos hacer daño de entrada. y bajar un poco la emoción, bajar un poco la intensidad. Y ahí sí, pues intentar dar un golpe más. ¿Lo de la subida de la línea de fiesta? Sí, yo siento que hoy fue un partido bastante complicado. Fuimos a hacer una presión muy alta y en algún momento estábamos mano a mano. Pero lo supieron resolver. Ahí yo lo que siento es que tal vez ustedes ven en los tres centrales o en la línea 5, pero el trabajo que hacen de media cancha para arriba con esa intensidad hacen que los balones vayan divididos, hacen que los balones por ahí no sean tan claros del rival y que también nuestros defensores tengan esa posibilidad de ir con ventaja a esos pases largos o pelotazos, como lo quieran llamar, más el regreso de los demás. Yo siento que eso es una labor defensiva de todo el equipo, tanto para ir y subir líneas como también para estar esperando en algún momento en nuestra última zona. Yo sí, ¿qué tal? Buenas noches. Eduardo Casillo en vivo para Teletica Radio. Yo sí, dos consultas. ¿Cómo valora el 2 a 0 en sí como marcador? Se lo pregunto. ¿Siente que merecían más por lo que generaron dentro de la cancha? Esa es la primera y la segunda. A nivel emocional, ustedes han dado golpes muy fuertes. El último en el Coyella y ahora una victoria en el primer partido de la final. ¿Siente que eso también está ayudando a nivel de actitud del equipo, de que ganan los balones divididos, de que ganan el mano a mano y que ese aspecto emocional también les ha caído en el mejor momento de esa final? Bueno, muchas veces no nos podemos llegar en estadísticas. Tenemos que ver los momentos del partido y cómo se dan esas estadísticas. Ganamos, tuvimos el derecho bien merecido de estar en la final, pero también sufrimos en ese partido. Y no creo necesario, con todo el respeto del Herediano, que ya ustedes saben lo que yo pienso, no era tan necesario sufrir tanto el último juego. Entonces, por más de que dimos un golpe de autoridad, quitamos un invicto y tal, son estadísticas. Y nosotros, menos ahora, nos vamos a fiar tampoco. Pero de la manera en que se dio, nos dio pie para soñar con una gran final, como lo hicimos, pero también para poner las barbas en remojo. Entonces, canalizamos muy bien la parte anímica, positiva. Y mi trabajo es ponerles un poco en la tierra y decir, sí, ganamos. Pero no estuvimos finos y tuvimos muchos defectos que hoy, después de ver los videos y analizar con el cuerpo técnico, logramos superar esos momentos tácticos que no estuvimos finos y que produjo muchas situaciones o algunas situaciones de gol de parte del Herediano en el partido anterior. Entonces, eso nos dio pie más bien. Ahora, sí, es un primer golpe. Si es definitivo o no es definitivo, dependerá mucho de lo que hagamos nosotros allá. Me parece que hubiese sido un 3-0, podría ser. Merecer, como digo yo, el que merece no pide. Teníamos que ir a hacerlos. Nosotros perfectamente pudimos haber salido con un 0-0 o un 1-0 y no sé, ya de justicia con el marcador que nosotros salimos, pero lo importante, lejos del marcador, es la manera en que nosotros jugamos. Si nosotros mantenemos eso, estamos mucho más cerca del 50% del campeonato, del partido, de la final. Eso, sí lo tengo claro, de que si los muchachos juegan de la misma manera, por lo menos antes de jugar ese partido estamos a un 51%, porque sí, a ellos la verdad que es digno de reconocer el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio dentro del campo que están realizando. Justin, buenas noches. Anthony Porras, en vivo en Colombia. Justin, a pesar de que ustedes son un equipo, un conjunto, da la sensación que esa prisa tiene una carta que no la tienen los demás, que es lo de Kendall Waston. Y no solo porque mete goles, sino también en su fase defensiva. Te quiero preguntar como entrenador, ¿qué significa tener esa carta? Tener a Kendall, que puede marcarte diferencia en cualquier momento. Y Justin, y la otra es, quiero preguntarte, pues propiamente por supuesto, es decir, usted, la final sigue en juego y no sabemos qué va a pasar, pero sigue sin perder una final. Y está cerca de ser el entrenador más exitoso en la historia de Costa Rica. ¿Cómo está viviendo Justin esta final, sabiendo que los números son tan buenos cuando llegan estos partidos? Bueno, es injusto hablar de la efectividad de Kendall, porque estamos también hoy en un partido donde hubo creo que 22 llegadas, y donde Kendall por ahí tuvo de esas 22, 2 o 3, o 2 creo, que fue gol. Y las demás fueron producidas por situaciones de juego lejos del balón parado. En la justa medida, si nosotros tenemos un jugador que perfectamente puede hacer la diferencia, perfecto, pero igual pudimos haber hecho la diferencia antes del primer tiempo y no por él. Entonces, claro que sí, es válido, es válido. Ellos tienen un volante de contención de la selección que maneja los hilos del partido, tienen dos centrales, tienen jugadores de mucha velocidad, o sea, cada quien tiene sus armas y las utiliza como mejor le parezca y como mejor crea. Nosotros también tenemos nuestras armas y una de esas, una de esas, es el caso de Kendall. Con respecto a lo otro, lo más que puedo yo tener es esa experiencia, y la experiencia me ha dictado de que de hoy en ocho, que podría responder eso. Antes no, no soy de los que acostumbro, ustedes ya me conocen. Sí tengo bastantes, gracias a Dios, me ha tocado la posibilidad de tener bastantes finales, y las hemos manejado de una manera muy parecida, con los pies en la tierra, agradeciéndole a Dios por las oportunidades que nos da. Y sobre todo, que antes de este servidor están una gran cantidad de trabajadores en este club, una gran cantidad, no solo los que juegan, sino que también están detrás de una posibilidad, de lograr el objetivo final, y de una afición. Entonces, yo me debo eso, al final, si se da, y las estadísticas, pues lo hablaremos en su momento. Bueno, Justin, Andrea Aguilar, en vivo para Radio Monumental. Quería consultarle sobre los cambios que presentó en la formación, principalmente lo de Ricardo Blanco, que apareció, y usted le respeta el puesto a él, cuando había cerrado muy bien Ryan Bolaños, y lo otro, lo de Sinclair, parece que se le da muy bien al herediano. Ustedes toman en cuenta esas estadísticas, que tal vez el 30% de los goles de Sinclair se los ha hecho al herediano. Y el otro detalle es también lo de la jugada polémica. No sé si pudo ver la acción, si cree que entró la pelota en la acción de Ariel Soto, cuando estaban 0 por 0 acá, en el marco sur. Gracias. Bueno, yo creo que estadística como tal, no. Lo que sí analizamos es, o sea, un anglicismo, quién está in, hot, como dicen los gringos, quién está ahí, enchufado. Y Sinclair es uno de los jugadores que estaba ahí, en esa tonalidad, ¿no? Ahí, y uno lo ve en los entrenamientos y tal, ¿no? Yo siempre le digo a los muchachos, los entrenamientos me dicen a mí muchas cosas. Y quién está enchufado, quién no, o quién está menos enchufado. Y sobre eso también tomamos decisiones. Entonces, no, ni siquiera sabía que era el que tenía mayor productividad, o que tiene, perdón, una alta probabilidad de anotar contra herediano. Vamos a seguirlo poniendo. Entonces, y lo otro, ¿cuál era, perdón? La jugada polémica. Ah, como decimos en el barrio, penal o gol. Era penal o gol. Así, este, porque aunque hablé con el, con el INE y él, me juraba y perjuraba de que la bola no había ingresado, y que no fue mano, yo simplemente difiero, ¿no? Gracias a Dios, ¿verdad? Y afortunadamente no fue, no fue una acción que debimos de haber lamentado al final, ¿verdad? Ni tampoco creo que fue una acción deliberada, ¿sí? Sí, fue una situación del momento, de la rapidez. Y él estaba en una posición porque cuando Ariel, Ariel levanta, o sea, adelanta el pie, y confunde un poquito del ángulo donde estaba el asistente. Entonces, no creo que haya sido deliberada tampoco, o de mala intención. La apreciación de él fue así, y aunque la difiero, pues ellos tienen fe pública, no podemos decir nada. Buenas noches, Justin. Vamos, Edgar, vamos a dejarlo por ahí. Gracias, Edgitar. Aquí está Jefferson Brenis. Vamos a escuchar al volante herediano Jefferson Brenis en Colombia. Jefferson, ¿cuál es el mensaje que le pueden dar ahorita a la acción herediana? Ya no hay entrada, ya todo el... ¿Cómo es ese partido? ¿Cómo crees que puede marcar el compromiso justo lo que está diciendo el golpe para él? No, no, creo que el apoyo va a ser súper importante, como digo. Los primeros minutos nos vamos a ir encima a desaflir. O sea, no queda, no hay más allá. Creo que ya el invicto, ya todo eso, ya lo hicimos a un lado. O sea, ya ahorita lo más importante es el campeonato. Y creo que ha sido a serio. Ocupamos el apoyo de nuestra gente, de nuestra casa, que ya obviamente están agotadas las entradas. ¿Cómo sentirse ese 2 a 0? Es decir, ¿es remontable esa serie, Jefferson? Sí, sí, creo que, bueno, el 2 a 0 es engañoso, como te digo. Por ahí, la verdad es que tenemos esta semana para seguir trabajando los errores. Y bueno, llegar el sábado a lo fino y que sea una buena noche. Sí, Jefferson, vamos a ver, ¿por qué no repitieron el buen partido que hicieron la vez pasada? Incluso hasta ofensivamente, eso era un mando limitado. Bueno, oye, como le digo, creo que tuvimos una mala noche. O sea, hay días, esos días de que no nos sale nada. Creo que en el Coyella durante todo el torneo no se ha habido la luz. O sea, no nos, la bola no entraba. Tampoco, o sea, creo que no estamos teniendo esa suerte, ¿verdad? Pero bueno, esperemos de que el sábado sea una gran noche y podemos llarnos el título. Bueno, ahí se lo llevan ya, Jefferson, Brenes. Vamos a corrernos por este sector porque creo que, vamos a ver si falta por aquí algún jugador del Zapriza que estaban saliendo por este otro sector. Así que, bueno, aquí el otro, es que acabo de aquí de grabar, mientras hablaba Justin, estaba hablando con Basulto. Vamos a escucharlo aquí por esta misma vía, acabamos de escuchar a Basulto y lo podemos tener aquí a través de Colombia. Así que estas son declaraciones de Juan Miguel Basulto, el central mexicano del Herediano, que daba atención aquí a los medios de comunicación. Basulto. ¿Estamos trabajando? ¿Pensó el alímico? ¿Después de haber perdido el invicto, la primera ya, de venir aquí también a la escuela? No, no, claro, ahí sabemos que nosotros tenemos que ser profesionales, ¿verdad? O sea, nosotros el tema anímico es así, es muy emocional y todo el rollo, pero hoy sabemos que al final de cuentas tenemos que estar preparados, sí, por eso es que somos profesionales, para manejar este tipo de situaciones. ¿Sí me parejan así y para el juego de vuelta? Sí, claro, claro, confiamos, confío en mi equipo y confío en mí, confío en lo que es Heredia, como te digo, o sea, nosotros vamos a dar el máximo para poder revertir la situación. Sabemos que es una situación adversa, pero, y nada está escrito, en el fútbol hay muchas dos teletas. ¿La ves remontable, la serie, Juan Miguel? Claro que sí, como le digo a tus compañeros, yo creo en el equipo, ¿verdad? Y vamos a trabajar, no nada más es de palabra, vamos a trabajar para poder tener esa remontada. ¿A qué tienen que darle énfasis? ¿Qué te parece que es clave la próxima semana? No, no, tenemos que tener esa actitud de querer, de atrevernos, de tomar riesgos al final de cuentas, de también de jugar al fútbol, que yo creo que hoy nos falta un poquito. El tema individual, has tenido buen campeonato. Sí, gracias, gracias, te lo agradezco. ¿Te has sentido satisfecho? Sí, 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 pero igual, como te digo, hay que meter más cosas para que esto se pueda cerrar de la mejor manera. ¿Emocionalmente cómo está el grupo? Bien, 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 como te digo, creo y creemos que se puedan dar cosas buenas. Creo que el diálogo siempre ha mostrado también esas noches mágicas, entonces, como te digo, no nada más es de hablada y la verdad es que tenemos que trabajar, al final, pequeños detalles para poder lograr una noche así. Bueno, ahí lo escuchábamos a Basulto, que como les decía, estaba cerrando por acá y lo estábamos grabando. Así que, bueno, aquí por aquí veo también al señor Yacín Quezara y aquí está Yacín. Bueno, está en la última respuesta Justin, no sé, Edgar, si ahí todavía lo tenemos a Justin o si ya no tenemos esa vía para ver si escuchamos a Justin. Yo siento que el jugador hay que explicarle y hablarle un poquito al oído de qué es lo que le hace falta, qué es lo que necesita, o si estás bien, o si te tengo que sacrificar, o vas para adentro, estás haciendo las cosas y estás enchufado, prepárate. Eso también ayuda muchísimo a que ellos mantengan esa ilusión de jugar y eso lo que hace es elevar el rendimiento deportivo, el colectivo, perdón, el rendimiento colectivo. Y eso es lo que nosotros buscamos y creo que todo entrenador debe de buscar. Hay roles y hay gente que está cumpliendo roles hoy, uno de cambio, otro de titular, y entienden bien ese rol con aspiración de más. El que juega de seguir jugando y el que entra de cambio de mantenerse y seguir como lo hizo Sinclair y que, bueno, nos ha servido bastante. Justin, José Luis Rodríguez de Tribisión Canal 36, contra la Juelense y contra Herediano, precisamente lo que hablaban los colegas, puedo decirse tal vez una intensidad que tiene esa prisa, no sé si eso es lo que ha marcado. Hoy Hernán Medford dice que a Heredia le faltó actitud, creo yo que también es que esa prisa opaca la actitud. Creo que contra la Liga lo mismo, es que esa prisa está opacando a los equipos con intensidad, es eso. Obviamente las armas dentro del terreno de juego y la estrategia y todo lo demás, pero se nota una intensidad al parecer mejor o más fuerte que la que tienen los rivales en este momento. Sí, bueno, un poco de todo, ¿no? Aunque yo sí quiero defender la labor del Herediano y resaltarla, porque no creo que haya sido un problema de actitud. Usted vio los balones divididos, vos viste las jugadas muy responsables, corrieron, metieron, tal vez difieron con Hernán en ese aspecto, ¿verdad? Sí, tal vez le doy un poco más de valor a que por más de que hayan querido y tuvieron esa actitud, ¿verdad? Y yo corregiría. Nosotros estamos con esa intensidad y esa dinámica y sobre todo con esa convicción y compromiso dentro del campo. Y hay otras cuestiones que me voy a guardar para el D en 8, ¿no? Pero sí estamos entrando en una sintonía de intensidad que por lo menos nosotros no habíamos tenido y que sabemos que es una de las armas claves para poder haber hecho este recorrido de no sé cuántos partidos llevamos, como 16, una cosa así, con la valla invicta y con muchísimas estadísticas que están a nuestro favor, ¿verdad? Justin, Fernando Araya para agaradorera.com. Creo que ha sido un buen semestre para el Deportivo Zaprisa, en general como institución. Han tenido un buen campeonato, en semifinales eliminaron a Chirribal, ya lograron alargar a una final y tienen casi que un pie y medio, yo sé que usted no lo va a decir, pero uno percibe que ya tienen casi que un pie y medio en ese título. Además, estrenando centro de entrenamiento, siendo el equipo que más ha recaudado. ¿Cómo está el ambiente en general en la institución? Digamos, con miras a un mundial donde van a tener varios jugadores y otros que están compitiendo por meterse por ahí. ¿Cómo está el ambiente en el camerino? ¿Cómo está el ambiente en la institución? ¿Cómo percibe usted también, como zapricista confeso, estos meses de la institución y también a punto de coronar con un título? Mira, hay varios puntos de vista, ¿verdad? Un club, una institución es camerino, es administración, es gerencia deportiva, es afición. Yo creo que todos tienen el derecho a estar felices hoy de todo lo que se ha trabajado. Pero el camerino tiene que pensar diferente, ¿no? Ahí no hay triunfalismos, aquí no hay ni pie y medio, ni la uña del dedo gordo, nada, solo hay un pie, nada más, que es el 50%. Entonces, y los muchachos tienen una madurez, ya ustedes saben, no es algo nuevo para ellos tampoco. Y creo que el ambiente no nos debe envolver, ya les dije, cero redes sociales, con el perdón de ustedes, cero prensa, cero radio, cero televisión, cero periódicos, cero Facebook, cero Twitter, todo, cero. Bueno, nosotros estamos allá adentro y no podemos dar pie a egos, ni mucho menos, que simplemente uno lo dice porque tiene que serlo así, pero ellos han encontrado una madurez muy importante para manejar este tipo de triunfalismo. Los demás, sí, la afición que se sienta triunfalista, ellos tienen todo el derecho de hacerlo. Bueno, la institución, la junta directiva, saber de que hemos armado en seis meses un equipo muy competitivo y que ya, bueno, con las taquillas es un ingreso importante, que nuestro CES, el centro de entrenamientos, yo creo que hay muchísimos motivos para sentirse hoy felices. Entonces, ellos, ¿no? Nosotros también aprovechamos el calor de la afición, aprovechamos la taquilla, aprovechamos la localía, aprovechamos, vamos a aprovechar el centro de entrenamientos de Zapriza, sí, este, pero, bueno, nos falta coronar el objetivo para lo cual nosotros estamos aquí en el campo y en el camerino, ¿verdad? Gracias. Listo, ahí terminó Justin Campos, Madrid, el director técnico del Zapriza, que daba declaraciones aquí en conferencia de prensa. 7.57, hace escasos par de minutos, otro de los que ha salido aquí a hablar con los medios de comunicación también es Mariano Néstor Torres, aquí lo estábamos grabando, todo este material, nosotros a partir de, pues, de mañana, los diferentes programas de Colombia Deportiva, ya los estaremos repasando, además de Mariano habló también Justin Salas, pero aquí, creo que vamos por esta misma vía, Pupi, vamos a reproducir a Mariano para escuchar, ustedes entenderán, y como para darle contexto a los oyentes de Colombia, los jugadores salen al mismo tiempo que los entrenadores, ¿verdad? Entonces, evidentemente, después los escuchamos ya grabados, aquí vamos a escuchar a Mariano, eso fue hace un par de minutos, Mariano, hablando aquí con los medios de comunicación en la zona mixta, después del partido, Zapriza lo termina ganando, dos goles a cero, y veremos a ver qué pasa en el partido de vuelta de la gran final que se juega el próximo sábado, 5 de noviembre a las 6 de la tarde, próximo sábado a las 6 de la tarde, en el estadio Coyella Fonseca. Así que, por esta vía vamos a escuchar a Mariano, el capitán y volante del Zapriza, dando declaraciones aquí con los medios de comunicación. Fuimos muy contundentes, creo que hicimos un gran partido, merecidamente ganamos, y ahora pensar que la revancha va a ser muy dura. Mariano, ¿cuál es la principal arma de Zapriza? ¿Principal arma? Bueno, creo que con la convicción, con la confianza, con la determinación que salimos a jugar estos partidos, ya no sé, no tengo la cuenta, pero creo que van 15, 16 partidos que venimos a un muy buen nivel, y creo que los tenemos que seguir manteniendo. Faltan 90 minutos, es muy importante para nosotros volver a repetir lo de hoy el sábado que viene. Mariano, ¿cómo seguiste esta final? Vamos a ver las años y medio, Zapriza fue campeón con Mauricio Wright, un torneo pues malo para ustedes, o sea, no fue un torneo bueno, va a ser el título, pero ahora pueden ser campeones en un torneo bastante bueno. ¿Cuánta diferencia hay de este título a este torneo? Bueno, como decís vos, no fue el mejor torneo ese, pero al final, en un calendario que llegan cuatro, y a partir de ahí empieza otro torneo, en ese torneo fuimos los mejores. En este torneo empezamos también de la mejor manera, y la segunda parte fuimos muy buenos, y nada, ahora hay que terminarlo, porque a partir de la semifinal y final empieza otro torneo, y hasta ahora lo hemos hecho muy bien, faltan 90 minutos más. Mariano, cuando hay un ADN ganador, un ADN muy morado, ¿qué les inyecta a Justin en el camerino previo a estos partidos? Entonces, el Zapriza tiene un ADN ganador, ¿no? Justin es un entrenador que conoce muy bien a la institución, que ha ganado mucho, y todos pensamos de la misma forma, por eso este equipo sale muy convencido, el entrenador está convencido de que tiene grandes jugadores, y bueno, los jugadores también están convencidos de que hay un real entrenador que conoce muy bien a la institución. ¿Tú, Mariano, cuánto juega a Justin Campos como de los top técnicos de usted que lo ha dirigido aquí en esta presión? Bueno, un gran entrenador, no estoy para colocar quién es el mejor, o no, la verdad que es un gran entrenador que conoce muy bien a la institución, y eso es una gran ventaja. Mariano, cuando juegan este tipo de recibimientos, ¿qué decir de esto? Ya son tres recibimientos. Ah, la afición es increíble, es único, tres partidos consecutivos llenando el estadio, demostramos que somos la mejor hinchada del país, y estamos muy contentos y agradecidos siempre con nuestra gente. Bueno, ahí estaba Mariano Néstor Torres, el capitán y el volante del Zapriza, dando declaraciones aquí a través de los micrófonos históricos de Cadena Emisoras Colombia. Bueno, como para dar contexto, Herediano se fue ya, Herediano ya no está aquí en el estadio tibaseño, lo basulto, lo de Jefferson Brenes, Jafet Soto, que también pues atendió a los medios de comunicación, y evidentemente lo de Hernán Medford Bryan. El team, yo lo resumiría con caras largas, desilusionados, hay autocrítica, lo decía el mismo Jafet y el mismo Hernán, ellos son conscientes que no jugaron un buen partido hoy, sin embargo, les queda así la esperanza, la ilusión, la fe, de que podrán buscar la remontada el próximo sábado. No será nada sencillo, pero, bueno, Herediano, yo diría que hoy es como un trago amargo, partido en donde no han jugado bien, son conscientes de eso, pero dicen, falta un juego, falta un partido que será el próximo sábado en el Coyella Fonseca. Ahora, lo de Zapriza, del otro lado, quiere decir que en el Zapriza intentan ser ecuánimes, equilibrados y entender de que todavía no han ganado nada, a pesar de que no se puede ocultar de que Zapriza pues dio un paso firme hoy, ganó bien el partido, creo que la mayoría nos quedó la sensación de que incluso podría haber sido un marcador más abultado, pero al final lo que es real y lo que es concreto es que fue 2 a 0. Vamos a ver qué pasa en la vuelta. El otro elemento a tener presente, que aquí algunos oyentes también lo preguntaban, el hecho de que el tema del gol de visita no es criterio de desempate en caso de paridad. Por eso, por ejemplo, para Herediano, digamos, en esta ocasión, aunque no metió gol de visita, digamos, no tiene ese lamento de decir, es que no aprovechó el chance de meter gol de visita. Bueno, en esta serie no cuenta. Ya veremos a ver qué pasa el próximo sábado en el Coyella Fonseca, en donde, por ejemplo, el único resultado que nos llevaría, pues, a la larga, a la prórroga, es que Herediano gane por dos goles de diferencia. Qué sé yo, por poner un ejemplo, si el sábado en el Coyella el partido quedara 4 a 2 a favor del Herediano, el global sería 4 a 4, y aunque Zapriza metiera gol de visita, aquí no vale, habría que ir a la prórroga. Así que si Herediano gana por diferencia de dos goles, el partido del sábado habría tiempos extra, es un elemento a tener presente. Aquí se han quedado los medios de comunicación, se han quedado por este sector, esperando a ver si falta como algún otro protagonista. Pero bueno, Herediano ya se fueron todos, es decir, ya no está aquí. Y del Zapriza, me da la sensación de que ya no va a salir nadie más por acá. Saludo muy cordial a mi buen amigo Marco Vargas, al famoso Maki, el hombre fuerte de Carrusel Morado. Por cierto, Maki, dijo Mariano que demostraron que son la mejor hinchada, y está derretido al capitán del Zapriza con esta salida de los equipos y demás. Saludo a Maki, que es de esos morados que vienen al estadio, y después, ya cuando va para la casa, el hombre es Colombia por los cuatro costados. Y bueno, aquí habló Mariano, habló Justin Salas también, y bueno, el tema evidentemente de Justin Campos Madrid, 8.5, ahí los veo mis queridos amigos, a Leo y a Yacin, que están en el otro sector del estadio, pero están por acá. Y sí, saludos a Geo también, por supuesto, la ya casi esposa, ¿verdad? De Maki, la esposa de Maki, o la ya casi esposa. Saludos a Geo, ahí van en sintonía de Colombia a Colombia. Les decía, se quedó la prensa, aquí en la avenida Ricardo Zapriza, están todos los medios de comunicación, pero en realidad, aquí estamos todos los colegas, pero creo que ya no va a salir nadie, aquí ya se acabó el tema de dar declaraciones, fue muy rápido, además de que hay que entender de que queda como esa sensación de que todavía no se ha definido nada. Herediano, lo que quiere es poner un poquito ya de barbas en remojo, y me imagino que a partir de mañana, trabajar fuerte para pensar en esa remontada y en el caso concreto, eso, pura vida, y en el caso concreto de Zapriza, intentan ser ecuánimes, equilibrados, y creer de que todavía, pues la serie está abierta y vamos a ver qué pasa el próximo sábado. Noticias en los equipos, también, mientras aquí podemos dar algunos minutos a ver si saliera algún protagonista, porque vi que Diego Picado, que es el hombre que está hoy encargado de la comunicación aquí del Zapriza, Diego se fue a ver si encuentra a alguien más, si todavía hay algún jugador por este sector del Zapriza, pero creo que ya se retiraron todos, me parece. Les decía, noticias de los equipos, John Jairo Ruiz no jugó hoy por una lesión, por un golpe en una de sus rodillas, pero el futbolista está evolucionando bien, esta semana le harán pruebas, y ahora nos decía John Jairo, que él cree que si las cosas salen bien, podría estar el sábado, en el Coyella Fonseca, jugando ese partido. Así que para los heredianos en Sintonía de Colombia, da la sensación de que quizás puedan recuperar a John Jairo Ruiz, igual le daremos seguimiento, por supuesto, durante la semana. Y en el caso del Zapriza, ahí sí les tengo, digamos, respuesta concreta a los morados en Sintonía de Colombia, porque lo hablé con don José Araya, el preparador físico del Zapriza, en el previo del compromiso, y me confirmó que Cristian Bolaños va a entrar en convocatoria el próximo sábado. Es decir, Bolaños estará probablemente de titular, no, pero a Bolaños sí le alcanzará para llegar, por lo menos al último partido del campeonato, como una opción en el banquillo, como posible cambio Sky. Así que Zapriza va a recuperar a Bolaños para el último juego, y ya es el último jugador. Ahorita Zapriza lo que tiene, diríamos, con tema de lesión, es nada más a Cristian, que en realidad la lesión ya la superó, hace un par de semanas, pero le hace falta el famoso alta física, la alta competitiva, la alta de juego, pero si todo sale bien, entonces la noticia es que la próxima semana ya estará de regreso Cristian Bolaños. Y lo herediano, que recupera entonces a John Jairo Ruiz, igual vamos a ver, porque hay jugadores que salen golpeados, por ejemplo, Luis Javier Paradela, uno de los jugadores del Zapriza, que lo vi ahí, un poquito golpeado después del partido, una entrada muy fuerte de Ariel Soto, y algunos heredianos, por ejemplo, Anthony Contreras, lo vi salir también como renqueando. Siempre son jugadores que después de esos partidos, mucho choque, mucho físico, y entonces habrá que ver qué pasa y cuál es la evolución de cada uno de ellos. Bueno, aquí creo que ya ahora sí, los medios de comunicación ya se empiezan a retirar. Bueno, tenemos listo la Junta de Protección Social, a don Hernán Alvarado, así que, además, vamos a ir con don Hernán y venimos ya para tener el cierre de la transmisión aquí en la cueva, así esperamos, a ver si queda por aquí algún protagonista, o si no tenemos el desenlace, ya el cierre de la transmisión aquí, desde el Ricardo Zapriza Aymar. 8 con 9, don Hernán Alvarado, la suerte, don Hernán, a ver quién paga la cena de domingo. Buenas noches, don Hernán, aquí en Colombia. Gracias, gracias, Anthony, gracias, efectivamente, oyentes de Colombia. Aquí estamos esta noche, el domingo 30 de octubre del año 2022. Sorteos de la lotería, los tiempos, tiempos reventados, tres monazos y dos sorteos del premio acumulado, que para esta noche está en 300 millones de colones. Pero vamos con la lotería. Despacito y con buena letra, el primer premio a la serie, 307, 307 la serie, con el número 292929, que le paga 150 millones de colones al entero. El segundo premio a la serie, 456456, con el número 5454, que le paga 22 millones de colones. Y el tercer premio a la serie, 073073, la serie con el número 5050, que le paga 10 millones de colones. Así que la lotería esta noche, 29 el primero, 54 el segundo, y 50 el tercero. En el sorteo de tiempos de la junta, el número ganador es 29, que le paga 70 veces su inversión. El número reversible, 92, le paga 35 veces. Les recuerdo que hoy a mediodía, el número 14 fue el número ganador en los tiempos. En el sorteo de tiempos reventados, bolita blanca, lo que significa que no hay premio adicional. Y los tres monazos, seis el primero, uno el segundo, dos el tercero. Les repito los tres monazos, seis el primero, uno el segundo, y dos el tercero. Esta noche depositaron dos bolitas, del premio acumulado dentro de la esfera. El primer sorteo, salió bolita con premio adicional de tres millones de colones, la serie 830, con el número 6262, le va a pagar esos tres millones de colones. Volvimos a jugar el acumulado, y volvió a salir otra bolita, con tres millones de colones, la serie 475, con el número 70, le va a pagar esos tres millones de colones. No salió el premio acumulado, se aumenta en 20 millones de colones para el próximo martes, que estará en 320 millones de colones. Deja que la suerte te meta un gol, con el sorteo extraordinario del gordo navideño, este domingo 18 de diciembre, con un premio mayor, de 6.400 millones de colones, en cuatro emisiones. Valor del entero, 80.000 colones. Valor de la fracción, 2.000 colones. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. Gracias, oyentes de Colombia, sigan aquí, sigan aquí, y aquí está Anthony, venga por Colombia. Y con un país en sintonía. Gracias, don Hernán, don Hernán Alvarado, muchas gracias por toda la información, desde la Junta de Protección Social. Bueno, 8.12, nosotros llegando ya al, pues al cierre de la transmisión, señor Daniel Calvo, más bien, Pupi, por ahí puedes activarme el micrófono, que sigue, por cierto, ahora, Pupi, en la programación de Colubia, que, con qué continuamos, señor Daniel Calvo. Vamos a ver si lo tenemos por ahí a Pupi. Aquí estamos. Ahora sí. ¿Qué tal? Saludos, Anthony. ¿Cómo me le va? Bien, aquí estamos a la orden. 8.30 minutos, estarán de inicio lo mejor del deporte, programa de don Jaime, de don Manfred de Peña, así que la invitación cordial, 8.30, lo mejor del deporte. Ah, bueno. Daniel, ¿qué te pareció? Porque yo sé que vos estás, pues obviamente en controles, pero estabas también atento, por supuesto, a toda la transmisión de Colombia. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué tal esta gran final? Aquí te digo que en el estadio lo que quedó es, pues, la sensación de que Herediano dice, bueno, falta la vuelta, vamos a ver qué pasa, creen en la remontada, y Zapriza ahí intentando como ser equilibrados, y diciendo, bueno, falta un partido, ¿cómo lo palpitas? El saludo de nuevo para usted, Anthony, todos los compañeros y los amigos oyentes, a lo largo y ancho del país, yo creo que el Zapriza salió a hacer lo que tenía que hacer, como primer partido en casa, sacar ventaja, uno, dos goles, lo que pudiera ser, tuvo varias oportunidades, logró concretar dos, el Herediano se vio muy diferente, a lo que nos tiene acostumbrado, pero es una final, se juegan diferente, lo decía el director técnico del Herediano, se juegan diferente, y bueno, el Zapriza logró sacar esta ventaja, faltaría ahora los segundos 90 minutos, que como lo dijo también Justin, en este primer tiempo, de cierta manera, saca la ventaja el Zapriza, ¿quién no dice que el Herediano pueda hacer lo mismo? Igual, marcar dos goles o más, o aprovechar las diferentes oportunidades que tenga esto en el partido de vuelta, así que me parece que está abierto para ambos equipos, claro, el Zapriza tiene esa ventaja, ese colchón que llaman popularmente, dos goles y jugar con eso a su favor, pero ahora esperar el partido de vuelta, y creo que algo que también ustedes tocaban, y los compañeros en la transmisión, al Herediano le han hecho algunas malas jugadas, hablo a nivel de jugadores lesionados, en su momento, Galo, esta situación del posible dopaje, por ahí también, John Jairo Ruiz, uno que otro jugador, que a última hora, de último momento, ha tenido que ver cómo hace, para relevar estos jugadores, y que son jugadores, que lo han venido haciendo, de manera constante, de manera prácticamente, de que titulares, a lo largo del campeonato, y en el caso del Zapriza, vuelvo y repito, jugar con esta posibilidad, de este colchón de dos goles, o en su momento, el Zapriza en el partido pasado de vuelta, parte de la táctica, o la estrategia, era sacar a Waston, desde el primer minuto, porque necesitaban hacer un gol, ahora es diferente, pero es lo bonito del fútbol, el ajedrez, todo lo que se juega, estrategia y demás, en el fútbol, Anthony. Sí, sí, buen análisis Daniel, y esperaremos el sábado, a ver qué pasa, que después, antes de irnos 8 con 15, ahora mientras hablaba, Justin, también estábamos grabando aquí, aquí la ley, al directivo del Herediano, de Herediano hablar un poco, como jugadores, les contaba lo de Jefferson, y lo de, y lo de Basulto, pero bueno, habló Jafet, y aquí la ley también se acercó, hablar con los medios de comunicación, así que, igual por esta misma vía, aquí también Daniel, vamos a, escuchar qué dijo don Aquila Lee, en el cierre del compromiso, porque, creo que hoy hablaron más, como más bien los dirigentes, que propiamente los jugadores, por lo menos hablo del Herediano, después del partido, así que, 8 con 15, aquí seguimos, en la avenida Ricardo Zapriza y Má, y vamos a escuchar, qué dice aquí la ley, el directivo de Fuerza Herediana, el marcador más engañoso, siempre sabemos que es el 2 a 0, nosotros tenemos equipo, para revertir esas cosas, entonces vamos a ir, y hacer todo lo posible, en nuestra cancha, don Aquila, como dirigentes, valoran la posibilidad, de reunirse con Medford, como para hacer un análisis, más exhaustivo, de lo que pasó el sábado anterior, y ahora, no, no, en ese momento estamos, para qué vamos a analizar algo, que todavía no está terminado, porque todavía falta un partido, y nosotros, sentimos que, que, lo vamos a, vamos a hacer todo lo posible, para revertir, porque uno de los, marcadores más engañosos, como siempre se dice, es el 2 a 0, don Aquila, sin embargo, la situación mental, ya pesa, se pierde la primera fase, hoy se pierde en el Zapriza, ¿cómo van a manejar esto? Es que, yo no sé por qué, la gente siempre habla, de la situación mental, nosotros hemos estado, en peores situaciones, con adversidades, mucho más grandes, que estas, y hemos logrado, de salir adelante, entonces, yo creo que ese equipo, tiene suficiente capacidad, mental y emocional, para poder sacar eso adelante. Don Aquila, hay molestias, en cuanto al arbitraje, de hoy. Es que yo creo que, en la primera instancia, lo que le pasó, con, con Antti Contreras, para mí, era un penal, pero hey, por otra parte, yo vi unas situaciones, donde empujó, para que él pitara, a casa, como que favoreció, más a la casa, pero, son cosas de, el arbitraje, no tuvo nada. Ustedes están de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo, nosotros nos vemos, todo tranquilo, no hay ningún problema, con eso. bueno, aquí, no será la primera vez, que toque, enfrentar la adversidad, en una final, había sido lo mismo, cuando nosotros, habíamos perdido, con el Cartagena, 3-1, en esa prisa, y en a la huele, después del gran torneo, ¿qué se hizo? Yo creo que, depende, como usted quiera, en realidad, el promedio, más joven, que tiene, en el fútbol nacional, es nuestro, entonces, yo creo que, no es un fracaso, para nada, nosotros, debemos estar en finales, es como decir, que el herediano, casi, literalmente, está en finales, es un fracaso, arbitral, hoy, fue una situación, que nosotros, estábamos en el juego nuestro, y no jugamos, ¿no? ¿Es un fracaso, el herediano, para soportar estas cosas? No, por supuesto, que hay jugadores, por ejemplo, en el caso de John Jairo, que, que, están lesionados, Jendrik, hasta Balín, entonces, todos esos jugadores. Bueno, ahí estaba don Aquil Ali, aquí a través de los micrófonos, de Colombia, ahora que, don Aquil decía, también, que si él lograra estar, a 50%, él juega el sábado, en el Coyella, así dijo Keiner Brown, tiene muchas ganas, de jugar el partido, no sé cuál es la sensación, que tienen los oyentes, de Colombia, pero para mí, el problema de herediano, no es la saga, si usted ve el partido, que se hace Basulto, y Ariel Soto, por la derecha fue Keicher, lateral por la izquierda, fue Guaylon, pero bueno, también, son finos, aunque se cayó, pues el tema, es incapacidad, de meter gol, es que incluso, en estos tres partidos, solamente ha podido meter un gol, herediano, le ha cogido la fase defensiva, Zapriza defiende muy bien, es una especie de muralla, y ahí es donde vendrá ahora, esa saga que tiene Zapriza, que ha recibido muy poco, y resulta, que herediano necesita hacer, menos dos, ocho con veintidós, antes de cerrar, queremos invitarlos, porque se nos viene una semana, muy apasionada, el campeonato, el próximo sábado, con la gran final, pero también, ya tenemos cada vez más cerca, todo lo que es la justa planetaria, hablo propiamente, pues la, una serie, de reportajes, de programas especiales, porque Colombia, es la U14 mundiales, de Colombia, no se los brinca cualquiera, y no los tiene cualquiera, son historias, extraordinarias, impecables, con detalles, eso, y diferentes compañeros de Colombia, y queremos invitarlos, esta serie, de trabajos especiales, 4, 30, 4 y 55, a partir de este martes, vienen una serie, de trabajos especiales, arrancando, pues con el primer mundial, que fue ya propiamente, cobertura en 12,